Hmm, 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 hmm Hmm, hmm, hmm ¿Estoy ya? A los presidentes Creo que ya estoy ahí, ¿no? Oye, ¿por qué no me sale la misión esta de fragmentos oscuros, tío? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la peñita? Vale, me gustaría darme prisa, tío La misión de fragmentos oscuros, ¿por qué no me sale? Si la vi el otro día, tío ¿Es porque es de menos level o algo así? Fragmentos oscuros, nivel 39 Ah, claro, es por eso Hostia, la tendré ya en gris, de hecho Es que ahora que me fijo todas las misiones me van a salir en verde Es que Maraudón se me queda ya pequeño, ¿o qué? No me he dado cuenta de eso Es que he subido de nivel muy rápido, pero yo creo que no Que Maraudón es de ahora, ¿no? Ya veis que empiezo directo, ¿eh? No, es nivel 44, tal Porque las misiones son de tan bajo nivel, tío Acabo de salvar a tarde ¿Qué pasa, gente? Vale, vale Es que me ha caído ante el buffo este y no lo quiero perder Me dura dos horas, por eso quiero ir rápido, tío Le estoy diciendo a Juha, Clover no está hasta tarde, pero A ver si con Juha y con Panda Y con dos más, que se apunten Vamos a Maraudón Y al templo yo creo que también podemos ir prontito Voy a pillar las misiones, tío La de fragmentos oscuros No entiendo O sea, me va... A ver, un momento Voy a mirarla Fragmentos oscuros Pero es que si ya la tengo en gris, en verdad No Hasta el 52 sigue estando en verde Venga, apuntoso Vamos a pillarla Tengo que ir aquí Tengo que ir a Teramor Y desde ahí iré andando, supongo Y creo que ya tendría todas las misiones con esto Estaba en el juego hace... Ah, Panda, vale Coño, que decías tú Vale Eh, sí, Panda está por aquí Creo que Panda está por aquí A ver Sí, Panda está Panda está jugando, eh Me saca un nivel la tía Eh... Vale Vale, vale, vale Bueno, estamos empezando a ponernos fuertecitos, eh Ya empezamos a meter... Toñitas Voy a pillar la misión esta Y luego supongo que voy a ir andando Porque es que no me queda otra Creo Voy a tener que ir andando hasta... Mira, aquí está Maraudón Tengo que venir aquí ¿Cuál es la mejor manera? Por si Raspolón, supongo, ¿no? Ah, aquí también hay un campamento de alianza No lo sabía Ahem Yepa Ya se porra aquí Vamos a ir por aquí Vale Pues venga, vamos a ir tirándole, tío Me jode porque voy a ir gastando bastante de este, ¿no? Pero bueno Eh, Juha me ha dicho que le faltaban unas cosillas Unas movidas de enano, no sé qué Eh... Pero espero que no nos atrasemos demasiado, la verdad Y además Si me muevo mucho por ahí Me pueden matar y se me va la mierda el bufo, tío Yo creo que la misión esta estaba aquí No me sale Ah, bueno, podría poner en el quest Y que la pudiese ver Pero vaya A ver, no estaba por aquí Es que Se supone que puede salir o aquí O en... Que se va moviendo, ¿no? El tío ese Recuerdo que era o aquí O en la otra torre De más adelante Pero no la pillé ya, tío La pillé y la soltaría o algo así, ¿no? A ver, subir un momento por si acaso Anda, yo me esperaba Y que te invocaran ¿Por qué? ¿Para no perder el bufo, te refieres? Pero que me invocara ¿Quién? Es que Juha dice que... Juha no lo he visto con muchas ganas de pillar misiones, ¿eh? Dice que él tampoco tiene vuelo ni nada Eh... Y luego allí hay alguna misión que hay que pillarla manualmente, ¿sabes? Y no le voy a decir a la gente que vaya aquí también A marjar, a pillar la quest y todo el rollo, ¿no? Es que hay un poco de movida y... Y tampoco es plan de decir a la gente que vaya yo a pillar, ¿no? Ahora mismo estamos con 32.68 de crítico, tío 32.68 Eh... Yo creo que es ahí, en esta torre, ¿no? Muchas gracias Eres Javi Por eso cinco mesazos, tío Por supuesto, David Tú de qué coño vas, David, tío Eso no es convivir, ¿eh? Tú tienes que aprender a convivir, David ¿Esto qué coño es, tío? Con compañeros de piso, tío A ver si nos portamos, ¿eh? ¿Dónde, José Mari? Eh... Es aquí, ¿no? ¿Qué tal tu tarde? Muy bien, tío Bueno, la tarde para mí acaba de empezar La verdad Me gustaría adelantar un poquito los horarios de comer y tal Pero hoy hemos comido también a las tres y pico, tío Mira, aquí hay alguien A ver si se pilla aquí la misión Fragmentos oscuros Es que no sé si se podía pillar por muchos sitios Mira, aquí hay otro capitán Ahí hay un pícaro, ¿no? Capitán Daria ¿Se los han follado a todos o qué? ¿Qué hay? ¿Qué están matando a los de estos? No me jodas ¿Han matado al de la misión? Es que no sé si es aquí, tío Es que no sé realmente dónde se coge ¿Dónde coño se coge esa misión, tío? Fragmentos oscuros Archimago Terbosh Mira, dice que... Ah, que también puede estar en... En Teramore Hostia puta ¿Se supone que puede estar en los tres sitios? ¿O es que está en los tres sitios? ¿O cómo coño va esto, tío? Que no sé si me entero, tío Mira, los dos sitios no los he encontrado Aquí, aquí, ¿no? Pues a lo mejor está en la isla, ¿no? Claro, soy gilipollas Pero si ese es el que te enseña Lo de los portales y todo el rollo, ¿no? Creo Joder, la puerta que estoy dando, tú Tengo más 100 de daño Está bien, eh De spell power 100, tío Con fuego Estamos bien, ya vamos O sea, ahora... Esto se ha bugueado No sé por qué no salen los colores y tal Ah, porque eso era del stats, este Y me lo he quitado el addon, a lo mejor Pero voy guay Ya tengo muchos azules Tengo esto, esto, esto El jubón que ya me lo he comprado O sea, voy realmente full twink, eh Mira, mira, mira Lo tengo todo, tú Esto es buenísimo Es de nivel 34 y es verde Pero es muy bueno 14 de intelecto y 5 puntos de golpe crítico Me viene súper bien Y esto también es buenísimo 11 de intelecto Y el spell power 8 O sea, voy ahora mismo como quiero ir No necesito más cosas, tío Por cierto He visto Un avalorio Que yo no sé Me imagino que será nuevo en el K O algo así Pero no sé si he entendido bien Como eso exista Es increíble Hay un avalorio que hacen los ingenieros Que no se ligan Que no se liga Y que no necesita tener ingeniería De nivel 49 Que te da Eh... Hit ¿Eso existe? O sea, lo acabo de ver Se llama Linterna de gran potencia ¿Eso es así? Porque me parece tochísimo Te da Casi el cap Solo ese objeto Te da casi el cap De hit O sea A nivel 49 Claro Pero me parece Un locurote, tío Debería estar aquí, ¿no? Mira, si además me sale aquí, coño, ¿no? Archimago Terbos Joder Es un gilipolle, tío Horace Alder Horace, ¿eh? ¿Qué Horace? Aquí está, tío Gobernadora Lady Esta es muy importante, ¿no? Jaina Valiente Lady Jaina es muy importante Me suena muy importante, ¿no? Vale, tengo la de los trozos oscuros Ok, pues ahora simplemente hay que ir A ver, no tengo ningún vuelo cerca ni nada, ¿no? Este no lo tengo No, tengo que ir a patas A ver, es un pateo, ¿eh? La verdad Supongo que, de hecho O desde Feralas Que va, que va, que va Desde Feralas tendría que entrar aquí Que tampoco lo tengo No, yo creo que lo mejor es irme aquí E ir recto Ahí está Sí, eso es lo que voy a hacer Pues voy a pillar el toce del vuelo La del Hearthstone Ni idea, tío Aquí Venga, vamos a ir desde aquí Espejota principal, ¿verdad? No sé de qué habla Pero si te hace ver ir Hacelo Si tuvieras que eliminar Uno de los dos juegos para siempre ¿Cuál sería? Wow o lol Lol Es la guardiana de la alianza Pero la guardiana ¿Qué sería? Al final volverás al crofio Te apuntarás a Tenis, gimnasio Como dijiste En plan Mi intención está en el gimnasio Es lo que más me gustaría Pero tengo que encontrar Lo del tenis, tío Si me cuesta mucho No me convence lo que veo Me vuelvo al crofio Pero espero encontrar un sitio guay Y que no sea carísimo No me voy a gastar más de 100 euros Alme en jugar al tenis, tío Grande Joaco Muchas gracias por los invitados, tío Igualmente, tío Va a ser buena tarde, grande Serie que recomienden Lost A chupar la lord Oye, me voy a ponernos la gafita, tío Es verdad que nunca me las pongo Lo que tiene encima de la barra de habilidad Es un guá Guá que es, tío Es porque como se me había bugueado El otro addon que tengo de las estadísticas Se me había bugueado Y me estaba diciendo que mi crítico era Mi poder de hechizo De fuego Yo que sé, una cosa torrada Decía que tenía ya 50% de crítico Y era mentira Entonces me he pillado este Que aquí sí sale bien, ¿veis? Ahí sí sale 32-68 ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ese addon Lo acabo de instalar Me he quitado el otro Se llama Sin Stats Este es Ah, Wicoura No, no, perdón No, no, no Es un Wicoura Grande Nacho Acaclitoris Muchas gracias por los 15 mesazos, tío Cerveza como Mínico Mínico, eh Mínimo besito Grande, te quiero mucho Grande Nacho Te debo todos los besos que tú quieras, tío Vale Venga, vamos andando Pateito, pero bueno Es lo que es ¿Hay algo de Maraudón que nos interese? Creo que sí Que había cositas, eh O sea, yo lo hago por la Por la La experiencia y tal Las misiones Fabricado Vale, esto Uldamán, no, coño Maraudón A ver, además Es que hay un montón de misiones Esto es un poco como Como Uldamán Hay un montón de misiones Que hace aquí, tío Tenemos que venir primero aquí Perdón ¿Puedo Poder saltar directamente? Ah, no, no Pero si además está pegando O sea, está Mulgore por medio Yo creo que desde Mulgore Sí que se puede saltar, ¿verdad? Desde alguna montaña o algo Pero bueno, no me lo voy a jugar Y voy a venir directamente aquí No voy a pillar ni este vuelo Porque no lo quiero para nada Creo No No voy a pillarlo O sea, voy directamente Este vuelo sí estaría guay tenerlo No hay algún Creo que Y yo, hermano Soy gilipollas No había algún Teletransporte O algo de la alianza ¿No había un teletransporte Que te llevaba aquí? ¿O eso era solo para los Elfo de la noche? ¿O para los druidas? Creo que para los druidas, ¿no? Hay un teletransporte Que te llevaba Jefres, ¿no? Aquí Creo, ¿no? Un teletransporte ¿Vale? ¿A qué nivel podías comprar El equipo este de subir de nivel, tío? Para ponerle a un alter ¿Eso cómo iba, tío? ¿Se compraba por oro, no? ¿Cuándo podías comprar ese equipo? ¿En Raganort a lo mejor o qué? ¿Puedes darle a la C para ver? Sí Ah, pero no lo veis, creo, de hecho, ¿no? Si lo pongo así, sí lo veis ¿Jugarás PvP? ¿Arenas y de esto no? Bueno, no lo sé O sea, arena Arena no me importaría, la verdad Y BG y eso no, pero... ¿Te he pensado de una en un rato? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, tío? Maraudón 80 y con marcas de mamorra banda Ah, con marcas de mamorra y banda O PvP pero era peor Vale, vale, vale Ok, ok ¿Qué hace ese equipo de leveo? Te aumenta la experiencia que obtienes de monstruos y... Creo que de los dos, ¿no? De monstruos y... Y... Misiones, ¿no? O no sé si solo de monstruos, no me acuerdo Para level 30 ¿No empieza desde level 1? Este en general Te lo juro que cuando no se escucha la montura Soy feliz, tío Soy muy feliz, tío Eso no se puede desactivar Que va, ¿no? Sonido de montura solo, no puedo, ¿no? Al principio estaba en Dalarán Con WTLK Meter en sistema de reliquias para los altos Eso, reliquias, se llamaba Ahí está ¿Me podré tir... No creo, ¿no? Que pueda atravesar estas montañas ¿No? ¿Alguien sabe si estas montañas Por algún lado se pueden atravesar? ¡Qué pesado! Te llamabas Andréi, ¿era? Es... Ah, Andréi He puesto Andréi, ¿no? He puesto Andréi ¿Y ha salido Andréa? ¿Andréia? Por la cara Ah, se completa en el nombre Que más cercano sea En el nombre más parecido, ¿qué? Estás en el 28 ya, tú Salen todos los nombres Que lleven eso Ah Hostia Sabía, tú O sea, si pongo Calo Oh, ¿verdad? Calones, calor Hostia No tenía ni puta idea, tú Qué fuerte Nah, esto es impenetrable, ¿no? Son muy altas las montañas estas No hay forma de subir por ahí Voy a tener que dar todo el pateo Toda la vuelta ¿Eh? Ah, pero esto es lo de las arañas Te pasó un link de Reddy Que sale como desactivarlo Pero es un poco goñazo ¿En serio? El solo desactivar las monturas Pero que necesitas Software externo, ¿no? ¿Sora? ¿Sora LOL? Si necesitas software externo No, ahora mismo no tengo mucha ganas Pero me imagino que desde el juego no es Es cambiar el archivo de sonido de la montura Por uno sin sonido Claro, ya Eso lo tengo que hacer fuera de cámara y tal Esto es donde los Es hipertrol intentar entrar aquí, ¿no? ¿De qué nivel son? 40 ¿Creéis que me puedo librar sin que me maten? Raro sería, ¿no? Es que además a lo mejor Algunos de estos ya son 60 O algo de eso, ¿no? Estoy jugando que flipas, ¿sabes? Por tal de no dar toda la vuelta, tú Como me ve alguno de estos, tío Me parece que me ahorro bastante, tú ¿Cuántos jugadores hay en un server? Pues no tengo ni idea de cuántos estarán jugando, tío No sé cuánto será el cap del servidor O sea, jugando hay muchísimas decenas de miles de personas No sé cuántas 100.000 200.000 No sé cuántos habrá Lo bueno no vea, tío Lo bueno de Solace es que el campamento de la alianza está todo cerca Es que el de la horda es una mierda increíble Está en toda la puta esquina No está cerca de nada Es una mierda Bueno, está cerca de Maragodón Pero vaya No me gusta nada, tío Ese campamento Ese nivel que llevas, ¿qué? 46 Está bien, ¿no? O sea, no voy para nada rápido Yo, de verdad La pecha de gente Ya hay muchísima gente raideando Hay un montón de gente que es nivel 70 y tal Gente que está haciendo Karzan Que se llena Solo falta el healer, tal No sé qué Me estoy quedando loco, tío Pecha, pecha de gente Que ya está a nivel 70 60 No sé cuántos hay Bueno, de hecho puedes poner aquí 70 y te salen Mira, mira, mira Tú fíjate Ya ni siquiera los de AOE ni nada, ¿eh? Guerreros, ¿eh? Guerreros, pícaros, sacerdotes En plan Pecha de peña, tú Tú fíjate El Choca, por ejemplo Que juega Que todo el día No hace otra cosa Vamos, yo igual Lo que pasa es que Él tiene más experiencia en el juego Y eso también Y está en el 59 O sea, yo de verdad Que la gente que está al 70 Es que no No entiendo muy bien La verdad Yo no sé exactamente Cómo hacen Me imagino que con estrategias Con compañeros AOE Lo que sea Pero vaya Es de loco, sí Y que jugarán 18 horas al día, supongo Pero es que aún así Aún jugando 18 horas Ni nada Pues para mear más morra Es verdad Depean con rutas Súper óptimas Y en grupo Eso ayuda Por aquí no es Que es por el lado Que no tengo ni puta idea Como nunca Vengo a este sitio ¿Por dónde coño Se entra aquí, tío? ¿Por el ladillo esto? Ah, por ahí He vendido hoy Un glifo A 8 oros y pico, tío Uno menor Claro, los glifos más De estos son los glifos Importantes menores Yo he tenido suerte Con un par de glifos, tío El de caminar ¿Ves? Que lo he vendido Que lo he vendido Casi a 9 oros Este he tenido suerte El de caída lenta Aunque el de caída lenta Yo creo que ya lo tiene mucha gente Y por eso ya no vale tanto Pero no veo Hay algunos que están De puta madre Pero los sublimes No se venden por nada Supongo que porque hay mucho Transcriptor Inscriptor, perdón Vale, mira Por cierto Vamos a empezar a coger esto Lo de la lengua esta Corrupción de la tierra Vamos a pillar el El rollo este Voy a poner ¿Dónde tenía esto? En Tanari, ¿no? Sí Voy a poner la piedra aquí Porque ya a Tanari No voy a ir, creo Ay, de lujo, tío Nubia, tiene que ser Bueno, de Teramor Vale, está bien Pues como tengo hoy el portal O sea, el teletransporte Eh... Vale Vamos a coger esto Ah, esto que está aquí dentro Vale Vale Vamos a coger esta Y vamos a coger esta Y luego están Las otras están ya dentro Y tal No sé ya si hay que coger alguna más Creo que no, eh Ahora lo miro bien Pero yo creo que con esto Ya lo tendría todo Es que los menores dan cosas más especificas Que pueden llegar a ser muy útiles Los sublimes son las mejores habilidades que ya tienes Claro, claro Hombre, los sublimes son más importantes Lo que pasa que Yo supongo que simplemente porque lo tiene todo el mundo, ¿no? Por... No sé Es más fácil pillar los sublimes Que cualquier inscriptor que tenga la habilidad Te lo puede hacer Hay muchas más ofertas Que de grifos menores Que hay menos ofertas Ay, no me he puesto la piedra Es que creo que me la quiero poner, ¿no? Bueno, ahí tengo unas cuantas misiones también Es que no lo sé, la verdad Pero para... Aunque sea para devolver después Bueno, me voy a Teramor y pillo el vuelo Bueno, pues sí Me voy a Teramor y pillo el vuelo ¿Pasa, Andrius? Yo acabo de enchufar cola y he cerrado la pestaña Eh... No, no, yo ya sabéis O sea, es que yo puedo jugar esto porque empiezo por las mañanas Si no, sería imposible O sea, no lo jugaría simplemente, tío No puedes meter cola ya, es lo que digo A las 4 o 5 de la tarde no puedes meter cola Creo que hoy a las 12 Creo que estamos diciendo a la gente Que ya había mil de cola y eso O sea, mil personas en cola y tal Es imposible, tío Si no jugase por la mañana No podría... Luego jugar por la tarde, tío Mira, la una he metido Y he comido dos horas En fin, tío En fin, en fin, en fin Oye, aquí hay un montón de gron sanguina, tío A ver Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete, ¿no? Las semillas de la vida, ¿no? Sí Seis y siete A ver cuántas son Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y siete Las tengo todas Vale Tú entonces, clove, te tienes que pirar, ¿no? Voy de camino a donde los elfos aprenden a arme Y estoy ready Eh... Mara ¿Habrá un gron sanguina aquí que pilla? No, ya no dirás más server tampoco Más que nada porque la gente a la que se le pase el tema del fresh Se va a su server A partir de la semana que viene quizás ya empieza a haber menos Cada vez menos cola Eh... ¿Tú ves? Míralo ahí Ya no tiene sentido que metan otro, tío Ya no lo tiene Ya es tarde En plan, ¿ya quién va a querer jugar en un server fresh? En un server nuevo fresh Ya es demasiado... Está demasiado cerca la salida de LK, ¿sabes? No da tiempo a tener al personaje del 70 y eso, ¿sabes? Mmm... Vale Hostias Guau Vaya cagadón Yo más tarde no podré Si sale ahora, yes Vale, pues invitar A ver si el Jujín se quiere venir ya Necesitamos healer Espera de salir a meter en vez de un WPB en WPB Meter dos WPB Claro, claro, claro Ahí está Eso sería Mmm... Míralo ahí está ¿Esta se puede... Compartir? No se puede, tío Esta les diré que la pillen porque si no... A ver, ¿cuál es la de los...? Ah, ¿la de las gemas no es esta? Sí, amuleto de la unidad es esta Sí, sí, esta la tienen que pillar ellos Porque además quiero que la hagamos todos Pues si no, no van a querer hacerla Si solo es para mí Eh... 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 Eres 51, eres un poco... ¿Lo quiere hacer de verdad? ¿No eres un poquillo... Ay... Bueno, tampoco tanto, eh Si quiere Lo que pasa es que te va... Tenemos otro druida, tío Es que le va a pillar a Panda el equipo y eso, ¿no? Y leo Voy a necesitar además que haya alguien más aquí, tío Para invocar Eh... A ver Voy a poner otro druida, ¿vale? Y un DPS para Maraudón ¿Qué ha pasado con...? Ah, coño, que le he cambiado esto, tío ¿Por qué he cambiado esto? No lo sabía Eh... Cerrar ventana ¿Y no sale aquí ahora? ¿Tengo que darle a join hermandad o algo? No, no ¿The fuck? Hermandad Cambio de canal, hermandad Sí, ¿no? Oh, es que no lo sé, la verdad ¿Por qué no lo veo ahora, el canal de hermandad? ¿Por qué he cerrado la ventana? Este no es, este no es ¿Qué level es? Ahora, sí, sí Eh... ¿Qué level es? Yo diría... Es que no sé cuáles... Creo que 46 46... 50 o así, ¿no? Diría yo De nivel altillo Eh... ¿Cómo entramos aquí, tío? Eh, muchas gracias, Ned Por los cuatro mesazos Grande Muchas, muchas gracias Me quedo corto Va a faltar peña, tú Os metemos cola, si no, eh Pone 39, 54 Pero vamos Vale Healer Y al ceruleo Yo puedo DPS A ver Lo que pasa es que es otro guerrero Ah, espera Es que se van a pillar el equipo, tío Joder, tío Justo salen druidas Y... Hermano Es que pasa Que todos son druidas y guerreros, tío Además son del mismo nivel y todo Se van a chocar, tío Perdona, amigo guarro Uy, que iba a echar a este hombre, tío Y mago 48 Yo también soy mago, tío Me han wispeado Un druida Un guerrero Y un mago Las tres clases que somos nosotros, tío Qué cojones Qué putada, tío Qué coño Si hay un pecha de clases Y justo wispean las tres que somos nosotros, tío Esto era adentro, ¿no? De las tallas, eh Jimmy Cramer ¿Quién es Jimmy Cramer? Un brujo De puta madre Te sigo creyendo, grande guarro Vale, venga Tenemos un brujo Pues ya está Nos falta un healer Que lo suyo sería un paladín, por ejemplo No hay nadie A ver F guarro A ver un momento Mira, ve esta gente Healer No te quieres venir a Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Maraudón Tengo todas las quests A ver si se viene Gracias, Sergio Muchas gracias, tío Muchas gracias por los cinco mesazos, tío Anstuk ¿Cómo? ¿Ese es un nombre? ¿Ese está cambiando? Ah, eso lo ha dado él para... O sea, quería hacer barra Anstuk, ¿no? Supongo Punto Anstuk ¿Pero qué está haciendo? ¿Ese es un nombre? Aún estoy currando Ah, vale Vale, vale Sin problema Zulfarrack Zulfarrack Uhhh Vale, voy a meter cola otra vez, ¿no? O ahora mismo estoy en cola Ah, sí, sí Mira este Ah, y es druida también, tío Funcione A ver Can you heal Can you heal Mara? Or just DPS Aunque sea retri Puedes healer, ¿eh? No Vale Eh... NP Bueno, a ver Podemos meter druida Y que cada uno Uno tire las cosas de agilidad y todo Eh... Y tal A ver Bosquimana ¿Bosquimana te llamabas o algo así? ¿No eras de aquí? ¿Cómo era, tío? A ver Bosquimana Eh... Está bien altera Tú si vienes Te importa Tirar O sea, te importa Yo Yo no cojo nada Antes te lo ninja, hostia Es verdad, coño Que encima me lo puedes ninjaar en mí Bueno, da igual Venga, vale Pues ya está Vale Eh... Vale A ver Las que no se pueden sharear Es esta De la corrupción Que no sé dónde la he pillado I'm here Ah, coño Verdad Bad bug Oh, vale, vale ¿Cómo que bug? Can't see you What? A ver Vaya de la lanza A ver un momento Le voy a expulsar Y le voy a invitar ¿No? Está aquí Sí, está aquí Sale que está aquí ¿Por qué coño no lo veo? Y Andrea su bola ¿Qué pasa? Eh... Lo pago Muchas gracias, tío Puede ser pre-bienvenido, tío Layer bug Ya te digo, tío The fuck Eh... ¿Y qué hacemos? Además, es verdad que brujo, tío I try reload It's having on... Ah, vale Que raro No tengo a Jujan Discord, tío Le diría de entrar un segundillo Para... Para guiar un poco Porque es un poquillo liosa Está... Este sitio Oye... Oye... First time, vale Le he diga a Logiris sin fallo ¿Cómo? Lo que quiera, lo que quiera Juja Y además de lío, esa es larga, sí Mirar así, ok Vale, I see you, yes Podrán llamar a todos, yes, yes De lujo De lujo Ahora os di ¿Estamos todos aquí? No, faltan dos, ¿no? Faltan Juja y Panda Le he dado ya Le he dado la invocación a Panda Ya hay una invocación pendiente, vale Eh... Leyendas de Maraudón Pero esta, esta se coge dentro, ¿no? Si pone uno soy yo el que la tiene Es decir, los demás nadie la tiene, ¿verdad? Claro La de la, la de la corrupción esta Esparce el líquido Esta no la van a poder pillar Porque, bueno, está lejos Yo diría que no la pillaron Pero las instrucciones sí Las instrucciones sí Vale, Rica está aquí Falta solamente Jujita La de la corrupción está aquí Yo voy a llevar a esta gente A lo de la misión, tío Vale, 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 vale Como le digo Panda, tu no estas escuchándome, ¿no? Por casualidad, ¿no? Panda esta en stream Ah, vale Perdona Te di seguir Ah, vale No me mates, vale Grande Bruno, que vaya bien, tío Yo no me acuerdo de memoria donde esta la gente, ¿eh? Pero bueno El tío esta por aquí, ¿no? Debe estar por aquí, ¿no? Mira, ahí esta Calling, vale Y yo a ti muy alto, espera ¿Qué pasa, chicos? Ah, voy a bajar, es verdad Eh... a ver Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Hola Es que esta entre que es larga y liosa algunas misiones y tal Digo, mejor lo comentamos así un poco Luego yo me mutearé, pero más fácil ¿La habéis pillado esta? Sí Yes Dale, pues venga, nos vamos ya para allá A ver, es que hay otra, pero que está justo donde... En el norte, donde tenemos la... El vuelo Y me imagino que es más coñazo de pillar, ¿no? Esa está lejos Sí, sí, queréis, pasamos y ya está Pero no la puedes... No, porque es que... No, porque te tienen que dar un vial, ¿sabes? Las misiones que te dan cosas Igual que esta Esta es que... La tenéis que pillar porque no podía compartirla Las demás, sí, las comparto ahora allí De hecho, yo creo que este chaval ya las tiene ¿La voy a ir compartiendo ahora? A ver Yo tengo... Esta... Espera, ¿esta la tenéis? ¿Cuál? Sí Ya está, sí, sí, me sale que la tenéis Vale Ah, bueno, no, tú me sale que estabas ocupado ¿Cuál? ¿Quién? Juja Trozos oscuros se llama Sí, esa la tengo A ver, compórtela Es que me ponía que estás ocupado Sí, eso es porque tienes otra misión Que te dice de hablar con el tío que te da la misión No sé si me explico Es lo que me pasaba allí con Zulfarrac Tienes que intentar buscar Juzga una misión En tu... Esto, en lo de las misiones Sí Y abandonarla Abandonarla Que te diga que hables con... Con un tío que está cerca de... ¿Cómo se llama el sitio? Uno Mira, tienes que tener una misión por ahí Que te pida que hables con un tío de Teramor Con el... Que te pida que hablas con el... ¿Cómo se llama ese? El mago, el archimago, no sé qué Archimago Terbosh Ese Terbosh Si tienes una misión que te dice que hables con ese tío Abandonala Vale ¿Y si abandono todo? Si os tomas por culo que es de Tanaris No, de Tanaris no, es de... No, de Marjal De Marjal Revolca Fango No tengo ni una de Marjal Revolca tal Ah, ¿no? Pues no entiendo Igual es esta, la de calidad mejorada No tengo ni idea Se llama Trozos Oscuros La que te falta La que le falta, eh Vale, ya estamos aquí Pero vamos, que a ti te... Casi que te quedará en gris esa misión Porque estás en 52 En el 52 sale en gris En el 52 que lo he mirado antes Ah, en el 52 Vale A ver, compartirlo otra vez A ver No, estás... Ocupado ¿Ah, sí? Ahora sí, dale, dale Estás ocupado Ah, no Estás ocupado, estás ocupado Dale, vamos para abajo Qué raro Abajo hay otra para pillarla, ¿no? Sí, sí Mira, entonces aquí Lo que hay que hacer Hay un tío por aquí Yo no me acuerdo bien Ahora lo miramos Mira, sí Ese de ahí ¿Veis que se llama Profeta Sin Nombre? Ese de ahí Este Uy, sí ¿Qué pasa? Vale, este... Vamos a matarlo Este es el de la misión Este te suelta el amuleto de los espíritus Vale Que Shari abren Lo pillamos todos Vale, pilladlo Vale, ¿y ahora está en moleto? Me caigo Lo habéis pillado, ¿no? Ahí está Vale, y entonces ahora tenemos que encontrar Creo que es la misma Creo que no me estoy equivocando Tenemos que encontrar a cinco fantasmas De... Que son tíos de estos, ¿sabes? En plan, hay cinco... ¿Cómo se llaman estos bichos, tío? Los... Centauros Centauros, ahí está Hay cinco fantasmas centauros Que tenemos que encontrarlos Creo que eran... Tres de ellos estaban aquí Fuera de la dungeon Y dos de ellos están dentro Si no me equivoco No me acuerdo de memoria Es un poquillo coñazo esta misión Pero está... Creo que es de las que te dan mucha experiencia Y merece la pena hacerla Vale Entonces vamos a... ¿Para qué misión en concreto? La que acabamos de pillar Que habéis pillado las instrucciones Las instrucciones del paria se llama ¿Ves que pone el amuleto de unidad? Vale, vale, vale Mira, y además te da un avalorio y tal Que está, está guay Eh... A ver, mira Tirad... Espera, espera Creo que por el naranja tenemos que tirar Voy a decirlo aquí Yo creo que aquí, ¿no? Que no me acuerdo bien, ¿eh? Uno habla en español No serán los dos españoles De casualidad Pero yo creo que simplemente Se ha hecho lo típico de MS esta frase en español, ¿no? El Jimmy este A ver, vení un momento, vení un momento Si, lo estoy diciendo de memoria No me acuerdo bien, ¿eh? Si me estoy equivocando alguno O juzga si te dicen en tu chat No sé, en plan No, no, no No me acuerdo Es que no me acuerdo bien, bien, bien Esto es lo más lioso Luego dentro es fácil Y ya está Esto es aquí para adelante Pero... Me acuerdo que esto... Mira Aquí cuando salen estos dos centauros Creo que es donde están los fantasmas Esto que os digo Mira, ¿ves? Aquí hay... No, este no es Esto no es Pero creo que debería aparecer aquí Es que también Si quieres hecho un... Mira, mira, mira Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, sí Hay que darle, creo, con el... Con el... El amuleto este ¿Ves? El primer can Ya tenemos aquí el primero Mira Decime si os cuenta Sí Sí, sí, sí Nos cuenta todo Tenemos que matarlo Ah, mira, es para que podamos pegarle Claro Lo hace vulnerable ¿Ves? Y este te da la primera gema can O no sé qué Pues así cinco veces Ahí está Ah, mío Coño, que no me deja copillarla Ahora ¿Y esto qué es? Eso lo ha puesto algo Portal Amarau O en el interior Hostia, esto es nuevo No sé Vale, ahora tenemos que ir Es que no me acuerdo Si eran tres fuera O dos fuera No me acuerdo Pero sé que hay algún Algún fantasma más En el lado Naranja, creo Ay, coño Que estoy empanado, tío Vale, seguimos por ahí Vale, tenemos lado morado Y lado naranja Creo que el otro espíritu Está en el morado, ¿no? Pero si es que vamos De venir de ahí ¿De aquí hemos venido? Sí, Andrés ¿Seguro? ¿Hemos venido de aquí? No, no, no Hemos venido del centro Pero por aquí Espérate, o sí No, no Por ahí se va a otro lado Sí, el cadáver está abajo Pero esto es la parte de arriba En plan, tenemos que meternos Por este túnel, ¿no? Hay como otra Sí, sí Salita El brujo se ha perdido De abajo ¿Ah, sí? Esperadme que tengo Las patas cortas ¿El brujo qué hace allí? Porque se ha perdido Yes Aquí hay gusanos de pedra ¿Son los de pedra? Sí Ahí está, vale Estamos bien Es aquí, aquí Donde los gusanos esto De hecho, eh Mira, tenemos que tirarnos por aquí Aquí nos tiramos ahora, ¿vale? Bueno, no hace falta darle a este Saltad aquí Bueno, da igual, sí ¿El tiri? Sí, sí Saltamos aquí Saltamos, vamos Ahí va Pegamos este Mira, aquí está Aquí detrás de nosotros está Por aquí No veo si el Andrés como controla Mira, mira Ahí está, ahí está el segundo Y ahora Ya no me acuerdo de memoria Si había un tercero Fuera de la dungeon O ya los otros tres estaban dentro No me acuerdo, la verdad Estáis dando los dos, ¿no? Sí, in Ok, perfecto Perfecto ¿Qué pasa con las misiones Esas que no puedo pillar? En plan No hay nada que hacer, ¿no? O sea Eh, yo creo que sí que deberías, tío Poder He quitado alguna misión Pero Sigue sin poderse compartir Es una de estas que te dan Muy poquita experiencia Porque simplemente Es que hay muchas misiones En el WoW Que tú la puedes hacer Eh, directamente O Ah, mira Aquí te dan trozos de Ah, los trozos los sacamos de aquí Es verdad Vamos a matar bichos de estos Bueno, no sé si vamos a tener Para todo el mundo Ah, solo la tenemos Anda y yo Yo creo que Me estás diciendo Que en el WoW hay varias misiones Que Sí, perdón Que Que Pues hay muchas misiones Que son tontas en el WoW Porque ¿Qué pasa? Porque no lo puedo coger, tío ¿Lo estás cogiendo tú, Bando? ¿O qué? Es que sí Va lagueadísimo Sí, sí Va lagueado, es verdad Que hay varias misiones Que Que Y yo Que te dicen, por ejemplo Ve a hablar Con no sé quién Y esa misión Si no la haces Igualmente El tío con el que dice que hables Te da también la misión ¿Me entiendes? Es una misión Súper, súper flua Oye No te No te vale para nada Es una misión que te da 200 de experiencia Que tal Y es simplemente como para Suelen estar en las capitales Y tal Y te manda Pues eso En tormenta te dicen Ve a hablar con no sé quién Es más que revolcafango Pero aunque tú no pillas esa misión Tú puedes hablar con esa persona ¿Sabes? Entonces Lo malo de esas misiones Es que si las tienes pilladas Y te intentan compartir La segunda misión La de hablar con la persona No vas a poder No puedes porque no has hecho la primera Ahí está Yo creo que es eso Lo que está pasando Esa misión es la que Es una misión de esas de cadena Sí, sí Ajá Hay un lag ahora mismo que flipas, ¿eh? Sí Sí, pero con esta misión nada más He hecho barrita de reloj Se me ha ido ¿Y ya se está arreglado? Sí Os metéis en llamada justo en la dungeon En la que estoy Capto la indirecta Tú estás aquí Pero a ver si te he dicho que no Si te he preguntado Te has dicho que tú no podías Oye, pero Claro, por eso lo dirá Que nos hemos metido Cuando él no puede Ah, vale Justo en la que Vale, vale, perdón En la que no estoy Había entendido en la que estoy Me creí que estaba aquí Una pregunta Esta tampoco la puedes tener tú Si te la comparto La de trozos oscuros Sí, esa sí Sí, es esa Si las que podáis Ah, vale Es esa la que no me dejaba darte Claro, claro Yo pensaba que era eso Que había un bug Con una misión de compartir Pero que O sea, ya contaba Con no hacer misiones De escaladas esas Pero me dice que las has aceptado ¿No? Sí, ahora las acabo de aceptar Ah, vale Ha sido por el reload Fijo Porque cuando has dicho eso He hecho reload Vale, vale Pues ya está Pues es justo la que estamos haciendo ahora Los gusanos dan igual Los que tenemos que matar Son estos Los quebrantadores Y se comparten luz Porque yo amo luz 24 ¿No? Ah, sí Ah, de lujo Sí De puta madre Es verdad, de verdad No, no creo Si no estaba en la misión A lo mejor Los anteriores no Los champiñones estos En verdad me interesan Estas después hay que entregarlas No, no O sea, seguimos Seguimos Podemos seguir Estamos haciendo ahora mismo Los bichos de fuera de la misión Ah, ahí está De la dungeon Es que esta no la he hecho nunca Esta dungeon no le da Esta es larga Y luego Esta mazmorra Esta es de los centauros A ver, yo te estoy hablando de Que yo no sé si luego en LK Cambiaron muchas cosas Pero vamos Esta mazmorra Sí, la de los centauros Él Tiene como Llega una parte En la que te dan un bastón Y con ese bastón Tú puedes volver a repetir La mazmorra esta Pero desde esa parte Es decir Te haces como El Digamos El 80% de la mazmorra Te la haces Y cuando llegas Al último 20% Te dan un bastón Y con ese bastón Te puedes saltar El 80% primero De la mazmorra Y vas directamente al final ¿Me entiendes? Eso lo hace la gente Porque el boss final Del último 20% Te tira una daga Que tiene muy poca probabilidad Una épica de esta Que es súper poco Y cuando tú leas por el chat Que dicen Princess Run La Princess Run es esa La que te salta Casi toda la mazmorra Para ir justo al final ¿Me entiendes? ¿Y eso lo han puesto En plan En el WoW ¿Para qué? Porque saben que la peña Quiere rusharse esa daga No sé si fue por eso O simplemente No sé Será cosa de lore Te tiras hablando Un rato con un tío Te dice no sé qué Del bastón Ni puta idea Es algo de lore Una pregunta Dime ¿El brujo? El brujo estaba por ahí ¿No? Creo que se ha perdido No, no Pero dijo que si Que si íbamos a hacer La misión esta y tal Oye, esto no me vale A mí Esperaba por allí ¿No? Sí Ahí está ¿Hay más de esto O no hemos quedado Sin los golemes? A ver Son de fuera Tendrán que reaparecer ¿No? Sí Mira por aquí Hay más aquí arriba Si no de vuelta También lo podemos hacer Sí, también ¡Uh! ¡Cuatro de oro subasta! ¡Cinco de oro! ¡Puta! Me viene bien la verdad Pero voy a dar codicia Porque como lo podéis vender Hostia tú No está nada mal Ayer me salió ¡Y me la llevo! Sí, cabrón Ayer me salió una espada Que vendí hoy por 19G Dios Tío, es que no sé Si equipármelo la verdad Yo le regalé Unos hombros Al clover Azul está bien Escucha, Andrés Te has hecho un alter ¿Por qué te has hecho un alter? Por un buffo O algo así Sí, porque tengo el buffo este No quería que se me gastase Tío, para cuando me toquen Estas cosas de los buffos Podemos empezar la map Y a la salida Matamos a los golemes Otra vez, ¿no? Vale, sí, sí Como queráis Perfecto Lo digo para que vuelvan a reaparecer ya Sí, también para que no se ponga Este tío nervioso Claro, es que le he visto ya Con la preguntita Y he dicho, muy bien Ah, pero espérate Todo el mundo tenemos que empezar Por el mismo lado ¿Estaba aquí con nosotros? Eh... No, ¿no? No We entered From the... Este era el morado, ¿no? Sí Purple side Can you come? Can you... ¿Qué buffo te cayó, Andrés? Eh... Este, el... El del... Onixia, tí Que te da más crítico y tal Ah, él ha pillado el portal Y te lo has guardado para hacer dungeon Claro, porque dura dos horas, tí Claro, me digo Venga, para aprovecharlo y tal ¿Y el lugar se ha ido a ese buffo? Pues la ha tirado ante uno En Ventormenta Estos buffos son los Worm Buffs estos que se tiran De vez en cuando, ¿sabes? Cuando alguien mata a Onixia Y todo el rollo, ¿sabes? Ah, y mientras has dicho Me voy a subir un altar Claro, claro, claro Eh, no me sigáis No sé dónde está la otra entrada Ya, bueno Vení, vení, vení Ah, yo... ¿Por qué ha dejado el grupo? Espera Se ha arrollado Uh, uh ¿Y o min? Orange side? ¿Portal? To where? Over Vale, la gente tiene Muy poca paciencia Totalmente Hostia, me ha ignorado Incluso ¿Qué cojones? Eh, vale Sí, sí De piedra, ignorado El portal te deja a mitad En el agua esa que saltas Ah, el portal de... Fueras que todo esto es de LK Tío, el portal ese antes no estaba Vale, pues nada Vamos a buscar uno más, ¿no? Sí El portal de saltarte Sí, sí Tiramos de aquí Si alguien se puede venir Un DPS Claro, es que ya no hace falta Vale, 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 vale Es que ya no hace falta El bastón este que te comentaba antes Ya no hace falta a ti Ah, vale Haces el final solo de la mazmorra Con este... Corda Ah Ok Estos sueltan también Un objeto que necesitamos Eh... Level También podemos tirar así Si vamos sobrados de daño, eh Pero vamos a ir bastante más lento, ¿no? Falta un 20% de peña Yo voy bastante sobrado de Leo, la verdad Los árboles eran giles No he recordado Decía que no hace falta Que no hacía falta un quinto Ah, bueno, vale Si queréis darle así O sea, si alguien le pilla al lado y quiere venir Claro Luego podemos salir el druida y yo más rápido A invocar Me voy a poner tres cincuenta o sí Más luz para los demás Sí Más dinero Oye, a mí no me estás... Yo tiro, ¿eh? ¿Por dónde me vas? Sí, tírale, tírale Es que además hemos empezado por la parte que yo no... Que menos me conozco Normalmente creo que se empieza más por la otra Eh... A mí me suena mucho por aquí En plan... Hay que tirarse por aquí y bajar por la turma Para... Ahorrar... Ahorrar tiempo Ahorrar Me sale todo crítico Todo Yo sigo traumatizada con que no tengo AOE En plan... Nos tiramos por aquí, creo, ¿eh? Sí, dale Hacemos este pull Espero que no nos salte uno Y ya por debajo del puente Dale No, Beti Solo va a ir Todo Todo es crítico Me lo estoy gozando, tío Por eso me he hecho el alter, tío Porque no quería perder este buffo Hostia Es todo lo crítico, tío ¿A qué nivel tienes el...? No me fijé No, no, al uno, al uno Me lo he hecho y me he ido simplemente de la zona inicial a la capital La gente hace eso, ¿no? En plan... Sí, se lo utiliza de banco, tío De banco De banco Y sale Word, ¿no? Sí, hombre, ya ves Tarda 5 minutos o 10 en hacerlo y... No se pierda en los ítems Ni nada, sí Si no los levantas nunca del correo Es a los 30 días Pero vamos, que aparte es que tienes un banco gratis, ¿sabes? Y los primeros slots del banco son muy baratos, ¿sabes? Cierto En vez de comprarte más en los de banco Que ya te empieza a costar un oro, diez oro, no sé cuánto, ¿sabes? Pues te hace... Ahora mismo estoy buteado, creo, ¿no? Vale Vamos Oye, Alex, mil gracias por los 11 mesazos, tío Tienes que hacerme un tutorial de tanqueo, tío Porque siempre voy corriendo Antes Clor me dijo en plan Que tenía que usar más armas a distancia y cosas así Ah, sí, es verdad Sí, iba a pulear ciertas cosas Hay veces, por ejemplo Que en vez de ir a melee A pillar en algo de dos combáticos Usas un... Es que no sé cómo se llama el town del guerrero, pero Usas el town Te escondes en una esquina Y vienen todos corriendo Porque no te pueden tarjetear Y no tienes como que ir andando Columnear, sí Se llama columnear eso Ya Solamente con darle a uno Le tiras el bramido a uno Es que en... El druida se llama bramido, creo O disparas Sí, el town Sí, el town Sí, el town Te escondes Vienen todos corriendo Y ahí ya tiras las áreas Pero vamos Que Zulfarrack no es Como... La mejor manmorra para tanquear Porque se convierten en rana No sé qué Estaba rayando bien muerto Dios, esa vaga, tú ¿Este tío tendrá la doble especialización? ¿O tiene los talentos de...? ¿De healer para levear, tío? No, la doble no creo que lo tenga Cuesta mil oros, creo Hombre, no creo, por eso Quiero salir cuando estoy mute... Ahora estoy muteado Eh... Perdona, tío, que no he dicho nada Ale, muchas gracias Nerox, muchas gracias por el tier 1 también, tío Grandioso Todos los críticos Sí, y con dos DPS Me refiero tú y Andrés Y a mí solo me han soltado siete ¿Cuánto te dura el buco, Andrés? Me faltan 40 minutos más Sí, pero lo he desperdiciado una orilla He tenido que pillar las misiones Pero bueno, para la dungeon nos da ¿Cuál es la siguiente azul farrak? Esta ¿Sí? Sí, esta es la siguiente Y después de esta el templo, es el templo sumergido Que esa la quiero hacer, también la podemos hacer hoy si queréis Sí, sí, el tirón se puede hacer Sí, tú vas... Ah, te tienes que ir No, putada Pero vamos que las divas Otro día ¿Dónde estás? En el pantano ese... ¿Cómo se llama, tío? El pantano de las penas Oye, no he hecho ni agua ni nada Pero ni pa' mí, eh Un segundillo ahora, porfa Uf No puedo ni... No puedo hacer nada Ahí está Ah, bueno, tengo eso Voy a hacer agua, un momentillo ¿Los demás, los caster, vais bien de agua? Ah, bueno, es raro Yo voy con energía Es raro Yo voy a hacer pa' mí, aunque sea Si lo necesita la altura, que me diga Ah, ya con esto voy bien ¿Quieres tus panes? No, yo creo que voy bien ¿Vas bien? Con las curas y eso Sí, no... Si no con heals o lo que sea Hombre, a ver, si me haces 20 Después me los llevo por ahí Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí Estas ya son de los huevos He metido muchas rayas A ver Esta es la enfermedad ¿Esta no nos la puede curar alguien? Los druidas no lo quitan, ¿no? Los druidas en maldiciones Venenos y venenos Pero... Ah, vale Ni enfermedad ni magias Pues yo casi estoy con lo de las tallas Esta, me falta una ¿A mí? No sé qué estoy haciendo Ay, voy a pillar esto Si no importa ¿Por aquí? Eh, yo... Estas zonas que no me... Mira, mira, ahí tenemos al otro, por cierto Ahí tenemos al cuarto Izquierda, ¿no? Espera a la izquierda Buah, es que verás tú Para encontrar a los otros tres Yo no sé si los... ¿Tú te los conoces, druidas? Ah, espérate Se lo voy a decir Que es que no sé si uno está escuchando ¿Tú sabes Dónde están Los fantasmas? Tenemos que pillar aquí el otro, ¿eh? Ese que se está moviendo De hecho, se está yendo para allá ¿Dónde? Ahí, ¿no lo veis allí al fondo? ¿No lo veis allí al fondo, Juha? A la derecha, nuestra derecha Lo teníamos aquí al lado Pero se ha empezado a mover para allá No sé si lo podemos esperar O no para de moverse Vendrá, vendrá Vendrán Creo que está por aquí a la derecha Sí, vamos tirando Allí al fondo Está al fondo Pues ha sido a gusto, tío Todos a melee Ah, ya tenemos la... Mira, aquí está Aquí está Nos faltarían entonces dos, ¿no? O sea, el tercero Que entiendo que tendría que estar antes No lo hemos saltado O algo así, ¿no? O no sé A lo mejor no va por orden Ah, no, 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 no Ah, está afuera también Que me acabo de acordar Dónde está Está en el lado naranja Está afuera, ¿eh? O sea, que nos queda uno afuera Sí, sí Nos queda uno afuera Y otro dentro Hay tres fuera, ¿no? En el lado naranja Que estaba en una cuevecita Me acuerdo que estaba en una cueva En una cuevecita Oye, la misión La semilla de vida Se pilla luego Sí Se pilla luego Eso te la da el... Justo antes de lo del bastón Que te digo Igual, sí, sí, sí Me suena Dios Me han deleteado Igual tenéis que ir para rellenar Ahí estamos Ahí estamos Bueno, esa creo que solo la tengo yo, ¿no? La del vial Creo que solo la tengo La corrupción Esa solo La tengo yo Oh, he perdido el puto buffo Tío, esos gilipollas Es verdad ¿En serio? Sí, tío Me he empanado que flipa Tenía que tirar el... 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 El bloque Abre la trasma Ubícate y busca El atlas maps No lo tengo, tío Solo tengo el atlas loot Por ahí no tiene pinta, ¿no? Como que es una... Un sitio Ahí no Sudamos de esos Tenemos ya las tallas Así que... A ver, un momento Tío, no os he dado ni el intelecto Estoy empanadísimo Cuentillo Dale, cuando querés Ya La música, chaval Super épica Aquí me andan escalando árboles Mira Allí arriba tenemos un boss A la derecha Sí, me acuerdo Arriba de las escaleras En lo moradito Intentamos pillar lo menos posible No, desde aquí no se ve Desde aquí no se ve Sí, sí, pilla el del medio quizá, ¿no? El del medio Este En medio derecho, sí Loma, tío Nubia ya empieza a ver crítico, ¿eh? Incluso tiene el buff Es un reloj, ¿eh? Sí Sí Ahora no para de fijarme en la música Sí, sí Soy gilipollas Esto tiene un de estos Que si te quedas quieto, ¿no? O es que te lo tiran No sé si tiene un veneno de estos Cuando están muertos o algo Esto es lo mismo que tenía antes ¿Me lo llevo este, o qué? Eh, lo matamos Aquí solito Sí Sí, ya no tenemos que limpiar más aquí Bueno, normalmente yo Llegaba por el otro lado Por el lado izquierdo Porque hacía primero la otra parte Vale, pues aquí a la derecha Aquí, si no recuerdo mal Hay dos pícaros Que son invisibles Sí, en la entrada hay dos pícaros O sea, ¿dónde están los jueguitos, creo? Sí ¿Aquí hay uno? Acércate un poco ¿Tengo los dos y el boss o...? No, no, primero los pícaros solo Sí, se puede Sí, el boss Bueno, yo qué sé A lo mejor no, es verdad Es por asegurar Lo que me digáis, ¿no? No, no, lo quitamos rápido Voy a tirar Voy a beber Que no tengo Bueno, creo que no me hace balto En verdad Bebo después del boss Pues dale Para el boss Ay, no tengo energía Ah, pues había otro los boss Está bien ¿Había más? ¿Dónde vas? A por mí ¿Me ha dormido, no? Aturdido No, vamos a borrar Dios, los críticos, tú Ajá Ah, eso es una daga Me creí que era varita, tío ¿Daga la P? No, porque es cuando aciertas, ¿no? ¡Otro! Oye, ¿qué pasa? What the fuck? Si me toca otra vez Ya sé que me lo pongo ¡Qué cojones! ¡Ay, qué susto! ¡Eh, coño! ¿Cómo me han tocado los dos, tío? ¡Moder, mi vida! Ay, he buleado sin querer, perdón Esquineo, esquineo Ahí está Tú tenías una clase que jugara más ¿Jug? ¿O era el guerrero? Yo La que más llegué fue con el mago Ah, el mago, el mago Yo creo que me subí alters, ¿sabes? Pero nunca los he acabado de subir Ah, vale En algún servidor por ahí, sí, pero Off y poca cosa Me está molando mucho el warrior, tío Él está bastante guay para levear en tanque Sí, ¿verdad? Le meto la habilidad de esta, la de revancha Y le meto unos críticos de cuidado ¿Qué glifos llevas, tío? No llevo ¿No llevas? Qué guay, no tengo ni idea, o sea Pues es que hay un glifo de revancha, tío Te lo puedo hacer ¿Sí? Sí, mira, cuál es Pues es la habilidad que más tiro La habilidad, pues mira, tengo este A ver Esto Lo puedo hacer Después de usar revancha Tu siguiente golpe heroico no cuesta ira ¿Está guay? Creo que sí Creo que dicen que es de los principales para tanque Pues me dices lo que tengo que hacer En plan Sí, sí, luego te lo hago ¿Tú qué? O sea, vosotros dos Lleváis toda la vida Donde tiene la resta Yo jugaba de pequeño Y volví hace un tiempo, tío Con el Clásico Pero yo a ti te he visto jugar ¿No te he visto jugar retail, Andrés? No, retail nunca me ha gustado mucho, la verdad Lo probé, Legion Y alguna de estas Pero que va No jugué a los Pandas No jugué a WoW No jugué todo eso En planchero en la jugué Tú eras cuando más vicio estabas, ¿no? No, yo creo que Huratas de Lich King Pandaria y Legion Esas tres Pero es que Pandaria me pilló Con 15, 16 años, ¿sabes? Ya Ya, ya Yo a esa edad empecé con Lich King A los 16, por ahí Claro Yo empecé con 9 años Lich King Burning Crusade al final Oh Yo empecé ahora con el Clásico Cuando salió Ah, ¿sí? ¿No lo había jugado antes? Sí Pero claro Jugaba a los justos, ¿sabes? No me enteraba de nada Ya, ya, ya Y era en plan No, voy a hacer otro personaje No, voy a hacer otro personaje Uf, ¿te gustaba hacer el principio de Classic? Sí, es lo que más me gusta A mí en mid también me gusta el early, ¿eh? O más que el early, el mid Estos niveles Estos niveles para mí son de los mejores, tío Es verdad que el principio, principio Como que siempre es igual, ¿no? No tiene mucho que decidir Ni en equipo, ni en nada Pero aquí se empieza a poner muy guay para mí Es que a mí a partir de Terralend Es cuando más me gusta, ¿sí? ¿Sí? Sí, a partir de 58 Claro, yo nunca he llegado, ¿sabes? Ahora, hace poco No has estado Terralend He llegado, pero Tengo un personaje ahí todavía Mira, aquí para esto Para los mocos estos Juga a los suyos Que cuando mate a uno te muevas Por el de este que sueltan Porque sueltan un... ¿Has hecho un veneno? Creo que sí, que eran estos, ¿no? Y además el tío este lo ha dicho, ¿no? El druid ha dicho Cuidado con el de este Me lo he puleado sin querer, ¿eh? Uy, perdón Va, que me ha stuneado Pues sí, tío, yo qué sé Aquellas Para mí era también un poco carilloso Meterle algo Sí, 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 claro Yo hasta que empecé a streamearnos Antes tampoco le di a Lofi Yo hasta los 15 años o así Que ya empecé con las tarjetas prepago Estaba en WowCore, Radical Server, no sé qué Cuando no se puede, no se puede Claro Entonces siempre lo he tenido así Como un pique Como un pique, ¿sabes? En el Classic llegué al 39 con un druida Y después me hice un... Cazador Y después me hice un Warrio Y todavía subía el 30 Y después nos iba dejando, nos iba dejando, nos iba dejando Y hasta luego El veneno es el... Entiendo que siendo tú alguien Que por un bufo Te pones ahí a abrir un... O sea, que te conservas un bufo para una... Para una... Para una... ¿Sabes? Sí Tendrás tú, tendrás tú el Azeroth ya caminado ¿Tendrás tú qué? El Azeroth bastante caminado Ah, sí, sí, sí ¿Esto qué es? Cinturón de K Ni tan mal Eh... ¿Nos tiramos? ¿Para ahorrar pull o es por arriba? No lo sé Bien pulleado esto, sin querer No pasa nada Sí, podemos tirarnos, es verdad Seguro que lo estamos haciendo mucho más largo que tal Seguro que hay mil atajos, pero bueno Como no lo conocemos bien ninguno Yo me lo he hecho varias veces, pero siempre he guiado por otra gente Vale Mira, vente por aquí, vente por aquí Yo creo que podemos tirarnos por aquí detrás, ¿no? Por aquí quizás Desde el río este y tiramos por abajo Venga Yo no dudo, eh, tiro para adelante Dale Dale, dale ahí Lo importante es que no nos saltemos al último fantasma Yo no me acuerdo bien dónde estaba Espero que no nos lo saltemos Pero es por aquí abajo o es por el camino de arriba Es que no tengo mulas, no, la verdad Lo voy a mirar No, porque me pongo a pullear yo Vale Me voy a ir de aquí, pero el otro fantasma está entrando por lo naranja Ana va a entrar Creo que se puede si me seguís Y no será más fácil hacerlo una vez que estemos fuera No lo sé Por ahí arriba, dice Dale, dale Claro, ese es la... Por la cuesta de arriba Porque aquí solo hay tortugas O sea, no hay nada ¿Está cerca? Aquí solo hay tortugas O sea, tenemos que tirar para arriba No O sea, hay una piedra extraña Que no sé qué es Como un altar Que será para activar un boss o no No sé Es que estamos todos perdidos, me llevo A ver un minuto que se me ha acabado ahí el timer Dale Os escucho Por ahí al fondo hay tortugas Si queréis veo lo que hay arriba Sí, sí, dice que sigamos al gato ¿Ah, sí? O sea, a ti O sea, así Dale O sea, para allá No hace falta fulear No, no Tu máscara es más grande que tu enano Eh, ah, ya estamos aquí Coño Tenemos que cargarnos a celebras, ¿no? Ah, hemos llegado súper rápido Hombre, sí, es un boss, ¿no? Sí, sí, sí Este es el que te da la misión y tal Este, este Aquí tenemos que cargarnos a este Ah, vale Este, si no me equivoco Es el de la semilla Ese que has dicho antes Cuando tengáis las cinco piedras Hay que hablar con el fantasma que sale Eh, ¿cómo? No, no O no sé si No, no, no Es de fuera Estilo que viene a ser Del paria No, este es Sí, este hay que matarlo A ese man Sí, dale Dale, dale Sí Entiendo que estamos buscando Los Los convertibles Estos Los fantasmas que hay que Hacer Eso es una misión secundaria Ahora mismo Este tío es Alguien importante en el lore Este es el que te suelta El cetro Este que te digo Ya verás Que ahora cuando nos lo carguemos Nos va a dar una misión Se va a poner a hablar Un rato y todo el rollo Creo que era este O sea, nos va a hablar su fantasma Él no porque lo vamos a matar ¿Eso qué es? Uh Vale, este Vale, háblame más sobre Maraudón ¿Ves? Este te cuenta aquí su historia Cuéntame más No sé qué Vale, ahora mismo no hay nada más Que hacer con este Ahora se va para allá ¿Veis? ¿Dónde está la piedra aquella? Sí Bueno, nos tenemos que mover nosotros Esto como iba ¿Nos movemos nosotros? Vale, parece que sí Vamos Entonces el tío tenía que venir para acá ¿Tenemos que hacer algo más? Eh, ¿tendremos algún ítem o algo no o no? No Igual acabamos de hablar con él todos Hacen falta dos piezas Pero esa misión no era de aquí Esa misión No era de aquí A no ser No, no Es que lo hayan cambiado Y al final te da esto Sí, el amuleto ¿No? Pero esa es la misión esta de Cetro de celebras Qué chulo Pero no ¿No te daba esto? O sea ¿No te da la...? Juntar Las cinco gemas ¿No te daba El amuleto De unidad? ¿Qué es Lo que te pide El tío de fuera? Estoy casi seguro A ver, ya te digo No sé que lo hayan cambiado en LK Digo la misión que has dicho De coger dos objetos Sí, el diamante de celebras Que ya lo tenemos Y la vara de celebras ¿No? Claro Necesitamos La vara De celebras Claro, claro Eso sí Claro Cuando hagamos eso Terminaremos La da el elemental ¡Ah! Va Pues a ello Vale, vale Y le ayudas a hacer ritual Vale, vale, vale Pero entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí, tío? Hay una cuesta Al otro lado Con una cueva, ¿no? Será por allí Sí, sí, seguro Seguro O sea, es que La vida lo había hecho así De hecho Lo hemos hecho como muy corto Supongo que al ir por el lado Morado este Pues te saltas partes A ver, podemos volver A lo naranja, ¿no? Volvemos Haciendo la mazmorra al revés O ver qué hay Por encima de la cuesta Ah, espérate A lo mejor lo que el tío dice Es que Salgamos Y luego tiremos del portal O algo así Hombre, yo volvería Yo volvía, la verdad El lado naranja está aquí Sí, naranja Y luego seguimos Dale Pues ahora es para subirse Que hay muchos bichitos, ¿eh? Ya A ver Este sí lo vamos a pullear Ese y este, yo creo O no Sí Dale Ahí, coño, le tira al otro De este, ¿no? Ahí estás Para acabar la movidita Y vamos a ir por la zona naranja Zona naranja, ahí está Pillamos todo esto Y subimos la rampa, ¿ves? Y tiramos por ahí para arriba Pues yo me lo echo 500 Y fíjate que me pierdo Es verdad que nunca he empezado por este lado Siempre he empezado por el mora Por el mora no Por el mora no hemos empezado Perdón, por el naranja Quiero lootear, por favor Bueno, jugase a la pelado, ¿eh? Juga a mí también En retail se lootea en zona En área, sí, tío Yo con eso me quedé flipado cuando lo vi Pero yo creo que eso lleva desde que Desde Cataclims, ¿no? Sí Para Legion ya estaba Y para Pandaria, ¿qué cojones? Creo que para Pandaria también Sí, yo lo vi en Legion, creo Yo creo que en Pandaria ya estaba Pero un montón de cosas La doble especialización mil de oro Están fumando porros, vaya ¿Eso antes no era así? Es que creo que te vale O sea, a día de hoy no te vale nada Ah, a día de hoy no te vale nada Ah, va, va ¿Qué es eso de la doble especialización? ¿Puándo? En plan, puedes poner dos páginas de talento distinto Y puedes suapearlo, ¿sabes? ¿Enteras? Sí, enteras Ahora Tú en retail Suapeas lo que quieras Y no son No son ramas de talentos Son otras cosas Sí, escucha, en plan Tú sabes, aquí los talentos estos Antes en Vanilla y tal Y en TBC Tú te podías poner tus talentos Y ya está Y como mucho podías pagar En el trainer Pagabas pasta Y cuando ya te habías cambiado 4 o 5 veces Tenías que pagar 50 euros Creo que eran 50 o por ahí, ¿no? Y cada vez que te querías cambiar talento Que había gente que lo hacía mucho Pa' PvP, pa' PvE Es pa' allá, ¿no? Hay uno que se ha ido por ahí O sea, para salirnos de la mazmorra por aquí Para salirnos, ¿no? Pero vamos al lado naranja Que es por aquí, ¿no? Ah, vale Sí, sí, vamos directamente por aquí Limpiamos aquí Entonces eso Que había mucha gente Que se dejaba mucha pasta y tal Para la re-spec Pues ya en LK Metieron que podía llevar dos páginas ¿Sabes? Por ejemplo Tú puedes tener una página Pa' tanquear Y otra página pa' DPS Como armas o como furia Y switchearlos cuando quieras Ahí está La puedes switchear cuando quieras Pero yo retail La verdad Y en retail Tienes una página maravillosa Que te pone Armas, furia, protector Y cualquiera de las tres Te la puedes cambiar todo el rato Desde cualquier lugar Y gratis, creo No recuerdo mal Yo la verdad Que una de las cosas Que menos me gustaron de retail Fue lo de los talentos A mí como que me gusta mucho El tema este de la rama Yo cuando lo vi tan minimalista Tan que tenías que decidir Simplemente cuatro cosas Digo No me gustaba tanto La verdad Ahora en Dragonflight Vuelve Sí, vuelve otro Ya, ya Lo he visto Porque molaba mucho Lo de las ramas Lo que nos mola es Que yo vaya Gato Pueda ser healer Y tenga que gastarme Mil de oro Para poder tener las dos cosas Es como Pues siempre me llevo el El de este tío Ayudo a curar Tiene aquí inmovilizado Tío Me han matado Tía puta ¿Puedes tanquear? ¿Puedes tanquear? Mucha planta Que vale Me han tirado 200 de bufos Ya ves No, morí Pues ya está Pues mira Ya podemos empezar Desde la naranja Ya vamos desde la naranja directo Sí Sí O sea Entrar en la cueva Y tirar por donde están Las piedrecitas de naranja Vale Joder Es verdad que lo estamos haciendo Entre cuatro Y casi ni lo notamos No, está bien Y después tenemos que volver Donde está el tío Sí, ahí está Luego tenemos que volver ahí Vale Que espero que no haya ningún problema Que no se haya ido ni nada No creo Bueno Ya no me fío ya de nada Claro, es que el otro día Te acuerdas que hemos pasado Ayer, vayas Enzufarra Lo de la puerta Sí ¿Eso qué pasó, tío? Sin más Dejamos No seguimos al goblin Es que creo que en retail A día de hoy Es una puerta que abres tú Rollo que no tienes que hablar Con un goblin Para que tal O sea, no me acuerdo muy bien Pero eso fue porque cuando O sea, es que nos Saltamos como una cosa Que vosotros dijiste Que ese, ¿no? Que cuando lo hacía al revés No sé Pero en plan No, no Es que yo después de las Sí, las hordas esas Las escaleras Sí Iba al lagarto Pero no sabía que si no matabas A ese boss ya El goblin desaparecía ¿Sabes? Cuando hicimos lo de las hordas Luego matamos como a unos bosses ¿No? A un tío y tal Y después de eso Te sale el sargento Y tienes que hablar con ese tío Que es el que le da la vara O te da la vara diplomática O no sé qué Y yo no me entero del lore Pero me imagino que se pone como mal O algo así Porque te pones a pegarte con él ¿Sabes? Empiezas a pegar Este Espérate un momento Claro, el lado no lo sabemos Es para allá, ¿no? El lado naranja es este, ¿no? Sí, el otro es el morado Aquí Igual se nos olvidó hablar con él O lo que fuera Claro, claro No hablamos con él Y entonces no tuvimos esa batalla Y esa batalla es la que luego Abre la puerta esa Mira, este lago lo necesito yo Ahí tengo una misión Que es la que se pilla en el norte Que os he dicho que era mucho pateo Y por aquí está El otro fantasma ese también Ese un poco más adelante Ahora después salimos y lo hacemos ¿Por abajo o por arriba? Por abajo, por abajo Es que por arriba Simplemente dan la vuelta Y llegan al mismo sitio Qué lío ¿Ves? Por aquí Y el tío ese está para allá Mira, entramos Vamos a hacerlo ya si queréis Y así luego podemos tirar la piedra Y no tenemos que hacer esto ¿Vale? Salid un momentillo ahora, ¿vale? Salid Ahora entramos otra vez ¡Ah, bueno, no, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? Si salimos, ¿se resetea? No, lo tienes que resetear Ah, vale, vale O sea, celebras y tal Sigue ahí todo el rollo, ¿no? Sí Vale, vale, vale Vale, tirad un momentillo por aquí Yo me he cagado Esto no sueltan las piedras Yo grito y me asusto Pero lo de Andrés no te he sentido Vale, el tío este estaba Por aquí, ¿no? A mí me las pelan todos los bichos Vale Espérate, os voy a poner los de estos Sí, ahí a la derecha ¿Veis? Está el... Sí El fantasmico, ¿no? Sí Y solo nos quedaría uno Que creo que han dicho este hombre Que estaba... Uy Y la dungeon ya está hecha No, no No, no Nos falta eso O sea, hemos llegado a celebras Tendríamos... Me parece que de todas formas Nos hemos saltado gente, ¿no? Bosses y tal Aunque sea secundario Vamos a darle con esto Vale, le he pegado un básico al... Le he pegado un básico al cadáver, tío Uy, bastante lag A ver... Sí Estoy... ¿Qué pasa, Mayer? ¿Cómo estamos, tío? Vale, y ahora es para adentro, otra vez Y ahora juntamos las gemas, ¿no? No, porque nos falta una Tenemos cuatro Vamos para adentro ¡Ay, perdón! Dejadme un momentillo que llene esto Y así no tengo que volver, ¿vale? Por favor Es una misión que solo tengo yo Pero la hago rápido ¿Habéis hecho el elemento... Me dice Clover El elemental de agua y la flor No, tío Es que no hemos ido a esa parte Claro, claro Toda esa zona Es que yo creo que eso lo vemos aquí por la naranja, ¿no? A ver si no me pilla este tío Bien Ahí vamos Y entramos directamente ahora por la naranja En vez de por la morana Sí, sí Entramos por la naranja Entramos por la naranja Guau, me he comido esto Ah, míralo Los puedo transformar Ah, claro Son bestias A lo mejor podía haber ido por arriba Que ya habíamos limpiado Joder, tío Todos los bichos que había por aquí ¿Quién está cogiendo eso? Ah, vale Otra peña, claro Mira, hay otra peña Que está limpiando por aquí Vale, de lujo Vale, de lujo Mira, en ese laguito Donde yo lleno este rollo ¿Y dónde está la entrada? Ah, es donde habíamos ido Hemos entrado antes Friji, me pegó un mareo Vale, un momento Es este, ¿no? Sí Ya lo estoy llenando Voy mareado, tío Vale, ya está Ya lo tengo Venga, pues otra vez para adentro Por aquí, por abajo Joder, mero Vaya, te pesa Claro, es verdad Nos faltan esos bosses, tío Las flores, el elemental Que son... No son necesarios Para terminarla Pero... Bueno, de hecho Hay uno que sí Porque, claro La vara, ¿quién te la da? La vara te la dará algún boss O algún... La vara Y la parte final Ah, vale Vale, vale, vale Nah, esto es imposible Que no me pille Ah, y tenemos esto también Es verdad ¿No? ¿Lo de las plantas estas? Ah, no, no ¿No? ¿No había que hacer algo En estas plantas? Sí, lo tengo que hacer yo Lo tengo que hacer yo Claro, que esto es parte De la misión esta, ¿no? No, Andrés Tú has trempado Esto es de la misma misión Que acabo de pillar Lo de las setas ¿Qué dices? ¿Qué era, tío? Nah, igual No tiene nada No hay como unas setas invisibles O algo así Me pareció leer No lo sé No estoy Depende de lo perjudicado Que vaya cada uno ¿Qué tengo que hacer esto? No me acuerdo, tío El camino ¿Eres izquierda o derecha? Izquierda No sé Sí, sí, izquierda Ahí se nos da a ningún lado Por aquí Pero se había tirado por Sí Sí, aquí Está Uno de los bosses ¿No? Ahí delante, creo Qué coraje da Que me tiren al suelo Joder Me cortan los castellos ¿Te hemos deseado de paseo o qué? Dale ¿Por qué se viene este para acá? Ah, que me está Tarjeteando Joder Sí que tanquea a esta gente ¿No? Son duros Tienen Tienen Las dos hermanas Esas Cuidado De la derecha De la derecha Listo Vale Sigamos por aquí Esto es de mi misión Eso de aquí Pero supongo que habrá más por ahí ¿No? A ver si no se mueve Lo intento hacer desde aquí Ah, lo que tú haces está acá Sí, esta es la misión esa que os digo Que estaba al norte Que es que estaba un poquillo lejilla Para pillarla Tienes que llenar un dial En el lago ese Donde lo llenaba antes Y ahora como Descorromper a esta gente ¿Sabes? ¿Esto qué es? Uh Está bien Solo me faltan tres Tres bichos Tengo que dejar que los pilles primero Sí, perdón Hay personaje Verde, chaval Vaya Todo lento Vámonos Vámonos Vamos a ver más pa'lante Lo que creí Hostia, ¿esos largos? Sí Esas las pillamos todas ahí A o B ¿Pero tiran? Sí, tírales en realidad Hay que desactivar el vomitador ese O si no No para dónde salir Ah, es verdad, tí No la ves ¿A dónde van? Al healer Ahí Oye Tengo daño ahora, tí Eh, Ricardo ¿Pero esto suena Suelta a esta gente? ¿Quieres hierbitas? No, no, no O sea, queda raro No sé cuáles tienes Pero vale Ah, pero tú eres herborista, ¿no? Eh, sí Pero como si no lo fuera ¿Por qué? Porque no lo estás pillando O sea, lo tengo a nivel 42 Hostia Tengo el inventario lleno, de hecho, tí Es que lo tengo muy lleno, por eso De las ivancas Qué tarde, tí Me tira esto Me tira esto Vale Déjame beber ahora un poquillo, porfis Bien Aquí hay otra Ah, otra planta de lujo, tí Ah, es verdad, es verdad Grax Hacía que no escribía Grax Hostia, eh Epocativo 20, ¿no? Sí 20 Slank Yo, como ahora hay emojis Hacía fecha que no escribía Estas cosas Un momentillo, la planta esta Vamos a darle la planta esta Guay, intenté ponerles rug Este, que es plan Que somos escogidos Y no te dejan Ah, no te dejan Cuidado con las hermanas Si las podemos evitar mejor Yo digo que son hermanas A lo mejor son amigas Por ejemplo, eh Conozco su relación personal Es que Podrías haber dicho cualquier cosa Pero, hermano Vale, ya está Uno Ya está, ya tengo la misión hecha, ¿no? Ah, sí Vale, entonces Recapitulando Nos falta la vara Y nos falta una joya Y ya está Es lo único que nos falta aquí Sí ¿Y lo de las instrucciones? Lo de las instrucciones Es la gema Es lo que hay que hacer después Cuando las juntemos Cuando las juntemos las cinco de estas Nos dan el amuleto ese Que nos pide El amuleto de unidad A mí la zona de hierbas de estas Me raya Parece que estamos en un invernadero ¿Cómo? Hojas salvajes Tengo el de este lleno, tío En verdad está lindo Uy, perdón Vale, no Joder, el sigilo está roto El sigilo del elfo, ¿no? Sí Ahí cuando estuvimos leveando en ¿Cómo se llama? Ahí al sur del Undercity Te zafabas los minions a muerte, tía O sea Es que además tengo la mala manía De ir a lugares donde me sacan cinco levels Seis levels Entonces si no tuviese Yolo Que va bien, ¿no? A ver, he muerto muchas veces Pero si no tuviese esa habilidad Hubiese muerto el quinto Vale Aquí estaba el boss, ¿no? Creo Sí ¿No era por aquí? En el agua, ¿no? En el agua Sí, sí Dale Sí, la cosa es que Por aquí pegaditos, creo No, no, no No, no Ay Ay, ay, ay De tirano Se le pega a Clover Ya pon la gana ¿Y este jamón? ¿Este jamón? Placas, esto me punda Aunque lleve espíritu, ¿no? Sí ¿Qué me pones? ¿Eso más o 32 puntos del poder de ataque? Eso no lo acabo de entender, Andrés, tío ¿El qué? Lo del poder de ataque, en plan... O sea, entiendo la estadística, pero... No sé cuánto lo tengo que priorizar Lo de la defensa, lo del índice de defensa Ah, el índice de defensa ¿Qué me comentabas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Eso tienes que llegar a un cap, esto está principal Hasta un cap Hasta que cap es, que no me acuerdo, ahora de memoria no me lo sé, tío Pero eso lo puedes mirar y... Pero vamos, que es súper principal Al principio, todo lo que pilles de eso, bienvenido sea Adentro, ¿no? Por encima de... Sí Más armadura y más... Normalmente no es excluyente de la armadura, ¿sabes? En plan... Si tengo un índice de defensa, aunque tengo uno mejor, siempre me funda más en el índice de defensa Sí, más o menos, depende de cuántos niveles sea y tal, pero sí, sí, es una estadística súper valiosa para ti Mira, una valoria Tengo la zanahoria, sí Pero la zanahoria solo te da velocidad en... Claro Tengo que bindear con la pet, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, me tengo que hacer un macro con la pet Ah, bueno, eso sería top pro Pero es de... Pero es de... Se refiere... No la tienes que usar, ¿no? Ya, pero se refiere a hacer un macro para que cada vez que utilice la pet se la vuelva a poner y cuando se la quite Se le ponga el otro de este, ¿no? Ah, claro Eso es lo que hace la peña Ah, pues no tengo ni puta idea, yo no lo he hecho en el vídeo, eh Pero la peña es muy, muy de las escuelas Pero vaya, en dungeon te la puedes quitar y cuando salgas de la dungeon te pone otra vez la zanahoria, ¿no? Listo Estoy todo agobiado Eso es por ejemplo overextend Tampoco te vas a hacer una macro para cambiarte la palabra y no sé qué A mí me daría pereza Ya Con lo de las posiciones y eso, tío Ya, es que es complicado, eso sí Ahí está aquí en el DS ¿Lo qué? Eh, ese, tío El fantasma ese Ah, está allá el fantasma aquí, ¿no? Sí, míralo Ah, de lujo, de lujo Ah, coño, es verdad, está delante Aquí al lado, coño No lo veía, macho Ah, de lujo No se escapa, ¿eh? No creo que se mueva mucho, ¿eh? Ay, vale, por lo menos ahora hacemos espacio, tío Cuando lo juntemos, ¿verdad? Vale Lo voy usando, ¿eh? Para llamarlo Dale Pues yo voy a ir tirándome Verás tú que me va a cortar Me van a tirar y me va a cortar el DS Se te ataca a distancia ¿Le habéis metido algún... ¿Cómo se llama? ¿A dónde... Para cambiar la interfaz o eso? Para cambiar la interfaz vanila Yo no No con la vanila Dale Dale, pillamos la joya esta Y ya podemos juntar Nice Ahí estás ¿Y ahora? Le da ya cualquier... Dale Click derecho Ahí está Mira qué huequito ahora, tío Ya está Este amuleto hay que dárselo al tío Desde donde hemos cogido antes la misión Desde las instrucciones Oh, había que hacer algo con el amuleto Espérate ¿Dónde está el amuleto? No lo veo Aquí Creo que no Hay que dárselo, ¿no? Sí, sí Hay que dárselo Gracias Gracias a vos, Kimana Muchas gracias por la ayuda, tío Que aunque no lo tiene que hacer No está guiando pecha Vaya, rey Venga, loco Es como guay lo, chaval Al lado de las plantas ¿Y lo de la princesa? La princesa es después del tío del bastón y eso Eso es lo que te he dicho antes Ahí donde has visto que había un hueco en la piedra para el bastón Eso es antes Ahora ya no hace falta saber lo del bastón ni nada Pero ahí es donde empieza el teleport Ahí es donde empieza la princesa Que se llama Vale Ah, sí Lo del 80 y el 20 Ahí está Es ya el último 20% de la run De la estancia, vaya No he costado tener información, Andrés Mucho gusto Estoy viendo vídeos del lore de Noir, tío Ya, te he visto Hijo de tan Está guapo, en verdad Hombre, el lore es la puta polla, tío Nadie le hace caso Porque mucho texto Pero está guapísimo Es que mucho texto Sí, sí, sí Tremendo Es que stalking literalmente Y la cantidad de guiños que hay rollo los simpsons De encontrarte personajes de la vida real Que son de repente un tower o algo así Había una raid que hicimos Bueno, una raid que hicimos hace poco Que había un anillo, ¿no? Pues estaba el anillo del señor de los anillos Sí Ah, sí La questline era una referencia clara Sí, sí 100% Yo siempre me hago Como el primer mes de cada expansión Juego Para enterarme más o menos Aunque después evoluciona un montón Pero Por lo menos pasa a ver un poquito Voy a... Sí, derretí Voy a beber, ¿vale? Leotardos lunares Y arcón Ah, que había un bosque en una flor, ¿no? Sí Aquí está Rama, verse Muchas gracias por los invitados El ordenador va como un tiro, tío Me estáis preguntando todo por el ordenador, tío La lía Puto, Juan No, no, espera No pares Déjalo No pares de beber Ya tengo la evocación Que me he tirado Hostia, me he tirado el de este, tú Mira cómo corro Con esto pillo, man Está divertido, el mago a fuego Ua, me flipa Sí, sí, todas Empezan en fuego y siguen en fuego Que no, es el peor para el EVA Pero esto divertido, macho Con los critiques Sobre todo ahora Cada vez, puf Es el mejor en late Pero es verdad que aquí ya Cuando empiezas ya a pillar critiquillos Y los talentos y tal Es súper divertido Es que el catch ya está muy distro, tío ¿Me muero? Qué pesados los bichos, tío Ah, es verdad Es verdad, este NPC me acuerdo O sea, Paris Hilton tiene a... No, es el mejor en late game El fire Digo para PvE Me refiero Sí, sí, sí Lo de la bolsa esa, ¿no? Nunca he tenido esa bolsa, tío Hay un montón de cositas así ¿Pero eso le han puesto en plan Anteño? Indiana Jones también estaba Solo que no me acuerdo dónde Sí, es verdad ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo Plantita, plantita Esta es Ni un crítico me, Dios Mete con la bola grande El segundo 50% 1.400 de crítico, tú Ya ¡Uuuh! ¡Dios! No ve qué botitas No te ves ¡Uuuh! Por favor, qué bien Ni me he acordado que esto salía aquí ¡Qué maravilla! Puedes... Puedes... Dale Nisitan, ¿eh? Sí, es verdad Claro, claro que sí, coño Yes Sí, con la suerte que tienes Te va a tocar otra vez ¡Oh! Bueno ¡Ah, la ha ganado! ¡Me creí que la he ganado! ¡No! Ahora voy a decirte odio Buah, no sabéis lo que me pude reír en no me eregan robando las mierdas Sí, tío Ah, sí, eso fue buenísimo, tío Fue, es que me ponía a tanquear a veces para pillarlas Estaba click derecho ahí, tío Lo mejor era ganar el Andrés porque se pasaba de metros con el trastración, pues Fue cosa tuya, ¿eh, Andrés? Empezaste tú con la... ¡Ya! Sí Mario y Luigi también están en Cráter Dungoro y se llaman Larion y Muijing Ah, es verdad, es verdad, también es verdad Es verdad, no me acuerdo de esas cosas, tío Los dos de arriba, sí Eso creo que lo vi en un vídeo Y uno es... con uno puedes hablar con la horda y con el otro habla con la... con la liama, creo Ah, vale Pues que encima es 96, 16 ¿Y hola? Tío, todo crítico Que mal lo paso Eh... vale, ahora espérate Porque si nos tiramos por aquí, que ya no hemos limpiado antes Ya no nos falta ningún otro boss, ¿no? No Pues ya está, ya está No, ahora es tirarse por aquí Sí Pero es que ahí hay bichos y os vais a matar No, no, yo os meto el de ese, ¿no? Ah, os matar de qué os referís Mira, si saltamos mucho Los evitamos Saltad con esto A ver si lo evitamos Sin miedo, ¿eh? ¡Ay, yo no me lo he tirado! Uy Siempre me pasa lo mismo Os lo tiro a todos, pero no me lo tiro yo Es gilipollas ¿Estos qué? ¿Los matamos? Sí Porque uno me lo ha pensado que está al fin del mundo Qué susto Os veo a todos volar en plan Tranquilito, tío Y yo cayendo en picado Joder, mi pop ha sido buenísima Tío, vaya lag, ¿no? Sí, no pillo las cosas Sí, no sé por qué ¿Tengo sitio? Ah, vale, vale, no, espérate Lag, no, que es que lo tengo lleno No me jodas Ha desaparecido Uf, ha tardado, ha tardado en salir O sea, no lo vais a ver hasta que estéis a melee Vale, vale, vale Qué susto, tío Se fue Se fue Tengo las dos partes del cedro Le doy, os espero Un momentillo por si acaso Sí, sí, no me fío yo De liarla Sí, me sale completa a mí también Dale, ya Tengo las dos partes Ah, vale Te refería a lo que dices Creo que no va por el lag Hola Ahora, Dios No, no, es que hay un lag que flipas, tío Iba en laggeadísimo Sí ¿Has pillado mucha cola por la mañana? Por la mañana no Yo es que meto cola a las 11 Buah, he metido a las 10 No he tenido cola Me he rayado No lo he mirado Y una hora y media Una cosa, ¿le damos al mismo tiempo? No, no hace falta, no hace falta Dale, dale a completar ya O sea, se entrega Y ya está Sí Ya Ahora Uy, pues sí que había que entregarla antes Lo habéis entregado todos, ¿no? Sí, lo he entregado Sí, sí Sí, lo has pillado ¿No lo has pillado? ¿No lo has pillado? Creo que no O sea, el... ¿Cómo se llama? Se me ha completado El cedro No me jodas Creo que no Pero espera un momento Eh... ¿Qué misión tienes ahora mismo? ¿Te pone completado? No, no La de corrupción, ¿no? O sea... La de la princesa No, esa es otra La he entregado porque... Sí, la tiene que entregar La he entregado pero no he pillado la siguiente Pues te ponía... Te ponía rica está empezando la misión ¿Quieres unirte? Estoy bobo, sí, tío Tenía la pantalla delante de la cara Y no lo estaba viendo Ah, vale, vale, coño Vale, vale, vale Digo, qué raro, ¿no? ¿Y ese libro? Igual yo lo había abierto Se pone todo azul, ¿no? Sí Eh, perdón, tío, perdón, eh Que me habéis pillado justo en un momento Uy, ¿dónde coño estás? Muchas gracias a Tomic, tío Por el rey de azo Bienvenido a todo el mundo, eh Muchas, muchas gracias, tío ¿No ibas a descansar, tú? Sí, pero me liaron más caras Grande, tío Ya, muchas gracias Es que como estaba justo hablando aquí Con esta gente No he... No he dicho nada, tío Grandiosos ¡Listos! Ah, ahí está Ahora hablamos otra vez con él Terminamos la misión ¿Ves? Antes con este bastón O sea, este bastón lo necesitabas Para tepearte aquí Pero se ve que ahora en el ECA no Ahora hay un portal No te hace falta ni Te lo ponen directamente ¿Y entonces para qué quieres el bastón que te dan? Ah, que es un bastón que se utiliza ¿Qué? Que es que antes no era un bastón Que se utilizara Era un objeto Simplemente Uy, y cuesta 4.38 de oro Hostia, pues no está mal, eh Pues... Ya está, ¿no? No, no, ahora la princesa Ah, no La princesa ¿Y esa tía dónde está? Para adelante Por aquí, para adelante Hay un par de postos de hecho O sea, es la princesa Y el escamapodrida ese también Que es el tío ese que está abajo en el lago Claro, aquí es donde empieza la princesa Te teletransporta Te teletransporta y aquí viene Ahora solo queda una hora Hostia, yo me tenía que ir a las 7 Vámonos Está lindo esta parte Sí, sí Está guay Aquí que había cocodrilos creo que eran, ¿no? Hidras, tío Ah, hidras, es verdad Hidras, mientras la estoy viendo Perdón Eh... Cocodrilos no sé qué más Una roca gigante, ¿verdad? Eh... Muchas gracias a Giraru, tío Por los 29 mesazos, eh Muchas, muchas gracias Perdonad, tío, que no os lea ahora ni nada Es que... No pensaba Está en Discord En plan, pensaba mutearme y tal Pero al final estamos aquí Toda la dungeon en Discord Y... No me puedo concentrar en el... En el chat, en el juego Y en el Discord a la vez Me vuelvo loco, tío Ahora cuando termine muy eso... Os hago casito, tío Porque hago cero daño Uff, ahora había que subir una puesta... Uff, me he acabado de perder de esto Ahí hay Carolina ¿No tomo un susto? Dale Cuidado con esto Me ha fallado, tú Una raya Una bola grande 1300 de crítica, tío No te pierdas, no se te subió. Vamos a aguantar los hidros estos. Sí, sí. ¡Tankies! No, no ha colado. ¡A mí no! ¿A mí por qué? ¿Qué cojones le pasa a esta gente? Encima, silencio en tu. Sí. Oh, qué putada. Tú eres el que hace daño. Llega el verano y... Y pega el calor. Bueno. Yo me he cambiado el iconito de mi personaje para el medio de la pantalla como los pros. Y a veces, sin querer, le doy clic derecho encima porque creo que estoy bloqueando cosas. Es un puto novatine. Y cuando te líes a cambiar las barras de acción, cuidado. Cambiar las barras de acción. Ah... No, no. Hay addons para que las modifique como tú quieras. Ah, en plan poner filitas y... Filitas, un cuadradito en medio. Medio... Eso igual puede estar guay, pero... Después... ¿Cómo se llama ese Adam, tío? Ay, lo he usado un montón. El Wicaurus. Ah, sí. Uf. ¿Sí? Una milla de gente. Con los silencios, tú. ¿Tengo que ir lejos para que no me silencie o no? Y me silencie. La verdad es que lo parezco. Ahem. Oh, ahí va. Nice. Joder. Ah, me lo ha dicho Bojimana. No me he dado cuenta, tío. Ah, es verdad. Silencio, pero creo que si te alejas no te afecta. Vale, vale. Sí, porque es un pisotón, es verdad. A ver ahora. Determinando dinosaurios, chaval. Dinosaurios, chaval... Sí. ¿Es este nivel que Kun de ir a subir a un goro ya? a partir del 50 a el tuyo si a cráter de un coro o cuna de invierno en cráter habrá más hordas pvp, molestando, roger y en cuna de invierno están más relax vamos a pillar los dos poeta, ¿qué pasa? pvp, 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 pvp ¡Ay, mune! ¿Cómo me veis el tanque? Perfecto, tío. Que debería mejorar. ¿Dejar de bailar? Ya, el bailoteo gallego me pone a veces nerviosa. Pero porque pego de maldas... Ya, y te voy a ir a mover el... el ángulo del ataque. Es como que si tú giras, yo tengo que girar contigo. Sí, a punto yo también. Para arriba. Era para arriba y luego por ahí para abajo, ¿no? Sí, en la cueva hay un tío, ¿no? ¿Crees o no? Un golem. Vale. Vale. Uy. ¿Es una? Vale. Vale. Lord, tío. Muchas gracias, tío. Por los dos meses. Grandioso. Mil, mil gracias, tío. Que Dios te los pague. ¿Y qué plan tenéis? ¿Queréis haceros la... la licha entera? ¿Le ganan un PJ? Yo quiero tirar todo el contenido aquí, tío. Me molaría. Yo mínimo hacer las dos raids más grandes. Que más jugué. En su momento. Pero creo que salen dentro de un montón, ¿no? Un año, sí. Como que la última raid y CC sale dentro de un año, entonces. Con la calma. Sí. Sí. O sea, al principio pues saldrá Naxx, Ramas, tal. Sí, eso sí está puesto ya para el mes que viene, pero... Claro. Pero Corona y Yellow, que es la última, pues tardarán en ponerla. Para que no se rushe el contenido, creo. Ya, ya, ya. Sí, sí. Como hicieron en... Pero, vamos. Yo creo que lo pondrán cada... Cada cuánto era, tío. Cada dos mesecillos o por ahí, eh. Pondrán una fase nueva, ¿no? No tengo ni idea. Según vean los números. Y han muerto a la vez. ¿Qué? Que han muerto a la vez. Como hermanos, también. Tengo una sesión yo con los hermanos. Tengo una mancha que le he metido. Derrumblo. ¿Queréis que aguante ahora este servido? Yo creo que sí. Pa, desajito ya... ¿Qué dices? Yo creo que sí, la verdad. O sea, ¿tú te harías el contenido en esto o algo? Sí. Yo me lo voy a hacer aquí. Cien por cien. Yermo de montaña. Mira, mira, mira. Esto es tremendo. Esto es tremendísimo, eh. Te da guante. Armadura más subida. Mierda, que tengo un lado. No, no. Es bastante tocho, eh. No, no es tochísimo. Tía, núcleo de tierra. Joder. Uy. Lo habéis cogido, cabrones. ¿Qué ha pasado? Qué vuelta más tonta he dado, tío. No puedo coger esta, ¿no? A ver cómo queda esto. A ver, tío. No puedo pillar. Me he perdido. Matamos primero al goblin. ¿Qué goblin? Ay, los champiñones. Yo sí que voy perdida. Sí, las... Las ramas las de esta, ¿no? La... Hostia, ¿podéis tirar? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero por qué? He visto que estaba la planta ahí y he dicho... Me estaba diciendo que... Que me tire. ¿Por qué no me ha dejado tirarme a mí el hechizo? Eh... ¿Era por aquí? O para allá. Que no me acuerdo. Sí, por aquí, ¿no? Es que le vi saltando y dije... Hmm... Me quiere decir que me tire. Sí. Aquí es el goblin. Ah, vale, vale. Ah, vale. Ya me acuerdo de este tío. No ve a ti. Hostias. Eh, 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 eh. Me queda un nivel para la mejor habilidad que tengo tío, por fin... Sí. Sí, tío. ¿Lo he vivido? El de destripar, destrozar. Es que como todas se llaman igual. Destrozar. La habilidad del nombre que me parece que se le ha puesto un niño de cuatro años. Destrozar. No, todos los nombres del druida Feral son triturar, destripar, destrozar. Son todas, o sea. Que llegue al 50, no, y no. Me debería haber ido hace 15 minutos. Y si nos tiramos volando a lo mejor saltamos... Nah, de vuelta. Si después es para subir. ¿Me tiro? Dale. Ahora no se me olvida tirármelo a mí. Que me hace gracia la cámara lenta, tío, de salta con la caída de Bloom. Sí, ahí está también. ¿Es para abajo? No, luego nos tiramos... Ah, vale, claro. Es este, ¿no? Aquí tiene un área o algo. Ah, no, que aquí hay... ¡Hostia puta! ¿Cuántos críticos llevo? No lo sé. Me está saliendo crítico, tú. Escopeta, dragón, goblin. Guapo el nombre, a ver. Está tardando ahí en... Tengo 70%. ¿Tú vas a ir? He empezado moviéndose. Mother, me los pido. No lo sé. No lo sé. Esto es de Chami. No te merece. Si vamos pegaditos... A lo mejor... No llamamos la atención. A lo mejor. 2 horitos. Tío, de verdad Pero este lag Ahora hay que subir, ¿no? O se sigue por ahí Me cabe ni eso, tío A ver, un segundito Un momentillo No ve como estoy Con lo de las piedras, tío No sé ni qué quitarme Todo esto Supongo Vale Se puede pasar Sin pillar agro, ¿eh? Ahí Mira, mira, mira Mira el lag ¿Ah, sí? Mierda ¿Todo lo mismo? ¿Qué es la habilidad? Es exacto Una habilidad para tontos Como yo El próximo personaje ¿Qué me voy a hacer? Una elfa Están llamando ¿Cómo ven? Exacto, chaval Vale, sí Mira, me tengo que ir lejos ¿Qué tenéis que lo hago? Eh, ¿quién? No, yo no, yo no Yo empiezo aquí toda la tarde ¡Oh! Leveling Leveling 37 Esto no lo puedo ni pillar tampoco La garra maligna Es que no sé ni qué quitarme, tío ¿No la puedo saquear? Sí Me está dando mucho asco Lo del lag, tío Es que no... Ya Si le haces reload A veces se arregla un poco ¿Sí? A ver Voy a darle Tiene más piedra que una mina Sí, es verdad Igual, ¿no? Eh... No sé Ahora parece que bien Por ahora Eh... Un momento Talentito Me hace primero Esto Que es más daño Y ya compré todo el solo Vale ¿Podremos pasar? Yo creo que tú sí Pero yo no Yo no Mira cómo chupo parece Pero bueno Andrés ahora es morir A veces suena lo de los druidas La carga esa, creo que Creo que me suena detrás Detrás de mí Todo bugueado, tío Me creo que viene otro bicho Por detrás Una cosa que no le veo Sentido Es que un área Pueda dar en un bicho Y en otro lo falle No tiene sentido Pero en el primero O sea, si fallas el primero Y el segundo No lo das, ¿no? Claro, claro No tiene sentido En plan Hago un área Y a lo mejor me salen dos fallos Y dos A los que le doy Pero si es un área Aquí podremos Yes Culebra Toma ya Tengo que decir Que este goblin Creo que no me lo he cargado En mi vida En mi vida O sea, es que No sabía ni que estaba ahí No, no, no Claro, ya no es un 20% Como estás viendo Ahora ya aparece Más bien un 40% El que, el que Porque todo esto Se supone que era Lo que yo te he dicho De que sería un 20% De toda la estancia Pero la estamos haciendo larguilla Estamos matando todo Es que estos mobs duran Sí, sí, sí Por ahí Cueño, ¿dónde está? Ah, vale, vale Que viene por detrás Let's go Let's go Bueno, entonces Una raid cae Hombre Ya ves Ay, que no me puedo juntar Y es por el tal De que no se vengan conmigo Otra laier ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que otra laier? Aquí te refieres Con otra laier Estoy en la hermandad de Choca Y lo sé porque Se desconectan 40 a la vez La reinician o no sé qué Ah, vale Sí, sí, sí Vale, vale Que a veces Se cae una laier y tal Ya, ya, ya La reinician y tal Ya, ya, entiendo Por aquí no puedo pasar Yo ni de coña O sea, me lo llevo 100% No me he callado de milagro Me creía que seguía el camino Te he visto morir Me voy a tirar el decio Si necesitas que cure Me avisas Aunque yo estoy bien Vale ¿Y cuándo es? ¿De qué? ¿De playet? Me tengo que tener mucho Porque estoy A ver Tres días, seis horas Guau, dos días, once horas Pero es que tú Tico lo dejas mucho Roto FK Claro, claro Yo es que estoy El otro día Ya ves tú Estuve tres horas Con el control remoto Al fin, apana Tres días, dos horas Dos horas ¿Cuánto? Tres días, dos horas ¿Tres días? Sí, yo no me quedaba FK Tres días 48 Yo dos días A lo mejor tengo dos Para el dos FK Como mucho 64, eh No, 64 no 62 Por ahí Horas Está bien Buen ritmito Me lo estoy gozando, tío Pero yo me voy haciendo falta Descansar Es que estos días Son los que van molan, tío Está el mundo Yo ahora me piro cuatro días Y me va a dar Un estrés Pensar Ya 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 Es que además me voy A los niveles Y las mazmorras Más divertidas, eh Porque más me gusta Pero bueno Voy al domingo Bueno, tres días, ¿no? Sí, vuelvo el domingo Me ha encontrado ya alguien Me ha encontrado alguien Que se pueda quedar a Circa, ¿o qué? ¿Eh? ¿Me ha encontrado alguien Para Circa? Eh, sí Al final de la noche Me fui a dormir A las dos de la mañana Porque me quedé buscando gente, tío Qué estrés Qué estrés Sigue habiendo lag, eh, tío Si no, te la iba a encajetar a ti, eh, André Ya, lo pensé también Pero es mucha responsabilidad, tío Me da miedo Estoy asusto Normal El inventario está lleno Me he calentado ¿Qué pasa, tío? Perdón, eh, que estoy aquí Con mi lag Mira, 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 mira Dios Que me he quedado como Bugueado Tirando la La traslación Ahí como que ¿Pero tanto lag tenéis? Yo muchísimo O sea, no me van ni las habilidades Ah, no, pero hace un rato Te pegué un básico o un caos Lo está diciendo La gente de la gear Lo está diciendo Que tienen Las lagitas Muchísimo lag, sí Mira, dice Tres wipes Seguidos por el puto lag Están diciéndole aquí Estoy al día Al lootear, sí Sobre todo se nota al lootear, tío Esta es la última, ¿no? Sí, esta es la última Bueno, hay uno abajo Si lo queréis hacer ¿Las instrucciones hacen falta, tío? Lenda Las instrucciones del pare Uno de uno Que no lo sé Un segundito, eh Que tengo que beber y tal Después cocodrilo si queréis, dale Sí, sí ¿Estás muy lejos? No, es abajo Es abajo Te tiras al charco ese y ya Ah, vale, tú lo dices porque te vas No, no, es que estás justo aquí Vale, vale ¿Qué es esto, tío? Que viene, que viene Cuidado Esto que es Ah, ya está Dale Coño, ya, tío Debe un ataque Respira Todo lo que fallo Es inmune al fuego perico La paga ¿En serio? Hay que irse un poco lejos para eso ¿Qué me ha hecho? Oh, creo que estoy jodida Toma, criticón Qué guapo, lo es este gol, ¿no? Japuchi ¿Te imaginas que suelta la vaga? Fuuu Placas No vea, eh Hombre, son más para DPS Y mira el cinturón No sé qué cinturón tienes Pero eso va a defensa Ya, las piernas que tengo ahora también me da defensa, tío Pero es que son tantas stats No sé cómo No sé cómo hacer Tú ten en cuenta que hasta el late game Tampoco te tienes que Rallar mucho, ¿no? Sí Uf, me han dado el H Eh, habla con este, eh La semilla de la vida Habla con este André, eres el mejor Uy, Dios mío El lag No puedo ni coger la misión, tío Yo tampoco No puedo lootear Los pantacas Es verdad, no puedo hablar con él, eh Ahora El inventario está lleno Vale, espera un momento No vea, tío De verdad, tío Estoy tensado, tío ¿Qué me tiró? La garra esta El Andrés es cordial hasta con las NFC ¿Me pilló la misión? No lo sé, yo estoy igual, tío Ahora, ahora, ahora ¿Cómo se llaman las semillas? La semilla de la vida Ahora ¿Qué hay que hacer con esa? A ver Semilla de vida Aún no lo he pillado Aún no lo he pillado, tío Ahora Ahora, ¿no? Eh A ver, un momento Busca a Remulus en Claro de Luna Ah, Claro de... Ah, es verdad Hay que llevarlo a Claro de Luna, tío No era por ahí No, vi yo con un TP a Claro de Luna, bomba ¿Dónde está Claro de Luna? ¿No estaba por ahí? No, da igual Claro de Luna está arriba de Reinos del Este Reinos del Este, ¿ah? ¿Aquí? De Calindon, perdón, perdón, perdón Ah, vale, vale, vale Es donde los druidas, ¿sabes? ¿Arriba? Sí No sé si has tenido un druida alguna vez Creo que sí, pero eso... O sea, ¿dónde te es el Drassil? Ah, no, no, no O sea, costa oscura Sí Arriba, en el piquito Ah, sí, ya me acuerdo Sí, es verdad, joder A ver ¿Y eso cómo vas? ¿Que hay un acceso por el... Por el monte? Tienes que ir por... Por Andávil Ahí está Frondávil por la cueva, tío Que es un poco... Es un poco liada Bueno, vengamos tirando, ¿no? Lo bueno es que... Ahí también puedes levear hasta el 55 O sea, en Frondávil era donde iba a ir yo ahora a levear Por ejemplo Y... Mira que huevo, es que hay que ver el lince Ese cinta ¡Voy! Pero esto es agüita, me puedo tirar, ¿no? Sí, pero mola... El slow ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay! Intento llegar No pasa nada Ya lo tengo Mira que ya Es que voy más lento Esto ahí es slow motion ¿Cómo aguantan las hidras estas, tío? Vale, el bicho este está aquí, ¿no? Por aquí debajo estará El boss Estaba por aquí, creo, ¿no? Tremenda foca, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me quito es, tío? Está aquí Ahí está Nada Viene para acá, ¿eh? No hace falta ir para allá Es grande El focas El focas Piazo bicho, ¿eh? Joder, no tengo energía ¿No sube o qué? ¿Cuándo sube? ¿Qué pelea más amorfa, tío? Para esto, vos Vamos a poner un cocodrilo muy grande No sé dónde está la espalda, tío, aquí Vuelto Uy, Andrés No, está guay, pero prefiero lo mío, tío Porque me da 10 de crítico Sí, sí Si le queréis tirar algún Sí, me gusta más Ahora sí ¿Tiremos de piedra o...? A ver, hay que pillar los trozos Pero yo creo que pasa Me da mucha pereza A mí me queda en gris esa misión Tampoco... Ya, los trozos, es verdad Pues sí, podemos tirar de piedra Hostia, tan árido ¿Queréis un portal a Teramor? Creo que lo tengo Sí, sí, sí Os cunde No sé dónde es Teramor donde marcar revolcafango No sé si necesitamos... De hecho, había algo que... No, no teníamos nada ahí Si queréis, ¿eh? Si no tiramos de piedra A ver, creo que lo tengo, ¿no? Sí, yo creo que prefiero... Para de ser Sí, lo tengo Yo sí, dice Pues mira Bueno, yo igualmente Tengo que venir aquí, ¿no? Creo que lo tengo O no lo tengo No, no, perdón No lo tengo, perdón, perdón No lo compré Yo creo que me veía Claro de luna con TP Easy Grande Pues yo tiro de piedra Pues vale, yo también O de portal también ¿Dónde hay que entregar? Por aquí, supongo, sí Aquí hay varias que entregar Sí Yo luego ya me daré la vuelta Entregando Aquí, vale ¿Después queréis hacer la de...? ¿Otra más morro más? La del templo, por mí sí, eh, Juja Por mí sí ¿Cuál? Ah, la del templo sumergido Yo... Hoy no sé si estaré por la noche Pero si estoy, os aviso ¿La hacemos por la noche? Vale, perfecto Pues yo... Vale Bueno, por la noche a partir de las 10 Yo no voy a estar, eh, pero... Pues entonces hacedla ya Si queréis O sea, ya la haré mañana malo Quería descansar un par de días Con nada Pero si no, luego... Os vamos hablando Hablamos Dale, dale, perfecto, tío Míralo, vamos hablando ahora Grande, gente Un placer, tío Un placer Venga, vamos hablando GG Dale, chao Vale, eh... ¿No era donde la piedra? Si te salías del grupo ¿No era donde la piedra? Ya estoy, gente Perdón, eh Eh... Geeks Mr. Geeks Muchas gracias, tío Por ese prime Perdón, eh Perdón Me siento mal, tío Cuando no hago caso al chat y eso Pero es que como... Me es imposible, tío Con el Discord y tal Se me hace imposible, tío Pero Aldo y entregas Ya, ya, ya Entiendo, entiendo Bokimana, creo que me estás escuchando, ¿no? Ya, pero quiero decir que para eso tiro la piedra, ¿no? La tiro y ya está, tío De hecho, desde allí ahora puedo venir en... Volando, tío Eh ¿Quién hay? ¿Esto tenemos que pillar algo? Pero tienes que entregar dos en este mapa Claro, claro Pero... ¿Te deja en el cementerio? Ah, coño Teníamos algo No somos putitas No necesitamos tu atención Ah, vale Ah, vale, vale Es que... Antes al menos Era... En la piedra Cuando te salías No sé por qué He utilizado yo mucho eso No sé si es que aquí lo cambian O algo así A ver Hablo por ti Al cementerio más cercano Es verdad, tío Es verdad, verdad Es verdad, verdad Cementerio En Vanilla Y TBC Era a la piedra ¿No? Uy, perdón A... A tu piedra ¿No? Estamos leveando a la par Más o menos Sí Bueno, tú me sacas Ah, bueno, sí Cuatro universillos A tu piedra hogar Sí Yo me... Te fumaste un porrito No, 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 no No, no, no No me fumo ningún porro Si yo... No sé si... Si yo utilizaba Mucho RFC En Orgry Para volver A donde Tuviese La piedra ¿Cómo te va a llevar a Ventormenta? Sí, 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 sí Era la piedra, ¿verdad? Eso lo han debido De cambiar hace no mucho Claro, claro, claro Lo cambiaron, ¿no? ¿Luki tarda en cargar, tú? Ahora es el cementerio Sí, sí, sí Lo cambiaron en LK Es que de hecho Es que no sé si me estás escuchando Bokimana, ¿tú me estás escuchando? O a lo mejor estaba escuchando El stream de Juha O de Pando O algo así Lo de los fragmentos Lo puedo hacer yo solo, ¿no, tío? Digo ya para dejarlo hecho también Creo que lo voy a hacer Ya que me faltan tres Me estás escuchando el mío Que, claro, me imagino Que lo cambiaron Porque Porque en verdad Eras cheto Ah, lo solo, sí Me imagino que lo cambiaron Por lo que tú dices Porque en plan Podías meterte en cualquier Si la gente lo utilizaba mucho Podías meterte en cualquier En cualquier Dungeon Y lo utilizaba yo O sea Simplemente con tener la piedra En TBC Tenían la piedra En ¿Cómo se llama? En Shatra Tenían la piedra en Shatra Y ya con los portales de Shatra Y Y en Orgrimar y tal En plan que siempre podías volver ¿Sabes? Si tenías la piedra en CD Pues te ibas a Orgrimar En plan Desde ¿Dónde ponías la piedra? No me acuerdo, tío Pero vamos Que te metías en una dungeon Y salías en la otra Además Antes era una Hora de piedra Creo estaría roto Claro, claro Ahí está Claro, claro, claro Era una hora de piedra también Eso es Bueno, te hiciste De intelecto Algo, dame un toque Voy por 230 Me viene Ah, vale, vale Esto es Madoc De lujazo De lujazo Me viene Me viene súper bien Claro, es eso Es eso Kimana En plan Lo cambiarían por eso, tío Entre que era una hora de piedra Y Centauro Maldito Hostia Hijo puta Lo ha pillado ¿Qué dropeará, tío? La voy a preguntar Que me da curiosidad What drope? I'm curious Ubiquila A ver si me dice Que Que atropea ¿Qué ha de Sasuke? Muchas gracias, tío Por los 13 mesazos, tío Muchas gracias Me dice que un re menor Oh, cool Está bien Vale A ver Lo de la mierda esta El amuleto ya lo tengo Tengo que irme a O sea, tengo que bajar por aquí He spawned All the time Oh, didn't know Didn't know it Ya ni me lee, ¿no? Está lejos Vamos a ir por aquí No tengo ganas de matar a esta gente La verdad No No es lo que dijisteis, tío No ¿Habéis visto lo que ocurrió ahora? He metido dos críticos Y el talento este de la ignición No se ha aplicado sobre el último hechizo Se aplica sobre el hechizo más grande ¿Lo habéis visto? Que le ha metido el dot de 200 De casi 300 Ese dot No era Es un 40% No ha sido de El otro crítico que ha habido después Que creo que ha sido un crítico de 300, 400 Tiene pinta de que lo usa para farmear oro Ah, sí Ah, pues sí Tiene pinta, de verdad Uy, es verdad Que este tío encima No es low O sea, no es low No es Baja el que te lo dijo Es que creo que se acumula Así es como ahora ¿Se acumula? Aquí no ha saltado ningún crítico O sea, acumularse sería demasiado vasto No creo yo que se acumule Pero creo que simplemente se queda con el de este más potente ¿Sabes? ¿Puedo coger esto sin que me...? Yo creo que simplemente se quedará con el más potente Es por arriba Tengo que limpiar esto De normal lo cambiaron a... Lo cambiaron a la maestría Entonces se va acumulando el daño ¿Cómo que de normal a la maestría? ¿A qué te refieres? Lo cambiaron a la maestría ¿Qué significa eso? Está bien Ese talento es la polla ¿Qué ganas tengo de tenerlo de la buena racha? Tío, lo tengo ya mismo Esto Lo tengo en tres niveles Tío, dentro de tres niveles Bueno, en el nivel 50 Sí, en el 50 lo tengo La maestría del mago fuego Ah, en retail te refieres Vale, lo que hace a aumentar el daño a la ignición Que es el talento ese que tiene... Ya, ya, ya Sí, que te refieres que ha cambiado en... Mierda, lo he echado muy tarde, tío Es que no me cabe nada a ti Sencillamente no me cabe nada Vale, me tengo que cargar a esta gente Lo que pasa es que cuando no te salen los críticos Es un poco como un gatillazo, tío Te quedas ahí como a media ¿Qué es? Champiñón fantástico Vaya hostia Esto no lo puedo ni coger, tío Está guapa la fase 1 del preparche con los zombies ¿Verdad que cuando empieza el primer DS, tío? Ya mismo, ¿no? No sé para qué he tirado esto, la verdad Mira, sí Le puedo cortar eso, ¿no? Uh Oh, Dios mío Te lo juro, o sea Estoy hasta arriba de cosas, tío Esto, la tierra elemental En verdad es barata, ¿no? En verdad es barata, tío Las instrucciones que no sé si se necesitan Pero no las voy a tirar por si acaso, tío Los vales Las faltriqueras Los sombreros no los voy a hacer esta misión ya, en verdad, eh Lo de los piratas no los voy a hacer, tío Tomar por culo A ver Me va de una pereza luego Tener que volver para arriba Mira, ahí hay dos Pero luego voy a tener que pulearlo todo, tío Pero es que no hay otra, en verdad, ¿no? Antes de que dé toda la vuelta Joder, tío, no me salen los críticos, macho Vale Vale, vamos a esperar a ese Y ya está Se sube por aquí, ¿no? Supongo Que veo la rampita para arriba ¿A cuánto tiene la herboristería? La tengo a 270 o por ahí, ¿no? A 285 La tengo Entonces creo que era Con la buena racha Si pegas dos tiros seguida Y tengo la dimisión Esa pega más Ya, ya, sí, sí Te entiendo, tío A ver si me da tiempo a castearlo Yes Nada, tío Que no hay críticos Vale Ok Tengo unas ganas de liberarme el de este Que flipas tú Vale, pues vamos a tirarnos entonces Vamos a tirarnos esto Y vamos a tirarnos Lo de la R Corre, 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 corre Spire González Mira todos los que había aquí No me jodas tú Me dais la impresión De que hay pocos alquimistas En TK, latinos Sí, sí, sí Es verdad Alquimistas y joyeros Hay pocos, ¿eh? No sé si voy a salir vivo de esto No, todavía No sé si voy a salir vivo de esto Mira, mira Por ahí hay gente ya Una pote y me la voy a tirar Pues ya Salgo de aquí Salgo y entro Pues lo he hecho todo, ¿no? Todas las putas misiones De puta madre Está guay, tío Lo he hecho todo Esto no lo puedo pilar Ok Fíjate todas las misiones Que tengo por Por Completa nube, ¿eh? De lujazo, tío Empezamos por aquí Tiramos para arriba Ah, un truco habría sido Meterme en la... Tenía que haber hecho eso Tenía que haberme quedado Dentro de la... Fua No me hubiera dado ese pateo Bueno, a ver Tampoco no es tanto Si me hubiera quedado Dentro de la mazmorra Podría haber invitado a alguien A hacer grupo Y haberme salido Y así Estaba otra vez En el DS, tío Sacerdote Dejadme No tiene pinta Que me vaya a librar yo de esto No tiene pinta Que me vaya yo a librar de esto Me voy a quedar sin mana Y me van a follar Me follan, me follan Sí Este es Steve Binder Y aunque me tire lo que quiera yo No Y además tengo que abrir esto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! No tienes piedra, sí, pero... Ah, digo ¿Qué coño me falta aquí? Pero la piedra me manda a cuenca, tío La piedra me da A tanar y tal No era más rápido, la verdad No te renta No renta para subir un poco de farmeo de moss O parchearon algo, ¿el qué? También te digo La última vez que jugué mago fuego Fue battle for a 0 ¿No renta para subir un poco de farmeo de moss? Sí, a ver El mago escarcha eso lo hace mucho El lado de farming y tal, ¿sabes? Pero a mí se me hace sumo aburrido O lo de spamear más morras y tal A mí me gusta el método tradicional De hacer misiones y eso Además, si te pones Las misiones te vienen bien para reputación Que luego Lo vas a tener que farmear igualmente A no ser que compre los paños y eso Para las capitales Pero Algunas reputaciones Tiene que hacer misiones por cojones No sé por qué me sigue saliendo eso ¿Has hecho negocio y con la subasta? Alguna cosilla vendió chula, tío Vendió un glifo a 8 oro Pero vaya, poca cosa Grande, Moodoo Muchas gracias, tío Brazal del embajador inferno ¿Esto qué? ¿Lo voy a hacer? Es que es un oro y 9.900 ¿Eso dónde era, tío? Ah, bueno Tengo que ir para allá, ¿no? Tierras inhóspitas Tengo que ir ahí Para lo del cargamento ese que tengo Ah, no Sí, sí, sí Tierra inhóspita Es lo que está debajo del pantano de las penas, ¿no? Creo que sí Vale, nice Entregamos esto Marca del elegido Al ser golpeado Esto no me vale a mí para nada La verdad Pero bueno 14.000 de experiencia Buenoso Bien Mal no viene A ver si pudiera pillar por aquí Algún Grom Sanguina De esto Pues tío Le voy a decir a mados Que a ver si me puedo hacer Unas potis La verdad Algunas potis Si molaría que me hiciese ¿Piensas montar Cuando llegues al level Algo de roca negra? Sí, claro, tío Todas las misiones de roca negra Y tal La intentaré hacer Ahí también se sube mucho nivel Y además que hay algo De equipo y eso Pero vamos Tampoco me voy a Poner a farmear Equipo Rollo repitiendo misiones Ni nada, tío De aquí seguramente Haya cosas que me interesen O no En realidad Creo que no Mira esta es la daga Que os digo 0.26 O sea Es de coña Esto no es ward ¿Verdad? Aunque le saque Me saca 18 niveles A mi objeto Pero Tener El espíritu Me la suda Y tener 9 más de intelecto Perdiendo 10 puntos de crítico No me interesa Que es mejor lo que tengo Esto si está guay Es mejor que lo que tenía Si hubiera caído A ver Un poquillo mejor 5 más de Es muy parecido ¿El intelecto te da crítico? Sí Pero Poquito Obviamente En comparación Al índice de crítico Da muy poquito Vale 20 de intelecto Claro Pero mira lo que tengo Índice de golpe Porque me hechizo Aquí lo más caro Esto Están guapas Además Están chulas Y no No es para nada Mal objeto 20 de intelecto Es mucho Esto si que te da crítico Y tal Pero Pero es que el índice de golpe Es importantísimo Ahora Es lo que os digo En plan Gente Me podéis Mira A ver un momento Lo voy a mirar aquí Es que no me puedo creer Que esto sea verdad Tío ¿Esto es verdad? Mira Pero si aquí Ni siquiera sale El tema de avalorio O es que solo es en Lischkin Aquí no sale Avalorio Tío Ah Está en varios ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Linterna de no sé qué Soldador Láser Hay una cosa Piezas Avalorio Ah coño Aquí está Propulsor No sé qué Ah mira Avalorio Ehhh No lo ve El atleta está desactualizado Tío Es que no lo veo aquí En plan Mira lo tengo aquí apuntado Linterna de gran potencia 250 puntos de ingeniería Esto Es real ¿De dónde sale esto tío? Es un avalorio De nivel 49 Abajo ¿Dónde? ¿Abajo te refieres aquí? Ah Tienes para buscar Perdón Es verdad Es verdad Que soy gilipollas Nunca la utilizo Yo es que esto no lo veo Yo no sé de dónde Se supone que sale esa mierda El avalorio ese tío Jaime muchas gracias Por los dos mesecitos tío Grandioso Muchas muchas gracias tío Otro comprador Para el grifo de caminar Otros ocho oritos Está súper bien Pues ni puta idea Yo no entiendo Si es por receta También sale ahí El objeto se llama Linterna de gran potencia Linterna de gran potencia Según esto Según esto está Mira Uy espérate Este objeto tío Create by spell Enseñado por Mira dice que te lo enseñan En Shatra En no sé dónde En TBC Vaya No entiendo esto Cómo se hace O si se hace O qué tío No lo sé Es de TBC No sé No sé tío Ni puta idea Ni puta idea Pero Estaría bien Tiene eso tío Es que es demasiado bueno En plan Te da un cap de O sea Te da una Una de índice de golpe Que flipa Muchísimo Esto me da 14 Pues ese objeto Creo que da 49 ¿Nuevo o algo así He leído? No sé A ver 24 Perdón Te da 24 Pero es que Muchísimo Tío ¿Nuevo o algo así? 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 Se ve que es de una especialización De ingeniería Pero eso me tendría que salir aquí igualmente, ¿no? Da igual, ¿no? ¿O qué? Es un honor Nueve de intelecto Pasando Vamos a vender, tío Por fin, tío Esto lo vendería O sea, aumenta todas las estadísticas Al ser golpeado en combate Que esto no es para mí No es para mí Y yo esto no veo, ¿eh? Y el cetro este, tío A ver un momento ¿Cuánto cambia el crítico? ¿Cuándo me lo pongo? 1836 Nah, me cambia Es que me quita un 1%, tío O sea, 10 puntos ahora mismo en este nivel Me suben un 1%, es demasiado No lo puedo cambiar, tío Claro, además que este tiene 18 también Eso es un 1%, es demasiado Aunque me dé mucho spell power y tal Porque me da 20 Ah, claro 19, claro Pues no tengo ni idea, tío Lo del objeto ese Ya te digo Es muy, muy bueno Ah, esto era lo de la zumba espada Este arma es la polla Para... Para rogue y tal, tío Y para... Guerreros Es verdad, tío También tienes un bastón Y el arco este Si es que esta misión está muy bien Y 16.000, tú De experiencia Por lo más caro, básicamente Esto Nice Ok Lo demás ya Eh... Lo entrego Por aquí Todo, ¿no? Sí Vamos al teletransporte A Teramor Creo que a mí me termina Last thing En la jet La jet, tío La jet, pero Pero sí Ahora vengo La espada, tío Sí, sí Era para dar la polla Porque además Se bloquea bastante ¿No? La jet, tío La jet, tío La jet, tío La jet, tío Gracias. 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 Procrear. Saltar, ¿no? En español más saltar. O sea, salta mucho. Maraudón es coñazo también, en verdad. O sea, no es una mamora que yo quiera repetir. Es bastante coñacito. Ah, es aquí arriba. Esta es la de trozos oscuros. Claro, esta es solo una, en verdad. Que me creí que eran tres. Esta es una. Sale tres veces porque son los tres sitios donde está el tío este, ¿no? O puede estar o no sé qué. Candeja, un mense. Muchas gracias, tío, por los doce mesazos. Muchísimas gracias, tío. Grande. El añito ya, tío. Aquí hay instructor de magos que ahora mismo no puedo aprender nada porque... Ya he aprendido, ¿no? Antes en el 43. Dice... Las papricas son... Deu. Meu deu. Está guay, tío. Está guay. Qué... Qué... ¿Habéis visto eso? Hostia, vaya rayada, tú. Vale, todo esto es para vender. Pociones restauradoras. A, B. A, B, A, B, A, B. Vale, vámonos a Ventormenta, ¿no? Bueno, lo de Ferala es una liada, ¿eh? O sea, llegar aquí... Fácil no es. ¿Alguien puede hacer aquí un TP o algo? Que vas, tienes que ir tú por patas, ¿verdad? Ja. Sí, porque aquí los bichos estos son de nivel 50 y pico. Me van a follar, tío. Creo que va a ser complicado ir. Creo que va a ser complicado. Eh... Me falta muy poquito, tío, para... Para... Pillar 48. 48. ¿Qué debería hacer? Podría hacer las misioncillas de por aquí. Esta ya paso, es que no tengo más ganas de ir allí, tío. La nariz. Esta me la quito. Puedo hacer la de la pipeta y tal, que es fácil. Pillo algo de nivel. Subo el 48 y ya me voy a Ventormenta, ¿no? A las cositas. Ah, tengo Feralas también. Feralas, mucha hierba, ¿eh? Feralas al lugar de porros, ¿eh? En verdad... Cundiría, quizás. ¿Cuánta cola hay ahora para entrar, tío? ¿Hay mucha cola? Aquí está la misión también la de... O sea, aquí, ¿no? La del robot, que da mucha experiencia. Mmm... Y tendría que pillar las misiones. Es que en verdad podría hacer ya... Mira, voy a hacer eso que he dicho, tío. Voy a ir para abajo. Voy a hacer esa mierda. A ver, un momento, perdón. El reino del este que más tengo, tío. Lo de los suministros. Tengo que ir a los suministros también. Luego iré a los suministros, ¿verdad? Petición de no sé quién. No sé qué mierda. ¿Esto dónde es? Ah, mira, aquí también tengo cosas, ¿eh? Ah, de hecho, aquí... Yaman el... Esta es la misión... No, ¿no? Esta es la de la... Sí, ¿no? El templo de Atalhacar, ¿no? Del templo sumergido. Esta misión es de ahí, ¿no? Creo. Yaman el profeta esta no es en el templo. Yo creo que por aquí hay alguna misión que tengo que coger de ahí, del templo, tío. Tengo que apuntármela... No, no es de ahí. ¿Y dónde era, tío? No me deja ni cambiar de servidor. Me tira desconectado el juego de ti. No vea cómo va esto, ¿eh? Casi cuatro horas pone. 10.400. Madre del amor hermoso, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Vale. Voy a tirar para acá... 25 horitos, ¿eh? Voy a tirar para abajo, tío. Me gustaría vaciarme el inventario, pero... Es que no puedo ahora mismo. No sé si moler las hierbas, tío. Las lágrimas... Esto, en verdad... Ahora ya no está tan, tan caro. Yo creo que lo debería hacer. Yo creo, ¿no? Para seguir leveando la inscripción. Yo creo que sí, tío. Es verdad que me daría oro y eso, pero necesito seguir leveando la inscripción, tío. Un momento. Las potis, espérate. Fabricados. Fabricados de alquimia. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está. Eh... Pociones de... Utilidad, no. Eh... Elixires. ¡Elixires! Fuego sublime. Mira, esta me viene... Ah, pero es del 50. Esta es la puta polla, tío. Esta es tremendísima, eh. El líquen antiguo. Vale. Mmm... Ah, coño. Que estoy en burning crusade, coño. La de este juego es impresionante. De loco, eh. En plan, o sea... Parece muy de nicho y tal, pero fíjate, eh. Eh... Iván. Mil gracias por ese prime, tío. Bienvenido. Muchas, muchas gracias, tío. Me he puesto a modo nerge. Eh... Vamos a ver. Elixir arcano. Y elixir este. De intelecto superior, porque no hay otro, ¿no? Porque creo que no hay otro. Otro que me venga bien. El de fuego este me la pela. Yo quiero este. El de fuego superior. Ah, bueno. Esto sí que lo puedo tener ya, eh. Claro, es que he mirado lo de TVC. Vale. Flor de fuego y aceite de fuego. ¿Y para hacer el aceite de fuego? Pargo de fuego. Ok, ok. Este, en verdad, es el que necesito, eh. Se... Elixir de batalla. Claro. Este es el que quiero yo, tío. Este es muy importante. Para cuando haga las dungeons y tal. Tengo que fabricar de este. Este es el que le tengo que pedir a Madoc. Así que las flores de fuego, en verdad, me las debería un poco reservar. Y luego, el único que tengo de intelecto es este, ¿no? No hay otro mejor, ¿no? Bueno, obviamente ya de TVC. Pero de TVC tiene que ser de mucho nivel, ¿no? A ver. TBC. Elixir. Claro, esto necesita nivel 60. Nada, nada, nada. 50, no es lo mínimo. Al 50 tengo el de fuego, que es el que he visto, ¿no? Adepto. Mira, aumenta... No, pero esto no quiero yo. Piedra... ¿Piedras? ¿Esto me puede venir bien o qué? Defensa, hechizos. ¿Qué diferencia hay entre Redentor y Hechicero? Bueno... Es absolutamente lo mismo, ¿no? Frascos... Tío, eh... ¿Cuál es el que he visto yo antes que me venía bien? El de fuego... Había uno de fuego, ¿no? Poder de las sombras... Mago... No he visto uno de fuego que era más heavy que el otro. Escarcha... No lo... Aquí, coño. Vale, nivel 50... Vale, vale, este es el suyo, en verdad. Nivel 50. O sea, dentro de tres niveles, en verdad, este es mejor. No sé cómo estará de caro esto. Moda de fuego y líquen antiguo. A lo mejor no es muy caro hacer esto, eh. Este... Ya en verdad me espero tres niveles y hago directamente esto, yo creo. Así que me importa una mierda lo de las flores de fuego, sí. Vale. Pues venga, vamos a seguir con estos rollos. De hecho, ya las había tirado todas. Joder, no me toca ninguna de las especiales, tío. Me cago en la hostia. Mala suerte, tío. Ahí me acaba de tocar uno. Un pigmento de rubí. Necesito cinco lágrimas. Vale, ya no tengo más. Echa mala suerte, tío. Mmm... Vale. Ok. ¿Qué más difícil, LOL o el WoW? El WoW es de conocimientos y el LoW de mecánicas, ¿no? Diría yo. Yo creo, ¿no? A nivel de complejidad yo creo que es peor el WoW. No sé. Tienes que saber muchas cosas. Me voy a meter la piedad. Vale. Para Sanfru. Cambio de setup. Sí, hace ya un tiempecito, tío. Ya llevo aquí mes y pico, ¿no? Sí, el pvp ya... Venga. Vamos a terminar de subir aquí al 48. Bueno, no sé ni lo que tengo al 48. Ni si... O si lo necesito, la verdad. Talento no. Eh... Ahí. En el 48... Coming soon. Ah, mira. Bola de fuego, sí. De puta madre. Ostias. Ostias. Pero sí es importantísimo. Bola de fuego, fogonazo. Y piro explosión. Buah, este nivel es importantísimo, tú. Vale, de lujo. Punto ese. Guau, voy a tener otro power spike. Vale, vamos a hacerlo de la pipeta y... No sé si hay algo más por aquí que hacer, tío. La caja... Feralas. Destruyan la base machacaduna. Es que por aquí no tengo nada que quiera hacer. El goblin sediento. Esta sí la puedo hacer, ¿no? Porque esta... Esta es... Habla conmigo. ¿Y yo por qué no lo pillo a la misión? Ah, que es lag. Qué asco, tío. ¿Esto qué? ¿Aquí? Ah, vale. Esto es aquí abajo, tío. Bueno, ahora ve. ¿Hay algún requisito para entrar a la build? A la... a la build, a ver. A la... a la guild, no, tío. No, no. ¿Qué es eso? Nunca había visto eso. ¿Qué? Watch Training, sí. Se llama Watch Training. Esto sí. Aquí está. ¿A Jujas se le ha caído el stream? No puede ser ¿Se le ha ido el internet o algo? ¿O solo el stream? Guau, como lo haya sacado Hostia, que putada, eh Todo Hostia, tú, que putada Esta es la misión esta que no hace falta matar Por eso la gente deja ir a los bichos, ¿no? Vale Ya estaría, ¿no? Vale, voy a hacer la de abajo, yo creo Voy directo hacia la de abajo ¿O se entrega y haces algo más? A ver Bueno, es que ya que me he dado este bateo voy a ir para abajo, tío No, no, en verdad no Voy directo ¿Cuánto me falta, tío? Me faltan como 32k, ¿no? Sí No, 33 Más O sea, 38 38k Vale Yo no me he dado ni cuenta si este hombre la ha sacado No, no, está, está jugando, eh Está aquí Al 60 Al 60 está el puto... Chocallal Esto es de aquí Bueno, vale Pues me la hago Me la hago de rapid Voy a darle el agua, tío Para vaciarme esto Ya justo tengo 5 En verdad hay cosas aquí ya que puedo vender, tío A ver A ver Esto fuera Mira, las instrucciones no las quiero ya para nada A ver, como sabía que me las podía tirar, tío Eso gilipollas Esto fuera Esto fuera Y yo es súper parecido al mío, ¿no? Vale Esto fuera Esto fuera Y ahí estamos Guay Necesito De esto ya de 14, por lo menos, eh De 14 casillas, es verdad True Eh... Vale, ya está Vamos a ir para acá ¿Qué versión del ataque tienes? La última, tío En plan, con el... Con el... ¿Cómo se dice? Curse Forge Se te baja automáticamente Se te... Se te actualiza, tío O sea, y si no es automáticamente Lo mira y te va a poner update, ¿sabes? En plan Siempre que haya un update Te lo va a decir, que te lo baja Tiene la de 16 huecos A 5 o 6G Demasiado, demasiado caro ahora mismo, tío Creo que pillaré la de... La de 14, a lo mejor Además se hace con los paños que yo tengo ¿No se hace con estos paños? ¿Sí, no? Seda Si es con estos paños, creo ¿No? Esta es la de 16 Tejido a bisal ¿Por qué no me salen las otras? Ah, coño, perdón Tejido a bisal ¿Y por qué salí ahí? Espérate que la estoy... Eh, aquí hay fuego Un momento Oh El lag no ve a ti El vuelo al 60 creo que era más montura Cuanto oro es, ¿lo sabes? No, no tengo ni idea, tío Pero tiene que ser caro Creo que Creo que me dijisteis que eran 200 oro 400 o algo así No me acuerdo Algo así sería No me acuerdo bien, la verdad Eh... A ver, perdón Que no lo estoy mirando bien, tío Esto es de encantamiento Total, las bolsas normales son estas, ¿no? Mira, estas son las de... Ah, las de paño rúnico Coño, paño rúnico todavía no tengo Pero bueno, veré a qué precio están Y eso Me ha dejado de paño rúnico Te era lunar Claro, pero luego se hacía más barata, ¿no? Con esto Vale Me ha dejado de tejido a bisal Vale, vale Sería la polla la de inscriptor, la verdad Pero tiene que ser muy, muy cara ¿Son estos los bichos que tengo que matar? Ah, sí No, no le llega, ¿no? ¿Qué opina del frar para PvP? Yo no tengo ni idea de PvP, tío Soy... Soy malísimo, tío No veas tú Vaya daño A ver si se va el lag, ¿eh? A ver si se va ya el lag Porque no vea tú Seguro que había alguna... Mira, tío Diez top... Ah, no Estos son los de los toscos Cardizales... Ah, no Vale, vale Quería que había alguna otra misión por aquí De matar bichos de estos Ah, se pone a escapar Qué raro que un bicho escape, ¿no? Esos son los humanoides, ¿no? Che, qué cosa más rara Y yo Todos los... Espera Todos los fogonazos estos O sea, todas las piroplosiones Me están saliendo críticas, ¿eh? Las últimas tres que he metido A ver A ver Es un humanoide disfrazado Fuma Oh! ¿Qué no está? Joder 300G Equitación y montura voladora de 150 Sí, esa es la siguiente 300G, ¿no? Equitación y montura voladora de 150 Ah, las dos cosas juntas Ah, pues de puta madre Todo está bien Ah, guay entonces, tío ¿No se muere o qué? Se debería morir, ¿no? Joder Lo mismo me da alegría Es que me da disgustos Los críticos, me muero I can't die Joder, me mete otro veneno, tú A madre que lo parió No tengo panes No hay cerveza 136 minutos de cola, tú Casi nada Toma Me queda uno ¿Quedará la vuelta? No No le llego ¿Y este? ¿Este sí? Ay, me he movido Bueno Me estoy cargando a este Antes de mirar Si este tiene el Vamos, mira Sí que lo tenía Ay, Dios mío Vale, vamos a hacer esto de la glándula Y ya tiramos la piedra otra vez Bueno, me quedan 15 minutos Aquí sí que tenía que haber Qué susto, chaval La madre me parió No estaba mirando Estaba mirando lo otro El mapa, tú Me voy a quitar el casco, yo creo Esto es en interfaz oro Está mirando lo otro Así que A ver En interfaz Sele Si Estaba Kirig Sent Vamos a tirarle por aquí, ¿eh? ¿Te has subido a Spotify y a los perversos? Yo no Yo nunca a ti Pero otra gente la sube Lo digo porque actualmente está... Ya, ya, ya... Sé que lo sube otra gente y eso, tío Una moto con el avatar de calor ¡Uy! Toga Me tenía que haber pillado la misión de los cardizales Esto, tío Yes Esto de la pipeta, ¿cómo era, tío? Ah, te tienes que cargar a esta gente Vale, vale, vale Si me cargo a uno, se vienen los dos, ¿no? O sea, si le pego a uno... Claro, soy gilipollas Soy completamente gilipollas, tío Joder, tío me tiré a eso, tío Tengo tiempo de meterle esto Soy super canon glass, ¿eh? Glass canon, ¿qué diga? Canon glass Ahora me va a meter esto Ah, mira, lo tengo ya Puta madre ¿Era esto lo único que tenía que hacer? No, tengo que hacer algo más, ¿no? ¿O no? ¿Esto es lo único que hay que hacer? Ah, de puta madre Buah, pues qué putada que no me pueda... Que no pueda tirar la piedra, ¿no? A ver Podría intentarlo de... Intentarlo de Toga, pero... Me da una pereza que flipas, la verdad Yo creo que voy a tirar para arriba y a tomar por culo Me gusta el fondoso mostacho de calor ¿Verdad? Ay, que no se le ve aquí con la montura, tío ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Ha sido otra persona como hacen siempre después de que diga que no quiere que esté ahí Porque está hablando Astro Lo he enterado, ¿crees? Un consejo, gananza Frostball Rango para la entidad de almover rapidísimo y muy efectivo Yo lo probé, tío Y no me salía a cuenta, en realidad Pero no me ataque Eh... Sobre todo porque Como estoy abriendo con la piro explosión Claro, tarda 5 segundos en castearse Por mucho que yo ralentice con una Frostball Eh... Una vez que... O sea No tarda más de 5 segundos en venir a mí ¿Me explico? Ah, después de la piro te refieres Piro, Frostball No sé cuánto congelaría, la verdad O sea, cuánto de eso Frostball Rango 1 Es que lo probé, lo probé O sea, lo hice al principio, vaya Cuando me dieron la piro explosión y tal Eh... Pero no te crees que me salía mucho más... Sobre todo también porque A ver, normalmente si me salta algún crítico en alguna de las habilidades Lo mato antes de que me toquen, ¿sabes? Y si no me... Y si no me lo cargo, meto la nova y me voy para atrás ¿Sabes, rollo? Ahora mismo la rotación yo creo que está... Yo me creía que funcionaría lo que tú has dicho Y lo probé al principio, pero... No cambia mucho las cosas Mete la... La Frostball, tío Es más para cuando quieras quitear como los dos mosquete... Ya, eso sí, tío Eso es verdad Cuando quieras quitear y tal Es verdad Es que voy un poco... Loco, rollo No tengo ni... No tengo habilidades compras que sé que necesitaría Como el cono No tengo el cono Ni siquiera el de rango 1, ¿sabes? Esas cosillas para ralentizar y tal Y capaz vienen bien Pero bueno Voy un poco a mi rollo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Sí, ya con esto subo, tío Ya con esto subo Vámonos ahora para Ventormenta Tragano Violeta ¿Esto dónde está? Tragano Violeta Eso no está aquí, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? A las tierras del interior Pues a lo mejor tengo hasta que ir, la verdad Vale Clavadito, tú De puta madre Vale Pues venga Hechizo Ya teníamos completado esto, ¿no? Sí Vámonos con el rollo este Ahí está Y nos falta un punto aquí Y ya empezamos con la buena racha, tío Que eso va a ser Eso va a ser la polla Es el talento principal del Mago Fuego Vale Metemos Teleport Aventormenta Onixia Reset in 30 Minutes 30 Andrés lo que decía yo Ah, vale Conchaba dicho que ha subido la canción A ver, sobreverso Vale, vale Ha sido otra persona Como hacen siempre Después de que diga Que no quiere que esté ahí Claro Ahí está Sí, sí, sí Eso Bueno, no es después Es siempre O sea Algunas veces lo digo Y Y la gente lo quita Alguno tal Mira de puta madre, tío ¿Cómo? Está bugueado, ¿no? Está bugueado el precio de la piroexplosión ¿Lo veis? Pues la cara ¿Por qué ha costado tan poco? Y no puede hacer nada para tirarla o algo Sí, denunciáis eso Pero Me cuesta demasiado tiempo Que no tengo ganas No se ve Lo tapas Pues costaba 11 platas La piroexplosión de Rango 4 No sé por qué ¿He pillado un Fagonazo también? Sí Estaría en oferta Gua, chaval, ¿eh? Se vienen daños muy potentes, ¿eh? De verdad Mira, ya tengo lo de la doble espalicialización Es verdad, tío Ya lo tengo de hace tiempo Y no me he dado ni cuenta Desde el 40 Armadura de hielo No me la voy a pillar La nueva descarcha tampoco Nada De descarcha no quiero nada Y atenuar magia Pues bueno, supongo que sí Lo debería ir bien De rango 4 Lo tenía por aquí, ¿eh? Ahí está Nice Nice, nice, nice Nos quedamos con 29 oritos Que no están nada mal ¿Se sale por aquí o por allí? Por aquí Vale, ahora vamos a subastear un poquito Vamos a ver qué tenemos por ahí Vamos a subir Un poquito de inscripción, tío Vamos a subir un poquito de inscripción también Vamos a poner estas dos cosas Bueno, y esto también Todo esto a vender Vamos a pillar los papiros Papiro 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 Que tengas un buen día Esto y esto Eso es Nos vemos Esto lo necesito ahora mismo Pero bueno Yo lo pillo igualmente ¿Va el lontel con LK? Sí Sí, sí Chupa cabras Yes Has aprendido el 6 No el 4 ¿De qué? Sí De piroflosión Que ha habido un bus Que me ha hecho comprar el 4 ¿O qué? No lo entiendo Has aprendido el 6 No el 4 Te salía el precio del rango 4 Bueno, igualmente Demasiado barato 11 plata, ¿no? Para un rango 4 De piroflosión Igualmente no sería su precio Creo No sé lo que ha pasado La verdad Pero lo que me han dado Ha sido el rango 6 ¿No? No el de rango 6 No sé Vaya No sé No sé No sé lo que ha pasado La verdad Rango 5 Rango 6 Rango 6 Voy a Mirar que todo lo tengo bien Rango 9 Y el agostado De rango 5 Perfecto Pues no sé No sé lo que ha pasado La verdad A ver Vamos a ver Qué precio está esto 3 oritos No es mucho La verdad ¿Sale mucho esto? ¿O qué pasa? Hombre, a ver Mejor que lo que yo tengo Bueno, me da Spell Power Lo que yo tengo De hecho Si me da 8 De Spell Power Me lo voy a quedar Y además 1.30 Mola, tío 1.60 O sea, me lo voy a quedar Quiero decir, lo voy a vender Lo vendo Dos pilas de uno Ahí está Vale, ¿y esto? 12 de intelecto Esto está bien Esto lo vendo por Por lo menos Un horito me tienes que dar 99 plata Está bien de precio Vale Las piedras estas Está de puta madre Si se vende así No vea, ¿eh? Ojalá que sí Vale, guay Perfecto Vale Y ahora nos vamos a A Lo de la inscripción, tío Para ir comprando cosas Y tal Y seguir haciendo glifos Según la bujet Son 14 platas El de rango 6 ¿Y por qué? Si el Y el de rango 5 ¿Cuánto es? ¿Qué sentido tiene? Si el de rango 5 Eran un oro Mucho Entiendo Vale Ok Vamos a ver Vamos a empezar A hacer aquí Glifos Por ejemplo De lo que tengo aquí Bueno, lo primero que debería hacer Es Esto, ¿no? Tinta celestial Gasta dos cada una En vez de uno, tú Putada Vaya puto lag Vaya puto lag Vaya puto lag Vale, bien Hemos subido a 205 Con la tinta De puta madre Debería hacer esto Debería hacer esto, ¿no? Bueno, bueno Ya lo voy a ver Eh, vale Eh Pues ahora Ya vamos a los Bueno Vale Vale Me dan un par de glifos más El de consagración Que no sé por qué no le sale Ah, porque esto no es el De este Hostia 38 platas Cuesta ya aprender cada glifo Cuidado, ¿eh? Uh Empieza a ser dinero esto, ¿eh? Que antes costaba muy poquito Obviamente esto lo he hecho, ¿no? Sí A ver cuáles me han dado Me han dado Consagración Se vende por uno 49 Ni tan mal Agostar es el que me han dado Ah, y este es el que me vale a mí, ¿eh? Mira Este me lo voy a hacer Uno para mí Ah, hostia Ahora necesito papiro pesado, tú Vale Nada más, ¿no? Vale, vale Pues me voy a hacer Uno para mí Del lago estar Porque lo voy a utilizar Porque ahora mismo No tengo otro mejor Para mí De esto Me hago uno A ver Ah, pues todavía necesito comprar Hostia 10 platas cada uno también, tú La madre que los parió Vale Uno para mí Que me lo voy a poner ahora mismo Ah, tengo otro Tengo otro Ojita Vale Pues este me lo tengo que sustituir por otro, tío Guau, qué puta madre Aquí no viene reflejado ese 20%, ¿no? Vale, muy bien Eh... Y ahora vamos a hacer Los demás los vamos a hacer Del otro tipo Del... De los que se venden más caros De estos Ahí estamos No, todos no Cuatro de consagración Aumenta la duración Y el tiempo de reutilización De consagración Dos segundos Muy bien ¿Qué tenemos ahora por aquí? Punición Afectados por fuego sagrado Eso está bien, yo creo, ¿no? Y golpe siniestro El golpe siniestro es el sinister, ¿no? Que se llama en inglés A ver ¿Qué precio tiene esto? A ver ¿Dónde está esto? Aquí Un orito 49 también Muy bien Y 98 platas Pues hacemos el sinister este Sinister Strike Se parece al Hitman Que es este El Stanley Vale, muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Corriente de sanación Dolor abrasador Vale, aunque ya aquí Ya no puedo hacer más A ver Dolor abrasador 29 Esto es una mierda Y Corriente de sanación 32 Buah, estos son malísimos Los dos, la verdad Vale, pues ya está Me quedaré así por ahora Vamos a vender estos Pues tengo que pillar muchísimas más De estas O sea, más De las hierbas estas Tengo que hacer más Pues lo que voy a hacer ahora Es coger las misiones De Atalhacar, tío Del templo sumergido ¿A dónde estoy yendo, tío? Voy a ponerlo por aquí ahora Maraudón Dungeon No Esto ya lo hemos terminado Voy a poner Sanken Temple Quest Ahí está Eso es Vale, aquí las tengo Hay unas cuantas Hay unas cuantas Lo que va a ser que algunas son De De Chain y tal No, de hecho Bastante Vela, el profeta de Yamala Vale, o sea que vamos a tener Que ir para allá, tío Y no sé si eso se puede Yo creo que sí Se puede compartir, ¿no? La misión esta de las tierras ¿Cómo se llama esto? Esta Esta misión se podrá compartir, ¿no? ¿Quiere la cabeza de Yamala? Yo creo que sí Iré yo a por ella Ahora Haz de esa ratilla Y cómprate bolsas más grandes Es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad, tengo que comprar las de 14, tío ¿A cuánto están? Las de 14 No es la de paño mágico Es la de... ¿Cómo se llama? Paño mágico no es, ¿no? Paño de tejido mágico ¿Se llama algo así? No Paño mágico es Sí Ah, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? ¿De tejido mágico? Abajo ¿Cómo se ha de tejido? Si estas son las de 12 Y las otras Rúnico, eso No De tejido rúnico De paño rúnico Estoy probando todos los nombres, tú Esto es Cuestan 2,49 cada una Me toca comprar esto, ¿no? Supongo que me toca comprar esto, ¿no? Tengo una de 14 Vamos a comprar... Vamos a comprar 2 Busca por bolsa Algunas tienen nombres diferentes, ¿verdad? A lo mejor alguno era más barato Tiene que poner nombre exacto Y va muy lento No, va muy lento Yo creo que es por el servidor y tal Vamos a vender esto, por cierto Piedra sólida ¿Solo han comprado una o qué, coño? Uh, qué poquita gente ¿Esto es porque no se vende o qué? Sí, hombre, 2,99 no creo, ¿no? Ojalá que sí, pero no lo creo Vale A ver, un momento Bolsa, bolsa, bolsa Recipiente, bolsa Estas son las más caras Joder, estaba al mismo... Ah, no, al mismo precio, al doble Al doble de precio La peña ha hecho bolsas, ¿eh? Ya te digo Mochila de oficial Sí, vale, lo mismo Le han puesto al mismo precio Que las de paño rúñigo, ¿no? Pellejo de troll, también Sí No sé Sí, está más caro Pero vamos, eso quería irlo a mirar Vale Sigue siendo el mío más barato Dale, Dani, me toques A ver Esto por aquí, esto por aquí Oye, el dinero, ¿qué pasa? ¿Cuándo me va a llegar? Ya mismo, ¿no? Esto aquí Y esto aquí Eso es Ah, la tierra elemental La puedo vender también Aquí tenemos pigmentos Alguna florecilla También la de herborista No sé si la de herborista Más que la de herborista La de las tintas, yo creo, tío La de inscriptor La de inscriptor es la que mejor me viene Más que la de herborista, la verdad Las talegas estas Se las voy a mandar al alter, tío Porque ahí ya no voy a... Bueno, yo qué sé Me podría comprar Cuesta un oro, ¿no? Una de estas más A ver, que no lo quiero para nada Sinceramente O sea, ahora mismo no lo quiero para nada Prefiero mandárselo al alter, ¿no? Sí Nos vemos luego Voy a dejar los papiros ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿No me había sobrado un papiro? Ah, no, no, no De verdad, no me había sobrado un papiro Esto por aquí Ahí está Pues ya estaríamos, ¿no? Vamos a darle esto al otro Que te vayan ¿Te hiciste un alter? Sí, pero solo para... Lo he hecho para cuando tenía un buffo, tío No tener que desconectarme del servidor Y no perder el buffo Mira, ya me han comprado el sinister Uf, puta madre Es un guerrero Pero vamos, que ahora mismo no voy a hacer nada con este Earthshaker salía, a ver Solo tengo que poner crank No tengo que especificar que es de aquí Y además, ¿lo puedo mandar a otro servidor? ¿Puedo mandar un correo a otro servidor? ¿The fuck? ¿Tengo que especificar que es de Tecal? No, no No creo Muy buena, creo Eh... Ya está Ahí está Qué bien queda así cuadradito Va a dar el mismo servidor que chocan Todo el mundo está jugando en el mismo servidor Solo hay uno, tío Ahora mismo de los nuevos Mira, bolsa de inscripción Aquí está Ah, claro Pero te vende Tío, la gente está fumando porros Esta cartera solo se compra Y se compra por 40 platas ¿Por qué la vendes por 18? ¿Porque te has dado cuenta que no la querías o qué? No entiendo nada Yo me tuve que ir al PVE por las colas en ese Ah, vale, claro Hostia, es verdad Habrá gente jugando en el PVE por lo de las colas No voy a dudar Advanced Mining Eh... Vale, 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 vale Todo bien Todo guay Vamos guay Vamos muy bien equipados, tío Vamos muy bien equipados ¿A dónde nos vamos? Nada, nos vamos a pillar las misiones, tío Tenemos que ir pillando ya las misiones esas Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, espérate Voy a ir a coger el vuelo Y voy a ir a... Al sitio de este tío A entregar los suministros Y a entregar no sé qué mierda más Para terminar la mision Es para pujar ¿El qué? He dejado la cola de las 4 Y he llegado Y quedaban 10 minutos Joder Puta madre, ¿eh? Tengo que ir aquí A Nethergarde, ¿no? Yes Vale, ahora vengo, ¿vale, gente? Mira, me han comprado defensa resta Puta madre Los grifos se van vendiendo, tío Ahora vengo Un segundín Pillar la tan sepecina No, 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 no No, 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 no A ver, voy a mirar El tema de las misiones, tío El relato de... O sea, hay un montón de misiones Que son de... De... Cuesta... Vale Son de Chain, tío Hay un montón, ¿eh? Los espíritus de los estriadores Puf... El dios Hakkar ya Es que esta misión, a ver Nivel 40 Sí, pero esta es un lío que flipas, ¿eh? Huevo de Hakkar Y te da... Y te da... Alguna cosilla Pero a mí me la pela Llenar el huevo de Hakkar Esta pasaré de ella, la verdad Porque tienes que hacer una chain muy grande El templo sumergido En las profundidades El secreto del círculo Vale, esta la tendría que hacer El templo sumergido Encuentra Marbon no sé qué En Tanaris El relato de Rapsodio Todo esto, a ver un momento Por aquí no lo tengo, ¿no? Un envío, no sé qué No ¿Esto qué es? No, no, no No es nada de esto Tengo que hablar primero O sea, tengo que hacer la otra Encuentra Marbon en Tanaris Vale, pues tengo que hacer primero esta A ver El templo sumergido El círculo de piedras Serie Requiere el templo sumergido Hostia, pero esta misión Hay que hacerla, tío En la islita esta de Feralas El círculo de piedras Abre en las profundidades Y el... Joder, es que abre Abre dos misiones Que se dan allí Vaya putada Es difícil El tema este de las misiones Aquí En las profundidades Y tampoco que te dé mucha experiencia 5.000 de experiencia Un poco mierda, la verdad A ver la otra El secreto del círculo Urna Hakari ¿Y eso qué es? Urna Hakari Contiene Peto Hakari Una mierda Marca Hakari Una mierda Y una mierda Paso Esta misión a la mierda Dame 6.100 de experiencia Cagada Eh... Y qué más Bruma del mal 5 Es que porque dan tan poca experiencia Tío Brote pétalo de sangre Dan muy poca experiencia No quiero hacer las misiones De esta De esta Lo hacemos por... Porque creo que tiran cosas Que me vienen bien a lo mejor Pero no voy a hacer eso Ha salido mensaje Pues si te sirve de algo Sí Hostia ¿Qué ha salido ahora? Muchas gracias tío Por avisar Hombre sería la polla A pillarlo la verdad Lo que pasa es que esta gente Quería hacer la de esta Por la noche ¿No? Solo me ha dado dinero Normalmente te dan Algunos objetos ¿No? Mira ya me ha llegado El dinero ese tío Aquí tenía algo más que hacer ¿No? Ay... Tengo las misiones aquí Oh... Esto está muy bien Puedo levear por aquí En verdad Bob 8 horitos 50 ¿Cómo vienen? ¿Cómo entran? Eh... Grandes argentitos Muchas gracias por el Prime Bienvenido tío Muchas gracias Salí hace... Un poco Quedarán 4 o 5 minutos Layer 2 creo Estoy en Layer 4 Bueno pero eso significa Que puede caer otro onixia Claro Layer 2 Porque fue en el que yo estuve antes Pero eso fue... En plan... No sé yo si... Si lo tirarán ¿Sabéis? Porque no hay tanta gente Ahora mismo que está haciendo... La... La de esas Lo de... Mata dragones ese tío ¿No? Yo creo Vaya Te invito a Layer 2 Dale invítame Pero... O sea que de todas formas Creo que... Que no lo van a tirar Espero que avisen Si veis que alguien Por ventormenta avisa Algo así de que lo van a tirar A ver Maraudón... No sé qué No sé Yo creo que no lo van a... ¿No? No sé No sé la verdad Eh... Vale Ya me has cambiado Muchas gracias André Vivo el 30 al tío ya Me le está dando fuerte Gracias tío Sí Layer 2 Ahí va Ha aparecido un comprador Hermano Que se venden los putos glifos Esto Wow He vendido 3 glifos ya De caminar sobre el agua A 8,50 euros cada uno Joder A ver Es que eso es lo que tendría que costar La verdad lo glifos Porque si no No sacas dinero Eh... Vale Vale, 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 vale Pues que hacemos entonces Yo para que vine aquí tío Yo tenía algo que hacer aquí ¿No? El ingrediente secreto Yo tenía una misión aquí Uff Tremendo man Con gafitas ¿Esta? Mata al embajador Inferno en la fortaleza de En la fortaleza de Nédregarde ¿No? ¿O de dónde? Ah, de ang... De ang... Ah, tierras inhóspitas Los otros Que estoy en la parra tío Esto es lo del otro lado ¿No? Esto, vale, vale, vale No, esto no Sí es... Ah, vale, vale Esto es aquí al lado No, no Pero yo es que me estoy rayando mucho O sea, lo que tengo que hacer Es... Estoy rayando tío Eh... ¿Dónde está tierra inhóspitas? Aquí ¿no? Tierras inhóspitas ¿Dónde era tío? Aquí, aquí Aquí, coño Eso, vale, vale, vale Vale, sí Esta misión no la voy a hacer O sea, esta misión no la hago Pero lo del bosque del ocaso Sí, tío Eh, grande Jagermancito Muchas gracias por los chomesazos, tío Muchas, muchas gracias, grande Checker Mancito Eso puede investigar las clases y specs Que más se jueguen Sí, pero yo O sea, lo tengo Lo tengo en el correo Que me mandasteis vosotros Cuáles son los glifos que más se utilizan Y todo el rollo Pero aún así No funciona tan así, la verdad Hay glifos que son super bis Y se venden muy baratos Porque son del principio Lo puede hacer casi cualquiera Y no... Y luego, en cambio Los glifos menores Que solo puedes descubrir uno al día Y que no todo el mundo los tiene Esos... Algunos son muy caros Como este de caminar sobre el agua O algunos, ¿sabes? Yo he tenido suerte que me han tocado un par Que son tochos Y... Y eso es Lo mejor para mí es Te metes en la option house Por la mañana Haces un escaneo Más que por la mañana Cuando más gente haya O a media tarde, a las 4 Que es lo que he hecho hoy Te metes en la option house Escaneas un apartado De la option house Rollo, por ejemplo Yo he escaneado glifos Y ahora todos los glifos que tengo ¿Ves? Me sale el precio que tiene cada uno Y así sé cuánto va a costar cada uno Y todo el rollo, ¿sabes? Y sé cuáles me interesan más hacer Cuáles me interesan... Por ejemplo, yo sé que no voy a hacer Dolor abrasador Yo ahora mismo tengo dos glifos Que son naranjas Dolor abrasador Y totem corriente de sanación Uno tiene 32 O sea, vale 32 Y el otro 29 O sea, son una mierda los dos ¿Alguien en el layer 2? Espero que no lo tiren ahora ¿Lo van a tirar o qué? Supongo que no lo van a tirar Como me pillé volando No veas De loco es el mote Lo de nivel alto ¿Cuánto crees que te mola Por nostalgia? ¿Y cuánto? Porque mola de verdad ¿Crees que lo jugarías ahora Si no lo hubieras jugado cuando salió? Eso es una pregunta muy difícil, Leon No tengo ni idea, tío Si lo jugaría ahora Ni idea Yo creo que sí Es muy mi tipo de juego Me gusta mucho este juego RPG y tal Me mola, tío Pero no lo sé Realmente es que no lo sé No sé cuánto puede ser por nostalgia Y cuánto... Tengo ni idea, tío Vale Tengo que estar atento, eh Si lo van a tirar Me teletransporto ¿Cuánto tarda en tirarse esto? 10 segundos Llevo la caja de piedad de potencia A intendente Lung ¿Dónde? Ah, el castillo de Ndgarden Justo de donde vengo, tío Tenía que haber ido antes primero aquí Antes primero, eh Vale Qué cagada, tío Vaya putas vueltas ¿Cuánto te estoy dando, tú? Ok Andrés, ¿qué Glypho me recomiendas para brujos? No tengo ni idea ¿Qué tipo de brujos? Gracias por responder Nada, nada, tío O sea, ya te sé O sea, ya te sé Ya te digo No sé bien cómo responderte Porque no lo tengo claro, ¿no? Traigan o violeta Vale, estoy... Vale, ahora mismo estoy vacío de misiones Hacía mucho que no estaba vacío de misiones, eh A ver un momento Eh... Me he gastado todas las tintas esas, ¿no? Sí, no es la esmeralda la que quiero Es la nueva tinta, ¿no? La tinta celestial Esto era... Los tocar de los lágrimas de harta Carolina también Puedo pillar Carolina del pantano Ya que estoy aquí Que hay muchas flores aquí, ¿no? Puedo probarlo Para seguirle veando la inscripción Buscan inscripción en la guil ¿Tú no hacías eso? Yo sí Lo voy a decir, ¿verdad? Ah ¿Cuánto lo tengo? Vale, me voy a quedar por aquí De hecho ya puedo coger flores de fuego por aquí también No sé qué sé... ¿Dónde pillaré más? Yo creo que pillo más arriba, ¿no? En el pantano, ¿no? Creo que pillo más Y además como son de menos nivel Me van a... Me voy a crear menos a los bichos ¿Esto qué es? Llamada del dragón Dios A ver, el de este es un poco mierda, ¿no? Pero ¡Uy, oh! ¡Qué guapo! ¡Qué azotada, eh! ¡Grande secominolo! Mira, tío, eso, tío Muchas gracias Eh... Ah, sí, está peticiendo eso No lo de la inscripción, es verdad Cinco horitas de cola Pero estamos dentro Ya ve, no ve A ver Si no está esto muy farmeado Yo creo que sí, tío Yo creo que siempre hay peña aquí farmeando esto, ¿no? Ah, pues no, mira ¿Veis? Ya me salen verdes y ya es más fácil pillar las plantas Tranquilo, tío Este será también... Este es pícaro Yo creo que este también busca plantas, ¿no? ¿O no? Yo creo que este es el mejor sitio para farmear este nivel, tío Porque hay muchos... O sea, me di una vuelta por el pantano y pillé 39 plantas Que las vendí para comprarme la montura Me interesan Revenge Y a tronar ¿Quieres que te mande los mats? Tengo los mats Tengo los... Bueno, creo que los tengo, ¿no? La verdad que no he mirado muy rápido Tinta de medianoche Y fuego de jade, sí Te lo puedo hacer El Kukui Muchas gracias por el Prime Bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, el Kukui Vale, vale Pues no parece que esté esto súper farmeado O sea, hay plantitas, ¿eh? Lo lleva encima porque tengo que pasar por tu zona para ir a... No, no, no Ninguno de los dos, ¿no? No Encima no ¿Dónde está la vibriza? Tío, cuántas arañas de estas juntas, ¿no? Tío, cuántos bichos juntos, tío Tranquilo, cuando puedas me da un toque, dale Vale Mira, si pillo la sangre regia esta No tengo más Ah, sí, tengo A lo mejor con esto te lo puedo hacer, ¿eh? Ah, pero es que no tengo los papiros, sí Necesitaría los papiros Buah, esto está free, ¿eh? Esto está para mí todo, ¿eh? Andrés, así no se gana dinero con inscripción si haces cosas gratis ¿Cómo que gratis? Yo le he dicho que vaya a hacer nada gratis ¿Cómo está esto? ¿Está detrás? Tiene que estar aquí, ¿no? No lo veo No veo lo que me cuesta a veces ver las plantas, tío Aquí, joder Uh, tres pálidos ¿Qué ha pasado? Level 70 Grande ¿Es el primero o qué? ¿De la guild? Sí Darkia ha sido el primero, tío Qué grandioso Aquí peña, ¿eh? ¿Quién me ha atacado? Me han metido una hostia que flipas, ¿eh? Yo no llevo nada, la verdad Tío, está todo sin coger, ¿eh? Está todo para mí Está todo el pantano Con las plantas, ¿eh? Ah, y de hecho yo quería venir aquí, tío Para el... Para el templo El templo está aquí Es verdad ¿Cuántas llevo encima? Mira, 13 llevo ya Mira, raíz A ver, es que debería cogerlas todas, tío Simplemente, ¿eh? ¡Ugh! ¿Los addons son los mismos que el clip? Sí, vale Sí, sí, son los mismos Ha habido un addon A lo mejor creo que he cambiado Que es una tontería Pero es básicamente lo mismo Joder, respeto Vale Es que la gente que llevo aquí mucho tiempo Me gusta recordar a qué otro dedicar y tal A veces se me olvida, tío Normalmente me acuerdo, ¿eh? Uy, te van a dar unas penas Eh, tú que estudiabas, ¿vale? Estabas estudiando algo, ¿no? Pero no me acuerdo ahora bien el que dijo Porque Eva era la que... La de terapia... Terapia social, ¿se llamaba? O algo así Tú que estudiabas Yo soy tier del boquero Fony, tú eres Uno del chat ¡Ay, qué sinvergüenza! Ahora necesito mucha cosa de Eva Uh, tío, qué bien Todas las plantitas por aquí Ojito, doble planta Carolina, trata de bien No me digas que no No me arranques a piel Carolina, trata de bien O al final te detente Eh, será un druida, ¿eh? Ha pasado con miedo Integración social Ah, lo has acabado Tía Y estaba ahora estudiando Medicación Ah, no, mediación, coño Digo, medicación comunicativa Mediación comunicativa Pero no lo voy a acabar Estoy mirando para trabajar En resi, centro de día Y coles A ver si cuela A ver si cuela Porque no tengo ni idea de nada Ah, vale, vale Qué guay, qué guay ¿Por qué no quieres acabar Mediación comunicativa? Porque no te ha molado mucho, ¿o qué? Lo que has hecho allí O sea, lo que yo has estudiado, ¿o qué? Quiero sacarme Titulación rollo B1 De lengua de signos Hostia, tío Mola La lengua de signos va Igual que Que otras lenguas En plan B1, B2 C1, C2 A1 A2 A1 existe, sí ¿Va así también, o qué? No sabía, ¿eh? Sí, me estaba encantando Pero necesito ahorrar Ah, y sacarme Y digo, uy, qué pena, tío Qué perna Qué putada, tío Qué gola 2,96 Herboristaría, ¿eh? Voy a full, tío Es distinta para cada idioma Es una fumada, eso Ah, no te refieres a la titulación Sino la lengua de signos en sí ¿Cómo era? Siempre se me olvida ¿Este cómo se llama? White dude Soy una taza En plan Sí hay titulación tipo B1 y C1 Pero yo de momento Digo que tengo nivel medio ya Entiendo, tío Entiendo, tío Estoy conectado todo el rato Por si luego tal Sí, sí, de lujo Pero estoy En el directo de Juan Atento, dale Ah, claro, espera, espera Estaba ahí No sé si te queda ya Muy Muy Esto, tío Por los Loles A ver, un momento ¿Qué quiero yo del Sank el Temple? Si es que quiero algo Supongo que sí Creo que sí Había cosas Chulas Pero no me acuerdo A ver Aquí te puede tocar algo Guay Y a este hombre también Estos son los mini jefes Del balcón Vale ¿Te imaginas que toca esto, tío? ¿Te imaginas? Pepinazo, eh No pone porcentaje de que te caiga, ¿no? Sería la polla, tú Porque se usa al asignar Pero no a nivel súper específico Ya Este año estudiaría Cada ámbito Por si cual lo de trabajar en cole No Yo lo hice en prácticas de integración Y hace poco me llegó Una oferta como demandante de empleo Pero no me han dicho nada aún Ya, 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 entiendo Entiendo Pues ojalá que te salga Porque está complicado todo, tío No me coda a mí, tío Mira, 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 mira Poquita peña, ¿no? Poquita peña aquí Ah, no, son dos Son dos de nivel 52 Dos de nivel 52 Si luego que... Ah, no, si eso lo he dicho yo Pero ¿qué nivel era? Creo que me va grande Eh... Sí, es verdad ¿Tú en qué nivel estás, tío? Tío, es verdad Que ya te has quedado sin nivel por detrás Maybe Será... 48 52 Por ahí Los escucho picar Pero no sé dónde ¿No? ¿Qué ha sonado? ¿Cómo me ha parecido escucharlos? Si están aquí al 50... Ah, vale Porque harán eso, ¿no? Harán Sanken Temple Sanken Temple Sanken Temple Yo voy a ver si puedo seguir cogiendo un poquito de hierba Las de estas, tío Es que me vienen muy bien Aquí hay una, por ejemplo No me va a atacar este hombre, ¿no? 2,97 ¿Qué requisito hay para la guild? Ninguno Ser jugador de WoW Tener el juego instala Sancho Quijote Quijote Sancho 2,98 Porque me dan punto Todas las hierbas Y me salen en verde, tío Lucky me Bueno, es una gozada irte por el pantano Ahora que los enemigos son grises, tío Porque no pillas el agro nunca Y estás tranquilo por ahí pillando hierba ¿Cuál es la guild, Andrés? No tengo a nadie con quien jugar Y quiero tryhard a full La guild es Esta fresh pedragan A ver, esta guild no es de tryhard, ¿eh? De hecho, si no tengo mal entendido Juha se va a ir cuando salga LK Y esta guild yo creo que se va a quedar Medio vacía, ¿sabes? O sea, si se va a ir el guild master y eso No creo yo que aquí haya mucho raideo ni nada Me imagino que Esta es for fun Para le veas estos días y tal A mí me podéis pedir el invite, ¿eh? Si me wispeáis Me refería a jugar mucho ¿Cómo entro? Si me pide a mí aquí a calor Me dice, invítame Ahora sí que me he farmeado todo esto bastante Y la raíz La pillo también La pillo también ¿Cómo hace pa' ver al Legend? Pues ya ni me acuerdo, tío Esto no sé ya ni de qué Creo que del World Buffs Sí, del Nova World Buffs creo que es Hay muchas formas O sea, hay muchos addons que te dicen que la lleré y eso Pero esa que yo tengo creo que es del Nova World Buffs Si no me equivoco Y ya está esto bastante farmeado, ¿eh? Poca cosa más hay por aquí A ver el templo de qué nivel pone aquí ¿Qué es? Templo sumergido Del 45 al 60 Pone aquí ¿Y BRD? Black Rock Deep Deep Mira ya me deja Del 47 al 61 Pero yo al 48 Voy muy bajo ¿No? Para BRD Demasiado bajo todavía ¿No? Yo tengo que hacer las misiones Debería hacer esta yo creo ¿No tío? Y bueno y debería venir también aquí Si quiero pillar eso Mire y aquí hay varias misiones Debería hacer esto tío Para eso tengo que ir a Trabaloma Y subir ¿Hago eso o qué? Y luego ya vendré aquí Es que como estoy aquí al lado tío Me da pereza ¿Por qué no voy directamente aquí? Ya te analizas la piedra No la quiero para nada ¿Eh? Realmente Vamos a Vamos a hacer esto ¿No? Bien Pigmento de rubí Bien Pigmento de rubí Bien A veces como que se buguea ¿No tío? Hay veces que no me salen nunca 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 Y otras veces que me salen varias veces seguidas Parece como que Como que entras en racha tío Que pecha de pigmentos me han dado ahora tío Por la cara Eh ¿Y cuánto de esto tengo? 18 Muy bien Tengo para 9 más ¡Hostia! ¿A dónde voy? Y a 2 ¿Eh? Sí Yo creo que voy a hacerme las misiones estas tío A ver si no me... Mira, mira Me han comprado el mechero ese Carolina Trátame bien O al final te tendré que comer Sí, lo de las colas no es ni medio normal tío Es una puta mierda tremenda tío O sea, ya era de imaginar la verdad Cuando dijeron que eso le iba a haber un servidor Era de imaginar tío No entiendo tampoco Porque no ha tenido más de 4 lay en ningún momento ¿Verdad? No sé por qué tampoco Dicen de abrir 8 por ejemplo Yo qué sé No sé, no sé, no sé O sea, no sé si eso daría más lag No tengo ni idea Vale Vamos a ver esto Si hago esto no pillo ni nivel Tengo buen nivel para hacer esto ¿Quieres guadaño de arena? Te la regalo Uh, no está nada mal, ¿eh? Hostia, me viene bastante bien O sea, no me la regalé ni de coña Pero... Se liga al equiparlo Está muy bien, ¿eh? 14 de crítico es un montón, tío Te lo tengo que comprar Mira a ver Si tiene precio en subasta Porfa No me fío de él Porque me va a decir un precio más barato ¿Me podéis mirar a alguien Esta cosa, tío? Guardamuñecas de arena ¿Podéis mirar si hay gente que lo vende en subasta? La guild es de juja, sí ¿Podéis mirar si él guardamuñecas de...? Que no, que no te miento Pero si me las quieres regalar a ti O sea, me parece Blanc Hace esto y agradezco muchísimo Que me hagas un descuentillo Como yo le hago el descuento A la gente de la guild y eso, ¿sabes? Pero Que tú eras de las de este Pero vamos O para españoles, quiero decir Pero Pero no quiero que me bustéis, tío O sea, eso tiene que valer pasta Eso tiene que valer varios oros ¿Tienes el grifo de mutilar de pícaro? No Aún no Están a 16 oros en subasta Es demasiado caro, tío 16 es mucho ¿Pero solo hay uno? ¿O hay varios? 16 no me lo puedo permitir, tío Te los dejo a 4 o 5 Ah, solo hay uno, vale 4 o 5 G A ver, ¿yo por cuánto compré esto, tío? Por 3 G compré esto A nivel 41 4 o 5 G me parece bien Sí, sí Me parece buen precio, la verdad Son unos brazaletes Al fin y al cabo Están muy bien Venga, perfecto Te los compro por 5 G ¿Vale? Y más lenia Te los compro por 5 G Muchas gracias, eh O sea, me viene de puta madre No había visto Mira que me estudio el WoWhead A tope, tío Metí un montón de tiempo en WoWhead Viendo los objetos y tal No sé por qué ese objeto No lo había visto, tío A ver Guarda... ¿Cómo se llama? Mira, tío Calavera, eh La gente se la pela todo Eh... Se llama Guardamuñecas de arena Es de Gurubashi Muñecas De arena De arena ¿Por qué no me sale? Ah, sí, ahora De Gurubashi Ah, en la arqueta de la arena, tío Ya, ya, ya Pues no lo había visto No sé por qué no lo había visto, la verdad No he matado yo a alguien Le veando siendo yo un nivel malo Porque sé la rabia que da No, yo igual, tío A ver, es que es de ser muy mierda O sea, eso dice mucho De alguien como jugador, ¿sabes? Matar a un tío que te sale gris Es de ser un putísimo mierda No tiene mucho más No hay ninguna necesidad No te da nada Es simplemente por... Porque eres un mierda Por ser abusón, ¿sabes? No tiene más Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ri Si me matan una vez más me piro de aquí Si tampoco tengo... O sea, no necesito estar aquí Además, esta ladder está muy... Muy reventada, ¿no? Es verdad que tiene muy poco drop estas misiones ¿Cómo cambia de ladder? Siendo invitado por otra persona Que esté en otra ladder No me lo ha suelto No estás en tierras devastadas Si no, correo Sí, 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 para correr está bien ¿Para qué sirve cambiar de ladder? Pues si están los bichos muertos en tu ladder O hay alguien campeándote el cuerpo Matándote varias veces y todo el rollo Pues te libras de eso ¿Me puedes invitar a la hermandad? ¿Me puedes invitar a la hermandad? Tengo el ayer 3 Vale, vale No, no, ahora mismo estoy bien Muchas gracias, tío Coño, como tanquea este tío, ¿no? Es que no me sale ni un puto crítico ahora, tú Es que a veces tienes una mala suerte, tío Vale Mira ¿Ese ha sido el de antes? No Me voy a tirar un evogar Creo Perdón, a ver Al lado de la barra de vida ¿Al lado de la barra de vida? ¿Cómo? Que pone la bolsita al lado de la barra de vida ¡Ah! El questie, el questie Es el questie, sí Nada, tío Nada, de nada Bueno, no sé si me escuchas Y aquí están las hienas y tal Incinerar A ver No Oye Antes me ha dicho alguien que le hiciera un glifo Y ya no me acuerdo quién era, tío No me acuerdo quién era Toma dos críticos Pues a lo mejor sí que se suma, tío Es que no sé Ahora me ha dado la impresión de que se han sumado los dos, la verdad Chumbi, muchas gracias, tío Por el medio añito ya, tío Muchas, muchas gracias Grande, tío Porque uno de esos acigos no me gusta No me gusta que te diga justo por dónde tienes que ir y todo el rollo O sea, me gusta un poco más la libertad y eso Que tú obviamente puedes no hacerle caso, pero Vale, bien, tenemos eso Vale, ahora parece que hay menos gente por aquí, ¿no? Creo Vale, tengo otra papada de estas Vale, tengo otra papada de estas Vale, pero ¿por qué? Se ha quedado como quieto, tío Parece que se ha querido esquivar I'm here Este se está haciendo los dos, ¿no? Yes Yes, yes, yes Se me ha acabado aquí la tranquilidad que tenía Nachito Pachas Muchas gracias, tío Por los siete mesazos ¿Qué tal, tío? Muchas gracias, grande Llena solo hace falta tres, parece, ¿no? Y ya está Vale 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 Verdad No me da tiempo No me da tiempo Vale 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 Eh, pedragan Lildon Creo que han cambiado Cerebro de Bacirico solo uno ¿Han cambiado lo que necesitas o...? Me da mi la impresión Hostia, tío Hostia, tío Es que cuando no te sale un crítico Te cagas en la puta, tío Esto necesito seis Esto no llego Y ahora estoy demasiado cerca Ok 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 Coño, otro de pedragan Un saludo Dominación de pedragan Me lo van a quitar No me salen críticos Tengo que utilizar más la combustión, eh Cuando no hay bosses y tal En plan Debería utilizarla más Mira, ahí me salió el pulmón Mi primera solea, tú Mi primera solea Estoy jodido, eh Cuatrocientos treinta y cuatro Me ha quitado un tercio de la vida De un ataque, tú What the fuck Los últimos seis bichos No te han dado nada ya, tío Sí, sí Es que esta misión Tiene poco drop, eh Vaya guarrazo, literal Joder, tú Tiene daño de fuego Ya, es verdad Debería utilizar el resguardo de fuego este Que gasta muy poco maná De hecho, tío Me voy a rendir con la cola ya, tío Es que no veas Cuidado con el warrior Puede que vuelva enfadado Ah, te ha cargado un warrior Lo tencrea, eh Vale Aquí luego había misión, ¿no? De estos bichos De los cultores, estos Ah, este, el gaute Este es el que te has cargado, ¿no? Más, este, el que te ha cargado, ¿no? Más, este, el que te ha cargado, ¿no? ¿Qué ha cargado, ¿no? Nice Y estos bichos No sé si todavía en el LK Te pueden soltar Lo de los trozos Estos de draenitas Imperfectas O no sé qué, ¿no? ¿Eso sigue siendo así en el LK? Eso estaba guay, tío ¡Grande! Hostia, juja ¿Por qué ha cortado ya, tío? No diga ¿Acaba de terminar extensible? ¿O qué? ¡Grande! ¡Se juge! Muchas gracias, tío Bienvenido a todo el mundo Nosotros aquí seguimos dándole Al buen leveíto ¡Se ha acabado en Long Gable! Hostia, tío Qué honor despedir Que me caiga a mí La gente del extensible, tío ¿Cuánto duró? ¿Ha durado? ¿Seis días, diría? ¿Ha estado seis días? ¿O cuántos ha estado? Creo que seis, ¿no? Muy heavy, ¿eh? Siete días Semanita buena, ¿eh? ¿Cómo voy a ir tú? Necesitas descansar, Andrés No le ves mucho Sí, tío Ya me imagino, tío O sea, yo por mí A ver, yo voy a bajar también Un poquito de ritmo ahora El jueves no estaré El jueves prácticamente no jugaré A lo mejor un poquito por la noche El domingo no voy a darle Y panda tampoco va a estar Así que si queréis nos relajamos todos Y seguimos yendo juntitos Anda, que no Ya seguí por aquí, tío ¿A qué nivel la ha dejado, Juja, tío? A 51 o así, ¿no? Me imagino Baja el ritmo que te tengo que pillar Cuidado que sí que está enfadado O sea, que está por ahí, ¿no? Es que hay un warrior por aquí Metido toñas Y cuanto yo no, casi 52 No voy a tujo en 6D, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Esto ya lo tenemos No, me digas esto Esto sí lo necesitamos, ¿no? Necesitamos varias pinzas Necesitamos 5 más Oh Eh, la llena no la quiero El warrior está muy duro, sí El warrior está duro, tío No Eh, que necesito De todas formas, ¿puedo entregar alguna? Sí, la de la papada esta la puedo La puedo entregar ya Sí, pero volvió Ah, vale, vale Que me estás escuchando A veces me rayo, tío Cuando me contestas Hay algo que no he dicho O sea, que no he dicho por aquí Digo, ¿por qué me estás contestando? Vale, voy a entregar esto Eh Ay, mira, mira Justo Esto es lo que quiero Aquí tengo varios Y tengo una flor ahí Dios, cuando sale el crítiquín No vea, eh Qué gustito va, tío 31 armas 31 armas y madre mía Críticos de 400 en PvP ya Sí, sí No, es que el warrior está muy fuerte aquí, tío Y además Todos están bien, eh O sea, el arma en PvP es la polla El Fury en late en PvP es la hostia Pero la hostia Es probablemente la clase que más DP se haga ¿No? El warrior Fury yo creo que es el que más daño hace De todas las clases, de todas las specs En late, cuando ya tienes el equipo y todo el rollo Y el protección es el mejor tanque, básicamente No lo hay mejor ¿Qué me falta, tío? Un pulmón de jabalí Eh Jabalí, jabalí A ver, entregar esto Hostia, ¿no me jodas? Ya decía yo, tío No he cogido las otras misiones Me da igual, o sea Porque realmente te lo dan igualmente, ¿no? O no Vale Te da esto La fuerza que anda que yo lo quiero Esto va mucho En la última fase es un poco malo ¿Cuál? ¿El Fury en LK? ¿En la 3.3.5? Sí Mira, ahora sí que necesito esto Ah, la he cogido por segunda vez Como repetible, ¿no? Sí, no Esto no lo quiero yo, bueno Voy a empezar con esto Ya tengo todo, papá ¿Cómo estás ya en Terralende? No, ¿qué coño Terralende? Ya mismo, eh, Faki Ya mismo vamos, tío ¿No es Terralende? No, esto es donde está el portal de Terralende Aquí está el portal O sea, perdón, aquí, ¿no? No, ¿dónde coño está el portal? Aquí, ¿no? No, aquí Vale, me he rayado Es aquí, ¿no? Aquí es el portal Ahora estoy rayado No sé si izquierda o derecha Tierras devastadas esto, eh Vamos a pillar eso de ahí Ah, y aquí está No sé si en el LK también está Pero donde se aprenden armas El tío este que es inmortal Que le puede estar pegando ahí una hora, ¿sabes? Eso está ahí también ¿Lo he pillado? Terralende, sí ¿Cómo lo llamáis? Terralende Terrayé Terrayé, nen ¿Otra vez un poquito de lag? ¿O qué? Tiene pinta, ¿no? Madre mía, tío ¿Cómo va el servidor, tío? Madre mía ¿Cómo va el servidor? ¡Oh! Voy a necesitar más pinzas Lo que pasa es que no sé si me las dan ¿Me pueden soltar pinzas? Es que no lo sé, la verdad Tierra más allende Pero no verán Vamos a ver, ¿qué más necesito, tío? Necesito pulmón de jabalí Sí, pulmones de jabalí ¿De esta gente necesito más? Sí, otra papada de esta Lo de los buitres Hostia, molleja de buitres Ah, hay algunos objetos que las podías comprar De hecho, ahora que me estoy acordando O todos ¿Todos se pueden comprar? Sí, todos se pueden comprar, ¿no? Y estoy yo aquí a lo mejor haciendo el gilipollas, ¿no? Esto es una maravilla, tío Esto es una maravilla Mira, cómo me queda Encima no están muy caros Ya me imagino, tío Menudo serbe, ya te digo Espérate que me muero, tío Al final me muero, tío Foh, eh, tío Madre de mi vida, tío Madre de mi vida, tío Ha sido buen momento Para que se desconecte el juzga El juzgis Allende Preposición formal Indica que algo está más allá Se usa solo referido a grandes extensiones Ah, o sea Que es tierra Allende por eso, ¿no? Como en plan Tierra lejana, ¿no? Tierra de allá, ¿no? Me tiró una toda bebiendo Tierra va a tomar por culo Outlands, tierras exteriores, eh Outlands ¿Esto lo necesito? Sí, ¿no? No, ve 10 cerebro Que va, que va, que va Es que esto lo tengo que comprar, tío 10, 10 Si quieres los pulmones estos y tal Los pillo Pero los demás Me va a matar, ¿eh? Casi seguro Pero yo lo intento Ah Un poquito, hijo de puta Es verdad Se estaba pegando y tal Un poquito Que me acaban de venir dos del 52 Dos Y me han matado a mi 148 Un poquito de verter el odio a los demás, ¿no? Los baseriscos estos, no Además ese era el El guerrero este Que estaba un poco hasta la polla A ver Ese me va a coger ahora Y me va a hacer tres hijos Ya verás Puede que sean bastante caros los objetos Ahora mismo creo que no, ¿eh? Olvídate de esas cosas Son horribles Normalmente no Yo creo que no tiene que estar tan caro Si queréis mirármelo a alguno Cerebro de basilisco No lo sé, ¿eh? A lo mejor sí es tan caro Pero cuando estamos empezando a hacer las misiones la gente No suelen estar tan caros Eh... Me faltan tres pulmones Otro pulmón O sea, me faltan cuatro pulmones de jabalí Y una molleja más, ¿no? De buitre Sí Los jabalíes donde salen sobre... Mira, ¿esto lo necesito? No No, mentira Sí que lo voy a necesitar Pinza Y pinza Lo que pasa es que no sé si me pueden seguir dando pinza Yo creo que sí me pueden seguir dando De la llena no quiero nada ¿Sale un jabalí también por aquí? Tengo hierba Joder, tío Nada más que hay escórpido de estos, ¿no? Escórpido y llena es lo único que veo, ¿no? Necesito buitres y... Y jabalí ¿No te he molado de ver los puntos exactos del enemigo? Sí, tío Lo que pasa es que siempre se me... Olvida ponerlo, tío Está por ahí en interfaz y tal La vida de los enemigos, ¿no? Nombre o... Mostrar Pero nunca me lo pongo O sea, no sé por qué, la verdad ¿Cómo era eso, tío? Mostrar No Combate No No está muy caro el cerebro, ¿verdad? Yo lo compro, tío O sea, prefiero... Farmear... Ah, coño, que todavía necesito otra papada, ¿eh? Ah, bueno, papadas Prefiero farmear hierbas que... Matar a bichos No, vea tú, mira a mí Ve, 383 Es que no sé si yo si se suman, tío Es que no lo sé, la verdad Pulmón de jabalí Mira, aquí está este A ver, los buitres creo que están más por abajo y eso, ¿no? Y esto... Ah, esto era lo de las piedras, ¿no? Sí Que no me ha salido ni una Por ahora No vea tú ¿Por qué la ha ido para allá? Ah, la ha tirado algo, ¿no? Pum Joder, tío, me ha dado de todo Y no me ha dado lo que necesitaba Pero no ha cambiado esta misión, ¿no? Sigue siendo la de las piedras esas, ¿no? ¿O qué? Al servicio de Kum Isha De Kum Kumie Es lo mismo, ¿no? Sí, piedra y lo otro igual Pero estas misiones no hace falta cogerlas, ¿no? No necesitas cogerlas para que te caigan los trozos eso, ¿no? Ronda los 75 platas Hombre, eso barato, barato no es tampoco Porque si necesito 10 Me gasto 7 G50 No es tan poco, ¿no? No es tan poco, ¿no? La verdad que coñazo es la misión No os voy a engañar Pero está bien Porque al final hay que matar bichos Y va subiendo el nivel sin quererlo, casi Estos son los que te sueltan Bueno, a ver si me puedo pillar alguno Mira, mira, aquí hay más jabalí Roca roja Ah, es que esta gente es como... Mira, a mí me lo pongo que quito ¿Es resistente a la magia o algo así? ¿O al fuego? No creo que a la magia en general, ¿no? Es que no le hago nada, ¿eh? La verdad, no le hago nada Mira, otro cerebro A ver, al lado del cráter del portal Donde respawno a los basiliscos Y algún jabalí, vale ¿Los basiliscos? No, los basiliscos hay muchos, ¿no? Por... Por todos lados, ¿no? No, jabalí, mira, aquí hay jabalí ¿Por qué ahora meto tan poco? Ah, bueno, este también es... Es inmune al fuego también este, ¿o qué? O sea, o más resistente, ¿o qué? Buah, tío, es que esto es una mierda, ¿eh? Cuidado, es que aquí me va a meter la hostia de su vida Es que mete demasiado, ¿eh? Mira cómo me pone Me ha metido ante un crítico de 400 El bicho este Mira, mira, que me mata, ¿eh? Es que me mata el desgraciado, tío Muy heavy lo que mete este bicho Te quedan los duros Pinza, molleja Me falta otra molleja de buitre Aquí hay varias hierbas, ¿eh? Mierda A ver, voy a intentar cargar Es que no me lo voy a cargar, creo, ¿eh? ¡Oh! Otro golpe siniestro que he vendido Nah, en verdad ahora se empiezan a vender los glifos ya de más de un oro y eso, ¿eh? He vendido tres, creo, de estos de ocho oros Tengo que agarrar un montón O sea, para el 60, para la montura 300 geos por ahí, creo que eran Buah, he fallado No, 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 mire Imposible, imposible O sea, es que no lo voy a matar Mira lo que le quito Encima he fallado la bola de fuego, tú No le quito una puta mierda Y además mire cómo corre ¡Mira el crítico! ¿Qué hago contra este bicho? Dios de mi puta madre Es que no tengo nada de... No tengo las habilidades de Frost comprada, tío Las tengo de rango 1 y tal, ¿sabes? Una mierda Mira, me ha dado el pulmón, por lo menos, ¿no? Yo quiero las hierbas estas Mierda, tío ¿Es bestia? Sí Cómetelo el ajillo Uy Tío, ¿voy ya en 300? Que no sé si voy en 300 ¿Cuánto tengo, tío? 300 de herborista, tú Le... No, tengo que ir a Terralende Para comprar la siguiente, ¿no? Tengo que ir a Terralende, ¿verdad? O sea, a Terrayende, perdón Como habéis dicho Pulmón La vitalidad del jabalí Es esta Es que necesito bastantes pulmones más, tío ¿Cuánto cuesta el pulmón? Pide un portal a un mago y baja Shatra Hostia, esa no es mala No se me va a ocurrir ¿Se puede hacer eso? Ah, claro ¿Puedes usar un portal de un mago Aunque no tengas el nivel 58? Como no salga crítico Espérate, que se van a venir dos, tío Si puedes Hostia, no sabía, tío No sabía, ¿eh? En verdad Tengo que ponerme esto, tío A ver si salta el crítico, por lo menos ¿No me he tirado esto? No, no me lo he tirado Como me meto un crítico me muero ¿Vale? ¡Qué miedito! Mira, el siguiente va a ser crítico 100% Porque tengo una probabilidad aumentada de 70% Mira, tengo 88 88 Y encima la piróxplosión también la tengo O sea, el siguiente piróxplosión va a ser crítico La cosa es ¿Cuánto le va a quitar un jabalí? Pues yo creo que no le quita nada Mira, mandó otro pulmón Sí, sí, tengo otro pulmón Guay Aunque vaya y aprenda Solo va a subir Con las plantas de Terralende Ah, claro, esto también Bueno, no Aquí hay algunas que están en verde y tal A ver si le tiro otro de esto Aquí hay algunas que están Que me salen en verde, creo Creo, ¿eh? O aunque te salga en verde Solo aprendes con la otra Mira, otro más Otro golpe siniestro que vendí A ver, te lo doy ya, tío ¿Qué pasa? No, W A ver, oye, va grande, tío Si se sabe, todavía puede subir un poco Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver, es verdad que me da igual O sea, realmente Es que me la pena Voy a tener que conseguir más Voy a tener que coger hierbas Aunque no suba el nivel Me da igual, ¿no? Bueno, por lo menos estoy tranquilo Tranquilito matando a estos bichos No le he tirado esto Voy a tirar esto otra vez Voy a meter una normal Nice No luck Hijo puchi Hijo puchi En el nivel 70 Y viene para acá A coger flores de fuego Ah, no Que la ha pillado por ahí Ha dicho La ha pillado Esto me viene muy bien Que no me lo quite nadie Por favor Ya con esto lo mato No hay suerte, tío No hay suerte, tío Otra con sanguina A ver Nada, si es que necesito Por lo menos Creo que necesito Dos pulmones más Para hacer las dos misiones Estas Quiero hacer estas dos Porque las de 10 Las doy por descarta Ahora mismo sin comprar Necesitaría Dos pulmones Y Hay algo más que se Pinza Pinza Bueno, voy a necesitar Más pinzas seguramente Y Y Molleja de buitre, ¿no? Solo una, ¿no? Y molleja solo una Lo demás creo que Bien Porque cerebro no se Cerebro No No se Solapa El pulmón de jabalí 71 platas 71 O no sé O sea Sería jugarme La suopearme de Lion Tampoco hay tanta peña Por aquí Lo que pasa que No estoy pillando Los bichos Solo veo Basiliscos, macho ¿Andrea hoy te vas a dedicar Exclusivamente al WoW? Sí Hoy sí Hoy, mañana Pasado no, pasado ya estaré Con el pie Voy con 13 Minus 13 Joven tío De verdad Mate un buitre Me tiro 3 horas O sea No me suelto lo que necesito Me tiro 3 horas Buscando otro buitre O un jabalí Vale Si me cargo los escorpidos ¿Estos me pueden soltar? Yo creo que sí, tío Me deberían poder soltar Más pinzas, ¿no? ¿Cuántas pinzas tengo? Tengo Tres Yo creo que debería Poder soltarme otra más Ah, y me quiero poner En el de este Espera A ver un momento Me quiero poner aquí No hay Hit Ahí está Hit Esto lo quiero Ahí está Miss chance Eh... Bueno, esto me la pela 72 Spell hit ¿Por qué hay 0.72? Esto suma 3% La probabilidad Normal de fallo Es un 4% No un 3, ¿no? No lo entiendo Porque es un 3% Spell miss 2,28 Solo tengo un 0.72 De fallar No creo, ¿no? Y ese addon Lo he pillado Muy poco conocido La verdad Pero está Está mejor que el otro Que el que más se utiliza El Extended character stats Porque el otro Es que estaba medio bugueado La probabilidad de crítico No me la calculaba bien Eh... A ver Miss contra boss Mira, aquí sí que sale de más Pero no sé por qué Spell haste Hast Haste Penetration Pues no sé Por qué me sale eso, tío ¿Alguien lo sabe? Se llama Sing stats Sí, ese es Yo creo que La probabilidad de miss O espérate O es que La probabilidad de fallar De los hechizos Era 3% Y en melee es 4% ¿Os suena algo de eso? ¿Es así? ¿Es que hay menos probabilidad De fallar los hechizos Que la de melee? Sí, está Espera Espera que me da Me da Toque Que no esté centrado ¿No? Ahí más o menos Esto es la mitad de la barra ¿Diríais? Más o menos Yo creo que sí Más o menos ahí Nunca he jugado Gaster Aquí Aquí donde En el este ¿No? En el leech No me está dando Las pinzas Igualmente También la probabilidad De fallar Varía según El level Del bicho Sí, pero cuando son Amarillo O verde Mientras que no sea naranja Siempre la misma Probabilidad Piro con Agostar ¿Cómo? Piro con Agostar Más Agostar En vez de castear Solo un Agostar Pero el Agostar Tiene muy poquito daño Tío ¿Por qué dices de castear Dos Agostares? Mira Me han dado la papada Ah, pues mira Este sí que me ha dado Una papada más O sea que sí que te pueden dar más Esto es que no me llega Pues tiene más daño Que ir a varita Puma Eh Sí, pero O sea, yo voy a varita De hecho muchas veces Tengo la explosión Ya disponible Y no la utilizo Porque Por ahorrar manada Cuando es un poquillo Y tal No me importa Que me den un par de básicos Los bichos Lleva mucho Jugando al juego en general Eh Cuando era chico Jugaba Jugué, tío Jugué bastante Desde los 16 Hasta los 18 19 Por ahí Jugué mucho Luego no he jugado más Hasta la salida de Clásis Que ahí empecé a jugar otra vez Y he jugado A menos he jugado mucho Cuando salió Galaxy Jugué 3 o 4 meses Luego en TBC He jugado otros 2 o 3 meses Voy así como por mes Así yo y ya Mira, me han dado otra pinza Ah, pues sí Sí, sí, sí Me han dado la pinza ¿Cuántas pinzas tengo? Aquí ni las veo 5 Vale, ya tengo pinzas suficientes ¿No? 3 más 2 Sí, perfecto De puta madre Eh Que el Van Zink Muchas gracias, tío Por esos 8 mesazos Grande, tío Grande, Andrés Por esos 8 mesazos Vale, necesito los jabalíes Esto, tío Te está diciendo Que con el spell hit Que llevas actualmente Tiene un 0,4 De fallar a un bicho De tu nivel Conforme más sea el level De bicho Ese porcentaje sube El extended character Te ponía lo de tu level Y 1, 2, 3 Más arriba que tu level Nunca había visto yo eso En el extended character Corregidme si me equivoco Pero solo hay Dos probabilidades distintas De fallar Una es La de los bichos De tu nivel O inferior Incluso los que te sacan Un nivel Y los que te sacan Dos Y otro es de los bichos Que te sacan Más de 3 levels ¿No? Solo hay dos ¿No? En plan La probabilidad De fallar Con bichos De 3 niveles O más De tu nivel Ya se dispara mucho más Es un 10% más De lo normal ¿No? Este va a atacarme Uy, que raro, tío Ay, yo quiero cargarme A esta gente Espera tú Que me va a venir A joder ahora, tío La he liado La he liado En vez de meter La costada Tío Llevo ni los buchos Oh Ahí viene ¿Desatreve o qué coño pasa? ¿Me saca nivel, cabrón? Joder Joder, tío No me sueltan El puto pulmón What the fuck Varía con cada level ¿Sí? El otro lado Te pones Miss X% Y Miss Level Más 3 X% Ahí está Te salen los dos De eso Que yo sepa No varía Por cada nivel Que yo sepa A lo mejor Estoy equivocado Son jabalí fumadores Madre mía Que yo sepa Solo hay dos probabilidades Diferentes Mira que aquí Y en el otro Todavía lo tengo No, lo he quitado ya El extended character Creo Sí, lo he quitado Lo he quitado Pero que yo sepa Ya te digo Son Son eso ¿Ves que te pone Miss chance Against a NPC Of 3 niveles O más With spells ¿Ves que pone 13 con 72? Miss chance Against a NPC Of the same level Of the same level Obviamente O inferior O incluso 1 o 2 niveles Por encima O sea Cuando te salen Amarillos Es que En este juego A ver Que ya te digo Yo no soy El máximo conocedor De esto No sé si lo que estoy Diciendo es correcto Pero juraría que sí En este juego Cuando un bicho Te sale en amarillo Significa que es de tu nivel Aunque te saque Dos niveles Pero Que es aproximadamente De tu nivel ¿Sabes? Si tiene Un nivel más que tú Es amarillo Si tiene dos niveles Más que tú Es amarillo Si es de tu nivel Es amarillo Si es de un nivel Menos que tú Es amarillo Plan Que más o menos Es de tu Onda mira Me han comprado Los puños Esto Por 4 oro No, no Ese miss chance Es para bichos De tu nivel Si es un level más Necesitas más hit Si Y porque eso No viene registrado En Aquí en el De hecho aquí A ver Espérate Aquí no lo puedo ver De ninguna manera Solo sale esto 228 Es verdad Que pone de nivel 48 No pone de Nivel Cercano al tuyo Pone de nivel 48 Es verdad ¿Y por qué no te avisa Aquí de cuánto Contra Porque serían demasiadas Estadísticas Pues será así Entonces Lo buscaré bien La verdad El más 3 Porque los poses Son más de 3 niveles Ya, ya, ya Entiendo, entiendo Pero también Un bicho naranja También le afecta Esa probabilidad Ay, ¿por qué me estoy Cargando a este tío? Yo no sé ni lo que hago Es verdad que estas Misiones son horrorosas Sigo con la molleja O sea, ¿cuánto tiempo Llevo buscando una molleja Y un pulmón? La vida, ¿eh? Llevo aquí Llevo literalmente Media hora 30 minutos Matando Bui3 y Jabalí No me sueltan el pulmón Ni el pulmón Ni la molleja, tú Sí Tu nivel Más 3 Aunque no estoy utilizando Ya que en LK Los poses tienen Más 2 No, me lo quites Hijo de puta Puto asco Y encima Me cuenta a mí Cómo combate Pues ni puta idea La verdad O sea, no entiendo Entonces Ya lo miraré Entonces Lo del cap Y todo el rollo La verdad Joder No entiendo No entiendo Nice Voy a pillar primero a este Que es más fácil Que solo lleve a alguien Eh, doble flor DR Damage Te lo dejaron De lado hace unos añitos Hostia, no sabía, tío No sé por qué nunca hago control Ya sigo con la varita, tío Así la levé Eh, otro glifo Hostia, cómo se vende de bien eso, tío Wow, qué bien, tío Faki, tú no estás aquí ahora mismo, ¿no? Pues lo de caminar sobre el agua Se vende de pudo madre, tío Te ahorras el gastar item con el chamán Ya, igual que a mí Yo tengo el de caída lenta Que también me ahorro los materiales, tío Es un más, ya, ya, ya Por eso lo estoy vendiendo a 8 oro, tío Porque además habrá poca gente Que lo pueda hacer O sea, he tenido suerte Con que me haya tocado ese He tenido mucha suerte Con los glifos menores Que me han tocado, la verdad Es increíble, o sea No sé qué decir En plan, no me suelta los pulmones No tengo ni puta idea O sea, realmente es que no me sale Lo estoy pensando No me sale a cuenta Lo que estoy haciendo Voy a comprarlo Aunque cueste un oro cada uno Porque es que literalmente Es más fácil pillar O sea, de 3 hierbas De estas Saco ya lo que me cuesta El pulmón, ¿sabes? De 3 hierbas En plan, que de una De un solo Pick Puedo pillar 3 hierbas ¿Sabes? No me está saliendo Nada worth Esta mierda Oye, voy a ponerme aquí En el Ya que el Jujas ahí Yo voy a poner aquí A ver si alguien No parece, ¿no? A ver, por aquí hay uno A ver Solicitud de unión Vale Y ahora le voy a decir Que inviten a Rifts, ¿no? No, Rifts, no Perdón A este, a Orf Sugerir invitación Ah, que hay un druida Y por eso no lo quieren meter ¿O qué? Ah, pues sí, sí Lo he metido We only need Another DPS Ya está Y no hacemos eso, tío ¿Qué te parece mago Con ingeniería? De puta madre Yo ingeniería no me la pongo Porque como todo el mundo La tiene y tal La siento como demasiado Ya utilizada Que es la polla O sea Es probablemente La mejor profesión Pero Se me hace muy cansina Muy, muy poco Único, ¿no? ¿Qué más morra es? Templo sumergido ¿Tú de nivel estabas? Tú estabas bastante mal ¿No? Gary Un paladín De puta madre Por favor La molleja Lo siento Si te vas a pegar A ese tío Creo que te voy a tener que pegar Lo siento muchísimo Lo hago simplemente Por el de este Lo hago simplemente Porque es que Me estabas quitando Lo que yo quería Se ha quedado vivo Ah, no ¿Se ha quedado vivo? ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto Ha hecho lo de fingir muerte ¿No? Qué hijo de puta Lo he matado No lo hubiera matado De verdad Lo mato por esto Y no me dan Puta molleja, tío Ah, lo que tiró Era el bani Coño, que era pícara Yo ni lo he mirado Digo, sería el caza Ah, el caza Melee Bueno, el caza Supervivencia Puede ir a Melee Bien Ah, no Ah, sí Puta madre Vale Por lo menos termino Esta puta misión Ha merecido la pena Matar al pícaro Ah, en esta expansión No Ya no se juega así Todavía se ha ubicado el rogue Tirando a fingir muerte Pues en verdad Es una habilidad Que podría ser muy de rogue ¿No? Me están diciendo A la mejor cosa Y yo estoy pasando ¿No? Pero y tal Eh, a mí me la pela O sea, realmente Las misiones que hay ahí Me la pelan ¿No? Bueno, sí Si pueden Tienen la de Jam Do you have Jamal? Creo que era Algo así ¿Qué necesitas? No, esta no es La fuente del sol Vale La agilidad Que tampoco me sirve para nada Vale, me falta Vale, me falta entonces De estas Estas Pulmón de jabalí Necesito dos pulmones más De jabalí Es lo que necesito Dos pulmones más De jabalí Eh, vale Tienen la de jamal Nice Nice, nice De puta madre But I can share Yeah, yeah, yeah En otra pestaña En otra pestaña En otra pestaña Si es verdad Que es que aquí Ya se habla mucho Tío Pero claro Entonces no me entero ¿Sabes? Entonces Si dicen algo Por las mandas Y tal Ni me entero Vamos a pillar Lo de arriba ¿Puedo ir por aquí? Yes Aquí tengo que tirar esto Ya no Es que habla mucho Y a veces me pierdo Ya, ya Sí, sí True Eh No me importaría A ver ¿Dónde tengo la piedra? La sigo teniendo en Tanari Yo tengo ya algo que hace En Tanari, tío Las misiones de abajo y tal Pero yo estas misiones Ya voy a pasar Yo creo que ya Tanari no lo quiero para nada Voy a poner la piedra Por ejemplo Aquí por ahora Tierra y luna La de buffos Que da este Para Raid Dios santo A ver que hace esto Tu hechizo color de fuego Estela tiene un tipo De nada De aplicar el efecto Tierra y luna Aumentado con hechizo Tierra y luna Nube Tu daño con hechizo 2% Y esto También provoca Que los objetivos Ganen 3% De celeridad No ve a llave, tío Le puedo ver la hostia Para la Raid Ya veo, tío Mira, mira, mira Mira esto, eh 29 oritos 8 por aquí 1 y pico por aquí también Vamos pillando, vamos pillando Yo creo que si vendo Unos cuantos de esos De caminar y tal Puedo sacar dinero, tío Eh, a ver ¿Puedo vender cosas Que no quieras? No se me habrá vendido Las cosas estas No, no No Vale Eh Vale Vale, vale, vale Esto está ligado Esto está ligado, claro Esto no lo quiero yo Para nada, tío La fuerza y la agilidad Y no lo puedo ni vender Ni nada, ¿sabes? Voy a poner Ah, que esto no tiene Ni tabernero ni nada Claro, aquí no puedo poner Yo piedra, ¿no? Aquí no hay piedra que poner, tío Qué raro, ¿no? Que tenga vuelo y todo Y no tiene No hay piedra aquí, ¿no, gente? Que vosotros sepáis Ni aquí dentro Ni nada, ¿no? O no tengo puesto yo Lo de la piedra A ver Ah, que no lo tengo puesto Da igual, pero no hay No, no hay, tío No hay piedra aquí El único problema Del bugoturida Es que no veas Cómo se traga el mana Ah, sí Gasta mucho, ¿no, tío? Pues nada, tío Necesitaría eso, tío No sé si A ver Ya es que Ya no me voy a ir de aquí, ¿no? Si vamos a hacer esto No me puedo pirar de aquí, tío Yo por mí lo compraría Pero Ya no lo voy a O sea, ya no voy a ir A la ciudad estando aquí al lado Bueno, podría ir en tormenta En verdad Llego todo rápido En verdad Llego aquí todo rápido Pero vamos Los pulmones Si los compro yo Las mollejas Y los cerebros Los compraré Y las mollejas Sí, las mollejas Las mollejas Necesito 12 mollejas ¿A cuánto está la molleja de buitre, tío? ¿Lo sabéis? ¿Lo podéis mirar Un momentillo alguno? Ah, que ya están ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, que estoy liando Y yo no me salen los críticos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me muero, ya verás Me mete un crítico de eso Y me mata, ¿eh? Eh, me ha dado el puto pulmón Dos de oro Dos mollejas Dios No me jodas Punto 12 no voy a poder hacer eso Te imaginas que me Espera un momento, ¿eh? On my way Just 56 On my way Me va a salir crítico, ¿eh? 90% de crítico Qué raro que no me haya querido pegar Ruben Bros Toma Toma Ah, qué pena Me he motivado Eh, ¿y esto? Ah, esto ya no lo necesito, ¿no? ¿Lo necesito para algo? Molleja No, no No Pues venga, vamos para allá Hola, chicos No me hagáis acero agua, por favor Aquí todo el mundo gasta maná, ¿eh? ¿Has aceptado la misión? Llamad al profeta ¿Y no hay otra más? Es que yo creo que no puedo aceptar más que esta, ¿no? Creo, ¿eh? Please leave when we are inside or at least tell me if I'm off, lol Vale Vale, que no tiene ni puta idea de esto Yo siempre me pierdo, lo he hecho un montón de veces, pero siempre me pierdo Luego dentro hay otra Sí, dentro hay otra Pero me refiero De estas ya no hay más que Que hacer Estas piedras no se cogían o algo Para otra misión A ver Bueno, una vez que estemos dentro le pregunto, ¿vale? Ya voy muy atrás de aguas, por cierto Pasando del tema, ¿no? Yo lo que por aquí no era, ¿eh? No me suena Que fuese para la derecha No, no hay requisitos para entrar aquí, ¿eh? Cualquiera puede entrar ¿Qué? Aquí sí Ahí está Aquí es, aquí es Hay que saltar y venir para acá Ah, no Ah, no, 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 no Entonces creo que no Ahí, ahí Sí, sí, para allá es Nice Puta madre Vale Voy a preguntar You should Everything you had A ver si alguien más Quiere intentar sharear ¿Se ha quedado atrás? ¿Qué pasa? ¿Se han perdido los otros o qué? Lo voy a repetir Share what you can ¿Qué hay? NP Ah, bien Busqué al temple de día Nice Go on Vale Vámonos Por ahora Si no me piden agua Yo no voy a dar Porque voy a tener Bueno, a ver En realidad las hago muy rápido, ¿eh? Pero es que también Estas aguas son una mierda, ¿eh? Es que yo llevo las aguas De nivel 35 ¿Sabes? A nivel 48 Inglés de off Yo no tengo ni un A1, tío Invítame ¿A qué? A la hermandad Me imagino, ¿no? ¿Qué cae aquí, tío? Yo creo que cae... Ah, sí Lo hemos mirado antes, ¿no? Hay alguna cosilla Ya que me viene bien Pero no mucho, ¿eh? Es que aquí caen Muchas cosas de cáster Pero con espíritu y tal, tío Como más pasaces Y eso Vale, nice Voy a tirar esto tan rápido Siempre como podamos Ah, coño Mira, me ha tirado la mierda esta Es verdad La reposición Salen muchos objetos De tela Que tienen espíritu Y está así Sí, es como más Para eso pasazo Y tal Uy, me he equivocado ¿Qué ha pasado? Vaya liada, tú Eh, esa maza vale ¿Dónde está? No me diga que no le he cogido el final Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está la maza contundente? ¿Hay lag? Recibes maza contundente No la veo Estoy ciego, ¿no? Os juro por mi vida Que no la estoy viendo, tío Que tenía una bolsa ocultada Tú, tío Cojones ¿Desde cuándo llevo así Con la bolsa esa, sí, tío? No me doy ni cuenta, ¿eh? ¿Ese tío qué? ¿Alguien quiere venir a por él? Pero no le hago nada, ¿eh? A ver ¿Yo cuánto tiempo llevo con la bolsa esa, sí, tío? Qué heavy, ¿eh? Ah, mira, aquí está Ah, 71 Me creí que iba a ser más caro Me he perdido, ¿eh? Está por aquí, ¿no? Cuño, si ya se lo han cargado, tú No has dado ni una hostia, tú Vámonos Te lo dije hace cinco horas Hostia, tío De hecho, se llama bolsa misteriosa, ¿no? Ah, no, saco de verano Que le descongela Oh, tío Vaya empanera más grande Y eso creo que no le he dado a nadie, ¿eh? Juntadlo, juntadlo Que me muero Porque me pega todo el mundo ¡Buma! ¡Helao, eh! ¡Catapum! Vi que gustito, tú Da gusto, ¿eh? Y creo que aquí caía De los bichos Algún boe muy potente No sé si era épico o qué Pero había algunos muy, muy heavy, tío Ah, espérate un momento Ahora Tenéis unos momentos Para decir que invité a la gear Que flipas, ¿eh? Espera Vale Ni he tocado el de este Voy a una cabeza de tela El épico es la espada Que linkearon antes Ah, vale, vale Lo de la llamada de dragón Uh, o no sé cuál Tío, qué pesados, tío De verdad Solo con tirado una de estas Que vienen a por mí Tío, la reposición esta es la polla, ¿eh? Es la puta polla, tío Que no veo con la hierba esta Que no veo con la hierba esta Y puede atacar una vez Dos, ¿no? Y ahora lo del orden ese ¿Cómo era? ¿Esta gente se lo sabrá? Pues yo lo del orden No me acuerdo cómo era, tío El orden de los balcones Y tal Y de las estatuas, ¿no? Uy, te he ganado Sabía que no me iba a dar tiempo De verdad El mago de fuego Lo que pasa es que tarda Tiene un tiempo de casteo Claro, como no te pones este talento Esto Porque esto, claro Es medio segundo menos de casteo Te pones lo otro Por el tema del crítico y tal Y el tema de la bola de fuego es Un asco, ¿eh? Tarda la vida en castearlo A ver si me dan ya La descarga de piro frío, tío Que eso creo que Hasta más del 60 no lo tengo O más del 70 Ni me acuerdo ¡Solo! Dejadme solo Vale Hemos hecho ya cuatro balcones, ¿no? Vale Es que no, es que soy un cabezón, tío En vez de dejar que cojan el agro y tal Nada Meto el S En cuanto los veo agrupados Ahora sí No me ha dado No sé por qué no me ha dado tiempo a tirar El típico DPS No lo he tirado Vamos bien, ¿eh? Vamos volandín Yo a las 11 cierro luego Que si no lo paro Este creo que es el último, ¿no? Que te calle ¿Han saltado? No, no Ahora hay que tirar otro piso, ¿no? All the way down Ahí está Este que lleva 52 niveles Sin Ahí se salta ¿Vais directo? ¿Ah, sí? Pero ¿y lo de los balcones y tal, tío? Es que normalmente no hacía yo esto así Porque para esto es verdad que lo hacemos saltando, ¿no? Subiendo habilidad de bastones con la rata Ah, vale Es aquí Aquí es, ¿no? Este es el piso de... No sé por qué me he puesto a castear esto Cuando te sale ese crítico merece la pena Vale Aquí están los balcones estos Lo que he pensado con la pierna explosión Lo estoy dando sin querer No, esto no me da tiempo Ah, pues sí, sí me hubiera dado tiempo Uy, coño No, no me da No, de balcón y que se acabó el verano Ah, ahem ¿Quién se recuerda los clics? No No, no, tenemos que Uy De chequear Pero yo no lo voy a hacer Que estoy en directo Eso te tiene que poner sureste No sé qué este Tal Aunque si me lo buscáis Lo miro directamente de aquí, ¿eh? Tom Ah, otra vez que me voy a llevar los gusanos Gilipollas, tío ¡La babosa esta! ¡Uy, ahora ya, hombre! ¡Heraldicos! ¡Echa de poder! Tío, de los verdes estos de codice Nunca me llevo nada, ¿eh? ¡Tú, tú! Tío, tú, 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 tú ¡Tú, tú, 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 tú! No hay nada aquí Yo que no puedo ¿Pero Charito dice? Ok Creo que queda uno ¿O cuántos queda? Ah, no, quedan dos ¿Esto es del búho también? No, del búho no, del druida, ¿no? O sea, quiero decir, del árbol, ¿no? La reposición esa, ¿no? Esa es la polla, ¿eh? O sea, no estoy bebiendo por eso, ¿eh? ¡Oh! Me lo equipo, ¿no? A ver, ¿me quito intelecto? Es que no lo sé, la verdad ¿Me debería poner esto? Mira, el orf también la ha tirado Hombre, eso es más para él que para mí, la verdad Voy a dar codicia Es que el espíritu ahora mismo no me va a dar para nada Mientras que no tenga la armadura de rabio Que todavía me falta bastante para tenerla, creo Creo que era después del 60 Yo voy a spell power también Pero es lo de menos, ¿eh? El spell power es lo de menos en el mago fuego, tío Y tiene mucho... Me quita intelecto O sea, al final pierdo crítico Por un poco de spell power El espíritu me apela Ahora mismo no me vale para nada, tío La capa mía es flojita Pero bueno, ya encontraría alguna mejor Pero qué raro que aquí... Eso no era un... Alevín de jacar ¿Esto era un medio boss o qué? Alevín de jacar Siempre he ido full spell power Si, es que depende del aspecto que lleves y eso Ya estamos, ¿no? A ver Eh... Go Each one To One of them Yo me quedo aquí I go south Vale A ver, ya la han buscado South North Southwest Vale Yo quién soy Ay, no puedo poner mapa Yo soy Northwest, ¿verdad? Sí Yo soy Northwest South East Northwest Que soy yo Vale A ver So, I'm Southwest Eh... Yeah Right Vale South First south O sea Reefs Now north Vale Ya la he dado Sí, ya la he dado North Orf Don Vale Don, a ver Ahora South Southeast Bottom Left Yeah Done Vale North West Top ¿Yo? O sea, no... Sí, ¿no? North West Top No lo habéis hecho bien, cabrones, creo, ¿no? Top Top Left Sí Done ¿Lo hemos hecho bien? Nice Eh... Me gustaría daros caída, pero creo que no llego O si llego ¿Habéis saltado o qué habéis hecho? All to me Yeah ¿Dónde está? All to me Ah, vale, que vayamos todo el mundo allí Va No sé por qué no hemos saltado, la verdad Un poco rayado, ¿no? ¿A dónde van? ¿Están aquí, no? Ah, que os estáis pegando ya Ah, que habéis saltado aquí ¿Esto qué coño es? ¿Cómo que no puedo ver el objetivo? En la vida había saltado este balcón En la vida, ¿eh? Nunca lo había hecho así, tío Pero vale Solo que hay que pulear un poquillo más A ver ¿No pido todo? Yes ¿Qué? ¿Eso lo tengo que pillar? Esto no lo tengo, ¿no? Esto es una de las misiones Que había que coger manualmente Algo de eso, ¿no? No Pero no Vale, primer crítico El último me lo guardo Ah, es que van demasiado follados Vale, segundo crítico Me acabo de liar ¡Me lo he llevado! ¡No me mates! De hecho me tira No, no me da tiempo ni a castearlo, tú No me da tiempo ni a castear una bola de fuego, creo No ¿Qué basto, tú? Hermanos, son dos fáciles las dungeons, ¿no? ¿Vamos a ver leveado o qué? Bueno, sí, un poco, ¿no? En verdad Es que parece que está hecho para... ¡Uh! Buena, ¿eh? ¡Uh! Mira esto, Clover No sé si lo estás viendo Eh, esto es para mí, ¿no? No, pues Vale, un momento Eh... A ver, este tío El que acabamos de matar es... No, este atalareón Nah, este no soltaba nada Es que en World War 2 de repente tengo la sensación que todo es hiper fácil Sí, 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 sí La verdad que sí Ah, y tengo los brazales aquí, es verdad No tengo que beber Esto es la... No estoy utilizando ni la evocación No gasto maná, ¿eh? Con el... Con el druida, tío Qué maravilla Pero... Pero, la reposición, ¿qué hace? ¿Es cada vez que mete un crítico? ¿O no? ¿O cuándo es? ¡Ah! Que esto es mío Este talento es mío, ¿no? ¿O no? Que no lo sé, la verdad Reposición ¿Es mío? ¿Es esta mierda? Tus golpes críticos te devuelven un 20% de su coste de maná base No, esto no es, ¿no? Es del druida, ¿no? La reposición Me estoy rayando Es que como tengo un talento que me... Bueno, tengo un par de talento que me devuelven maná Es... No, este no Es este, ¿no? ¡Ah! Es del cazador Ah, del cazador, ¿eh? Del caza supervivencia Hostia Hostia, tío, es verdad ¿Cuál es? O sea, el cazador de supervivencia ahora es viable El rollo... Lo juega la gente y tal, ¿o qué? Antes era... Para PvP, ¿no? Joder, lo he... Lo he pillado sin querer, tío Perdón, ¿eh? Tuma Qué liado, ¿eh? ¿A dónde estamos yendo? ¿Por aquí era, tío? Cada vez que... Da una sentencia por la reposición Ah, la reposición es del pala, coño Vale, vale Cada vez que da una sentencia De poner la reposición Ok, ok Han cambiado... Mira, golpe de cruzado, ¿eh? Han cambiado talento Esto era el último talento De la rama de represión Reprensión Acá lo había que subir Hieronymus Hostia, qué liada Ah Digo, vaya que ahora se pulle Toda la dungeon O algo de eso No, se queda ahí, ¿no? Ah, yo uso jab, ¿eh? De puta madre El palo no puede estar Maope La verdad que sí ¿Y yo? Ah, vale Que más habría de otro objeto Han matado dragones, ¿no? Por cierto Le debería poner yo A este hombre Este es el tanque, ¿no? No, está tanqueando el druida, ¿no? Tú fíjate cómo voy yo Que no me entero ni quién tanque es Está tanqueando este hombre ¿Le puedo poner el rollo este? ¿Dónde lo tenía aquí, no? Me imagino que le viene bien, ¿no? O yo no sé si ahora le van a caer Muchas llamaradas y eso Mucho daño mágico Se lo ha quitado, ¿no? Tal como se lo he echado Se lo ha quitado Ah, no, no Reboot Esto pa' ti Esto You have the strong one Healer Ah, vale Esto pa' ti Esto pa' ti Todo el mundo está bufado, ¿no? Yes Bueno, yo no estoy bufado Vaya grupo de pros, ¿eh? Vamos volado, tío Stay here Alright 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 Si, esto si que Tienen daño mágico y tal, ¿eh? Ay, no me ha dado tiempo Cuidado con los de estos, ¿eh? Que meten mucho Yo no sé por qué he metido Ese área, la verdad Espíritu del caminante Amplificar magia es para los magos druida y sacerdote Y atenuar para el tanque Eeeeh ¿Cómo? Espera Coño, y le tiro al otro Eh, no, no Espérate a ver si me he leído mal las habilidades Reprime la magia utilizada contra el miembro del grupo elegido O sea Una cosa hace que te sanen más Y te hagan más daño mágico Y otra cosa hace Que te hagan menos daño mágico Y que te sanen menos ¿No? O sea Esto se debería tirar Bueno, atenuar magia Esto lo utilizo yo leveando Cuando me estoy pegando contra caster, ¿no? Pero Esto El amplificar magia Se lo tiras al tanque, ¿no? A no ser que estés en un momento Donde haya mucho B Que le hagan mucho daño mágico y eso Digo yo, ¿no? No lo sé O sea Yo no tengo ni puta idea del mago No soy especialista en esto ¿Me va a decir todo a mí lo que es la magia? ¡Pum! ¡Hasta mañana Andrey! Está descansada, tío ¿Qué le tenemos que pegar? ¿Primero a este? ¿Cómo que no puedo ver a él? Es que estamos de coña ¿O qué? ¡Pum! Madre mía Pero si es que vuelan, tío O sea, es que no hace falta hacer nada Miren, miren, miren Cómo caen Parecen bichos normales ¡Oh! ¡Oh! Crítico Esto sí que lo quiero Déjamelo a mí, cabrones ¡No le tiren me! Ah, no He sido yo ¡Hijo de puta! ¡Horf, cabrón! Eso es más para mí, crítico A ver, tiene espíritu Pero eso sí que lo quería yo, tío 74 y 74 Tío, he tirado 98 y él 99 What the fuck? 74 y 74 Ah, es verdad Y se lo lleva él Quiero llorar, tío A ver Está guay Aunque de todas formas A ver A ver, realmente me da Lo mío me da índice de golpe y tal Es que no sé, realmente Qué putada, ¿eh? Creo que es la dirección que va a buscar Toma ¿Y por qué se la ha llevado, eh? Mira, tío Otra cosa para búho El orfe este está tirando nida a todo, ¿eh? Vale, que a él le viene bien De hecho, más que para búho Es para... Sí, esto es más para... Healer Ha puleado todo, ¿eh? Porque ha tirado Él antes nida En plan, si tú tiras más tarde Y empatas y se lo lleva él Hostia, pues no sabía eso Entonces le tengo que dar rápido Para otra vez, tío Por si acaso Vaya por Dios Eh, oye Alguien ha huispeado Corneto Pues vaya mierda Me he hecho esto Para ver si me he llevado algún equipillo o algo Y al final nada, ¿no? Tiene pinta que nada A ver, también te digo Que de aquí ya te digo No, tampoco había... Ah, sí La llamada del dragón Llamada del dragón Que digo Es que tampoco hay algo aquí que tú digas Me viene que flipas, ¿no? Como mago, ¿no? Es que realmente no hay nada... Esto Ah, esto, esto Esto sí que me gustaría, tío El cordón este Esto que lo sueltan los dragones, ¿no? Ah, el cordón sería la polla, la verdad Pero tiene muy poca probabilidad Mejora el índice de golpe y tal Me vendría muy, muy bien, tío Pero es que encima A ver, índice de golpe No puede tirar ni el otro El druida ni de coña Realmente Me lo tendría que llevar yo O sea, nadie debería tirar Y toca lo mismo, tú La madre que lo parió, tú En el 58 ya Pero digo por ahora, tío Digo para LBA por ahora y tal, tío Me mola ir A ver, voy potente, en verdad, eh Tengo muy... O sea, voy... Voy twink Full twink Llevo cosas muy tochas Mira, tú fíjate que voy azul en todo, eh Y esto me lo voy a cambiar ahora por algo mejor Es que literalmente llevo todo azul Excepto esto Soqué en la polla 11 intelectos Y 14 intelectos y golpe crítico O sea La verdad que voy equipadísimo He fallado Oh, qué triste, tío Voy equipadísimo Y no tengo mano, tú ¿Lo estoy looteando? ¿O es que estoy ya lleno? Estoy ya un poquito... Es que esto no lo quiero para nada, la verdad Una hora, pues, tardas en volver a tirarte esto Manteo del Lord No tenía dos de Sanken Temple ¿Qué ha pasado con la otra? Había otra, ¿no? Que me la compartieron No tenía dos Juraría que me compartieron otra justo cuando entramos, ¿no? O que me ha... Es que no entiendo que me ha compartido, la verdad O la he entregado antes No sé Pide Share de nuevo Bueno, ya no lo voy a ver, pero... No, a ver, yo sé que es... Ah, coño, es esta En busca del templo Busca el templo de Atalhacar Esta es, ¿no? Ah, pero esto se hace... A mí no me pegué Esto se hace desde fuera, ¿no? Me lo había dado a mí, tío Se hace yendo fuera, ¿no? A la puerta, ¿no? Me la han compartido ya una vez que estaba dentro Pum, 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 pum Uy, por lo menos lo hemos hecho rápido, la verdad Fast and Furious Esa isla de gente, coño Esto es mío, ¿no? Está demasiado lejos ¿Es por el combate o es... Es en las llamas? De flame, ahora Es en las llamas, ¿no? Yep Está todo guapa la voz, ¿eh? Falta uno, ¿no? Only one Es que, tío, en verdad No sé si me compensa hacer un glifo más Que se venda por más dinero Aunque sea amarillo A lo mejor sí, por lo que cuesta Bueno, en verdad No sé si sí, la verdad Por lo que cuestan las hierbas Ahora lo lleváis Se viene Se viene No, mi hermano Pero si... Pero mira esto No dura nada Bueno, es que además no tiene vida Tiene cero vida Tiene nueve mil de vida, tío Me tiene que tocar esto Me tiene que tocar esto, tío Me tiene que tocar esto, por favor Yo le he dado antes que él, ¿eh? Vale, menos mal ¡Coño! ¿Y ahí no se hacía algo? No era fuera Ah, solo le he dado yo, de hecho Está bien Está bien, está bien Por lo menos me llevo una capita ya decente, tío Me gusta Hombre, me hubiera gustado más que tuviera golpe crítico O golpe, o lo que sea Pero bueno, no hay capas de golpe Y de golpe crítico Habrá alguna, pero vaya No me voy a quejar No he tirado ni el auto Dios, Dios Qué gusto ir todo a esto, tío Qué gusto ir todo a este AOE, tío Dios Entre el caza El druida No vea, tú El pala también, es verdad Es que tenemos cuatro áreas, tío Bueno, de hecho El otro también es druida O sea, realmente es que puede AOE, AOE Parece que estoy cantando AOE, AOE Todos, todos tenemos áreas Literalmente Los dos druidas El pala El caza y yo Falta el dragón gigante, ¿no? ¿O qué? Que de hecho el jacar no suele ser el último ¿O quién falta, tío? Sí, este, ahí está Bueno, gigante Gigante, gigante, gigante Tampoco Mira, este tiene 28k Es que el jacar Tenía muy poca vida, ¿no? Pero el arbolito es gira Sí, pero se puede cambiar Y meter un de esos Y un área No, ahora no me salen los críticos Su púa madre Ahora me ha salido uno Templo superhater Esto es la polla Y es para mí Porque no hay más magos Es para mí De golpe crítico Varita de golpe crítico Chaval, ni me acordaba Esto es lo que yo quería Esto es lo que más me interesaba De esta De esta banion Wow, una varita Que te da 10 De golpe crítico Es una varita hecha para magos, tío De putísima madre Hostia El inventario lleno Párate ¿Qué estoy haciendo? Vale Esto se pone aquí, ¿no? Puta madre Nice Y esto es un Es una valoría de mierda ¿No? Envenena Sí Forgot to look Jamal Tremenda, ¿eh? Tremenda varita, tío Y además No va No va a juego con mi Mira, mira, mira Son iguales, ¿eh? Ojo Varita y bastona juega De puto madre Hemos terminado, ¿no? Where was he, though? Víjate la La bolsa de 16 De los astres Me quedan un poco Un poco altas, ¿no, tío? Tengo que ahorrar, tío Para la montura voladora Que en 10 niveles En 10 niveles la tengo, tío Tengo que ahorrar Creo que son 300, ¿eh? Gastarme ahora 20G en bolsa No sé O sea Una vez que limpie bien Las bolsas y tal No hay mucho más espacio Y tampoco me tengo que rayar Es verdad que me falta La otra de 14, tío Que tengo una de 10 aquí Le doy el 49 Coño, acabo de popear Hostia, de puta madre ¿Voz? Tío, ¿voy full? Mira, mira Azul 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 Estos dos objetos Bueno, y los A ver, y los Y los anillos y tal ¿Sabes? May, ¿can you do portal? No realmente, sorry La verdad que no No tengo portal a ningún lado Ay, me siento mal Cuando no puedo hacer portales, tío A veces los azules son de 20 niveles Y son mejores verdes No, no, no O sea, lo tengo Lo tengo bien estudiado, tío Porque sí, es verdad que Mira, por ejemplo Este collar es de nivel 30 Y ya estoy casi en nivel 50 Pero no hay otro Bueno, sí que lo hay Mentira, ¿eh? Sí que lo hay Pero de alguna mamorra Que ya no voy a repetir O sea, hay algún collar Por ejemplo De orado ¿Cuál era? El... Orado no, perdón El otro De... Zaurda Esto, por ejemplo Sí, es mejor que lo que yo tengo Ligeramente mejor Me da 6 puntos más Tal Tampoco es para tanto No te creas, ¿eh? Que hay muchas cosas más Ya lo miro y tal Eh... Golpe crítico 10 puntos O sea, hay algunos Que te sueltan En el propio Monasterio Que... Que son de más nivel Y tal Y te dan spell power Pero yo prefiero El golpe crítico, tío O sea Está súper bien Tengo mucho Mucho golpe crítico, tío Esto me lo voy a cambiar ahora Esto Es mucho mejor Lo que cae aquí La verdad El fajín es mejor El que... El que cae aquí Pero vamos Esta mierda No la voy a repetir Ni de coña Eh... Aquí hermandad Añadir Ahí está ¿No hay ítem de hit Para mago en ese nivel? Sí Tengo esto Que me da hit Tengo... Los pantalones me los cambié Antes tenía unos Que me daban hit Pero... No No tenía unos Que me daban hit ¿Qué más objetos Tenía de hit? Es que lo tengo por aquí Mirado, tío Mmm... Mmm... Esto no te daba hit Te daba crítico, ¿no? Uy, yo cuando me ponga Los brazales Espérate que lo voy a... A ver un momento ¿Esto dónde se entrega? Las dos misiones Que tengo, tío No, las dos misiones No, la misión que tengo Llamar el profeta Se entrega allí mismo No jodas No... Qué pereza venir aquí, tú A entregar esta mierda Vaya mierda, tú Pues tengo que venir aquí Eh... Pues se aventormentan Supongo, ¿no? ¿Dónde tenía esto? En esta nariz todavía, tío Entereza Ese creo que sí que lo tengo Espérate, ahora lo miro El hit Por lo que demora en castear Más vale pegar la habilidad No, pero depende Del... Es que los magos de fuego Tienen dos tipos de build La que es más de castear Y la que es más de instantáneos Y críticos y tal Que es la que yo llevo ¿Sabéis? Si yo de hecho no llevo Ni la bola de fuego mejorada ¿Sabes? Si yo tengo el talento ¿Verdad? Vale, terminamos Y yo en el próximo nivel Empezamos la buena racha, chaval Dios Esto ya va a ser La guinda del pastel, tío Aquí es cuando van a empezar Los pepinazos son muy heavy Cuando meta dos críticos Y luego te meta Una pyroexplosión Puf Aquí no tengo nada Que aprender Yo lo que tengo que ir Obviamente El hit es muy importante Siempre Siempre tienes que capearlo Y a crítico Es que no tiene más, tío A crítico A crítico Y para el crítico me viene bien Obviamente El índice de crítico Y el intelecto Me viene también muy bien Porque además Como soy gnomo Tengo el intelecto mejorado Y también te da crítico A ver Voy a pillar las Las de estas Las muñequeras Que me da más crítico Mira, mira, mira Ahí lo lleva, tío Mil gracias, eh Uy Espérate Espera, está Ude Ude ¿Qué era, tío? No rinde mejor el arcano Hasta entonces Sí, sí El arcano y el escarcha Son mejores magos Para levear y tal ¿Sabes? Mejor que el mago fuego Pero el mago fuego Para mí es más divertido Y yo necesito divertirme Si no dejo el juego, tío Ya, ya Es demasiado visto Y muy típico ya El AOE Frost Y todo el rollo, tío Podría haber probado El arcano La verdad Que nunca lo he jugado tampoco Y se ve que en el AK Está mejor Está mejor lo del mana Y eso, no Lo podría haber probado Pero bueno Tenía ganas de jugar fuego Y me lo estoy pasando De puta madre O sea, me está molando mucho, eh No lo veo nada, nada Inviable Ni nada Vale, pues mira lo que tengo aquí, tío Otros 14 puntos de crítico, tío De puta madre Aunque me den espíritu Y pierda los 12 de intelecto Pero Me da igual Ya ves Gano un 1% Un 1% Gano de crítico Tan de puta madre Ya te darán el Molten Armor Para aprovechar el espíritu Ahí está Eso también Aunque el Molten Armor Creo que es de más de nivel 60, ¿no, tío? Es que era muy tardío O más de nivel 70 No me acuerdo Toro Y la varita esta, tío Cuando me la ponga Voy full crítico Llevo crítico en todo, eh Dios Trae jardeando el El leveo, tío Esto es lo que me acabo de quitar, ¿no? Sí Vale Tengo que limpiarme bastante el inventario y tal, ¿eh? Esto es la 11 y 25 Creo que lo voy a dejar por aquí Te voy a cenar y eso Ahora estaré a lo mejor después un ratillo Pero voy a descansar un poco Y a cenar a ti Esto fuera Esto fuera Era valor Este no lo voy a utilizar Es que sé que no lo voy a utilizar Así que fuera también Las aguas estas fuera Bolsa cubierta de suciedad A ver, ¿qué es esto? Ah, dinero, coño Vale Eh, perdón Me habéis dicho el glifo Un momento, a ver Glifo o fortitude O sea Glifo de entereza Ah, pues no lo tengo tampoco No lo tengo, tío Te lo podrías quedar Para cuando hagan un megapull En AOE El que me podría quedar Ah, el rollo ese Demasiado Demasiado No sé cómo se dice Lo pongo A ver si tengo alguna cosa más Algún BOE Creo que sí, ¿no? Esto por aquí 10 de aguante 10 de intelecto Esto es para chamán, ¿no? 20 de poder de ataque Esto sería para un chamán ¿Cómo se llama? El enhancement Ligado a tu alma Ah, vale Que esto está Ah, vale De puta madre Que esto es para vender La solea La solea la puedo romper ya La verdad Ah, esto no es lo mismo Me he rayado Mira, esto sí Agilidad y aguante Esto se venderá No lo creo Pero bueno 63 Lo vendo a uno Es que No, venderlo uno Al doble Vaya, 1,40 Se liga al equiparlo Agilidad y aguante De cuero También está bien 69 Lo mismo 1,40 Te lo vendería también Si lo quiere alguien Es barato 1,40 O sea Lo puede comprar cualquiera Hunter Ah, bueno El hunter también Esto ya no lo quiero Estos son mierdas varias El citrino Me lo guardan en el banco Por si tal Esto fuera ¿Esto se vende? Esto no se vende Poco de agua Uh, esto sí Luego a lo mejor Lo necesito alguna vez Pero bueno Esto sí se vende Esto fuera Huevos gigantes Los míos Esto se vende No veas No veas cómo va el addon Tío El addon No sé si es por el server O por qué Tío Esto está ligado A ver Todo esto es para vender Al vendor Esto, esto, esto Esto me lo quedo Esto qué Esto para vender Al vendor Esto lo acabo de comprar yo antes Y no vale nada Al vendor también Uh, 30 Joder Antes lo he comprado Mucho más barato Ah, bueno Solo tengo uno Antes lo he comprado Por cuatro platas Tío Que lo necesitaba yo Vale, esto al vendor La cabeza Grande, Dani Muchas gracias por esos 47 Tío, casi cuatro años No, tío Grandioso Mil gracias, tío De verdad, Dani Un grande Eh, carne misteriosa Tengo un montón ¿Se venderá? No No se vende Eh, hierbas por aquí Hierbas por allá Pan de masa fermentada Mágica Esto lo he hecho yo La tierra elemental Pues no la quiero La verdad Y grande Vianus Muchas gracias por el Prime Bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, tío Te digo yo Que el obstinato Anterior Iba más rápido Era mejor en Vanilla Yo lo he jugado en TBC Y no había problema Yo creo que Vamos Juraría que es por el servidor La verdad No lo sé ¿Esto qué es? Carne de lobo tierna Esto no vale nada Tampoco Esto fuera Eh, ya estaríamos Ya estaríamos Todo esto es para vender Fuera Pulmón de jabalí 75 platas Solo necesito uno más, ¿no? Sí Te lo compro, tío Paso ya de matar más bichos Te lo compro Eh, molleja de buitre Ah, esto necesito Necesito muchísima Necesito 12, tú Nah, es que es demasiado caro Y encima ni hay Ni hay Y... Cerebro Wow A quien lo vende a 67 Eh... La putada es que necesito más, tío Necesitaría 8, ¿no? Pues lo voy a comprar, en verdad Tengo 3 4, 5 O sea, ¿cuántos llevo yo? Yo tengo 2 Más los 3 que he pillado, 5 Necesito 5 Joder, es que está caro, ¿eh? Me voy a gastar un oro en esta mierda No lo sé, la verdad ¿Me gasto un oro 60 En términos de esta misión? A menos tanto, ¿no? En verdad, ¿no? La feria de moon Que con esto te vale Lo saco un inscriptor Sí, sí, sí Todo eso cuando Cuando siga avanzando, tío Lo haré Eh... En la inscripción me refiero Mmm... Es que encima Es que me voy a gastar 2 oros en esta Yo lo pongo gritando ¿Cuánto da esto? 10 Nah, es que da muchísimo, la verdad Sí, es que da 10k A ver, las 2 no las voy a poder hacer Porque no puedo... Lo de las mollejas de buitre son demasiadas Pero puedo comprar 2 mollejas Y los cerebros que necesito, ¿no? Pillo 2 de aquí No tengo que comprar, ya está Toma por culo 1, 2 3, ¿no? Esperando 5 segundos, ¿no? Compro 3 Ya está, ¿no? Y 5 ¿Qué ponía? ¿Que me he gastado no sé cuánto oro? No sé cuánto oro ponía que me había gastado, tío Creo que demasiado, ¿no? No lo quiero ni pensar Vale, esta misión ya la tengo Me falta la de las mollejas Dos mollejas, básicamente Ojos de puta, ¿eh? Que lo ponen a un oro, tú Como se aprovechan de la necesidad, tío Revisa el glifo de vida renovada Pero ese no lo tengo, ¿no? Disfruta las, me había dicho grande Eh... Vida renovada Pero creo que no lo tengo, ¿no? No, no, no Es que no lo tengo ese, tío Hay muchos glifos que están muy bien Si ya los tengo... Los tengo escaneados Pero es que hay algunos que no los tengo Quiero avanzar, quiero avanzar aquí, tío A ver si puedo Que he pillado bastante hierbas ahora, ¿eh? Y tengo aquí 18 pigmentos y tal Ahora vamos a darle un poquillo a eso Eh... Qué ganas tengo de subir al 50, tío Me pongo esto Buah Otros 10 puntos de crítico Esto es la polla, ¿eh, tío? ¿Cómo es de rápida? 1.30 De las que me gustan Rapidito Eh... Rapidita Vale, ya tengo dos misiones completadas, ¿no, tío? Aguante ¿Y esto qué era? Mira, esto te da intelecto Está de puta madre Guay Guay, 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 guay Vamos a vender esto ¿Necesitas algo? Sí Fuera 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 Eso es Eh... Ok A ver Todas las hierbas, tío Siempre me va a merecer Ahí está Hacer pigmentos Y vender glifos chulos Eh... Solea Fuera Otros tres pigmentos Y otros dos Vale Eh... ¿Qué más? Gronsanguina Tres Y dos Estoy teniendo mucha suerte, la verdad Mostacho Esto me da de esto, ¿no? Del verde Vale, me da dos índigos De puta madre Ahí sí que he tenido suerte Y otro más índigo De puta madre, tío Tengo tres índigos aquí Tenemos para hacer tres tintas reales I like it Tenemos para hacer tinta de león Tenemos para hacer muchas tintas En la bolsa de inscriptor me vendría Esa sí que me vendría Que flipas, tío Pero claro ¿Cómo de caro puede ser eso, tío? Ah, bueno Ah, por cierto Que nadie lo puede hacer, ¿no? Hemos dicho que esto es de... Es de LK, ¿no? De aquí O, espérate O aquí hay Que no me acuerdo Creo que no, ¿no? No, claro ¿Cómo va a ser de LK? O sea, ¿cómo va a ser de TBC Si no había inscripción? Es de aquí, tío Cuero boreal pesado No puedo Hasta LK no puedo tenerlo, tío Es una putadita Bolsa de inscripción Es putada, tío Uy, voy a subir aquí, ¿eh? Tío, no me está tocando ninguna... Joder, por fin un pigmento, tú No me salía ni uno, macho Creo que ya, ¿no? No tengo muchos más pigmentos por aquí, ¿no? Mira, aquí tengo otra sanarilla Voy a hacer las tintas estas Vale Te falta un cerebro Hay una misión que te pide una Y otro diez Tres pulmones de jaurí Un cerebro Es verdad, tío Es verdad Muchas gracias Gracias, tío Lo pillo ahora, ¿eh? Espero que haya uno suelto, tío Vamos, si no voy a donde la misión Y lo intento pillar yo Muchas, muchas gracias, tío Vale, tengo 18 tintas Hijos de puta, ¿eh, tío? Otros 75 oros Hijos de puta Pero lo que te digo Me sale mejor... O sea, es que realmente Aunque tú digas Hostia, qué dolor lo que cuesta tal Es que tardo menos en irme Al pantano A farmear a Carolina Farmeo a Carolina Y saco el dinero ese Más rápido que es lo que tardo en matar los bichos O sea, en lootearlo Eh, vale Vamos a llevar esto No tengo el número de la barra, sí, tío Lo que pasa es que me lo habéis dicho antes Y no... Se me olvida ponerlo, tío O sea, se me olvida y que no sé A ver, el citrino es de 8 Es que me gusta ordenarlo por precio Es como el javen Ahí está ¿Por qué me guardo la joya? No tengo ni idea, tío A ver En el alter Si en el futuro me subo el alter este El guerrero y tal Lo haría joyero Entonces me puede venir bien y eso, ¿no? Supongo Eh... Vale Buen viaje Muchas gracias Vaya por Dios Vale Voy a... Por cierto Voy a pillar los de estos Para ingeniería y joyería Interfaz Mostrar Texto de estado Interfaz Mostrar Texto de estado Porcentaje Ambos Valor numérico Ah... Sí, prefiero valor numérico que... Muchas gracias, tío Es verdad De puta madre Muchas gracias Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, pilla esto Pillo... Bueno, realmente... Ah, bueno, es que ya realmente esto ni los utilizo, la verdad Nos vemos A ver Podría seguir haciendo glifos de estos de caminar sobre el agua, eh Acabo de vender otro A ver qué cosas tengo en venta que no se han vendido Los de gubia también se han vendido bien, eh Por un horito y pico Mira, los dos de golpe siniestro se han vendido Había vendido uno de... De caminar sobre el agua, ¿no? ¿Será que me llega ahora el dinero? ¿O qué? ¿Justo ahora? Los de... Golpe siniestro se venden bien Eh... Eh... Eh, 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 eh Se han vendido todos Los que tengo de caminar sobre el agua Pues yo voy a probar a seguir haciéndolos, la verdad Sinceramente voy a seguir haciéndolos Es que me cuesta creer que se pueda vender tan caro Pero, joder De puta madre No, lo voy a hacer ¿Alguna vez ha jugado el WoW Pirata? Sí, claro, tío Yo empecé cuando era pequeño, con 16 años O sea, yo no he jugado el WoW oficial hasta Classic Cuando empecé a jugar el WoW en LK en 2008 jugaba... Se llamaba el servidor Caballeros Vengadores, creo que era, tío Esto Nos vemos luego El calor es un estafador No, hombre Yo me adapto a los precios del mercado ¿Qué mítico server? ¿En serio? ¿Me acordáis de eso? Terragolfa también Hostia, me suena No sé si estuve en Terragolfa Vale, guay ¿Qué más? ¿De tinta de león? A ver Vamos a hacer lo de siempre Hacer lo que vea más caro, ¿no? Tinta de león A ver qué tenemos por aquí Tinta de león Creo que alguno de estos quizá, ¿no? 5 56 El de sentencia Por ahora Bueno, por ahora no Si es que de hecho ya no voy a tener más, claro De tinta de león Sanación Fuego lunar Nova Armas Disparo arcano Aliviar Inmolación Cauce Miedo Diablillo No De la tinta de león La verdad que Ninguno te da mucho dinero, tío El de sentencia Te da 56 plata Pero Por ahora lo voy a guardar Porque además Lo puedo utilizar para Para hacer esto Talos extraños Pero me imagino que esto Tampoco se venderá, ¿no? Este es el de nivel 20, ¿puede ser? Sí, espada es el de nivel 20, ¿no? Un poco de mierda Hermano, vaya pedazo de gallo Parece que lo he dicho de coña, ¿no? Parece que estaba hablando En plan payaso, ¿no? Estoy tan celteado en esto, tío Que tengas un buen día Un poco de mierda De tanto escucha a los goblin, tío Vale Vamos a pillar Vamos a comprar más papiros de los otros Y vamos a seguir haciendo Glifos tocho Ah, bueno, también tenemos la tinta de león No, ya está Es que no tengo más tinta De león De medianoche no tengo Los de medianoche sí que hay alguno caro, ¿eh? De medianoche, mira Creo, ¿eh? De medianoche Corrupción Sí, un segundillo ¿No había alguno de medianoche que era más cariño? Sí, porque de hecho creo que alguno es de... Es menor, ¿no? Y no lo tendrá mucha gente Armadura de hielo Caída lenta 78 Mira, a mí me interesa Arcano ¿Ves? Los menores, básicamente Los menores siempre van a ser más caros O al menos ahora al principio Que no lo tiene todo el mundo Claro, luego me imagino que se... Se equilibrarán más los precios Pero vamos, que de esto tampoco saco mucho dinero La verdad Tanto de los de tinta de león Como de tinta de medianoche Nada Tinta de fuego de jade Y tinta celestial Ahí sí que puedo sacar dinero Vale, aquí va a hacer... Ay, espérate un momento Vale, voy entonces a... ¿Qué ha pasado? Voy aquí Por aquí Vamos a comprar papiros Y a seguirle el gordito El lomo se ha apoderado de ti Se comió un payaso literal Ay, eso no es ¿Qué pasa? De nada, tío Estropajo Espérate A ver Compramos papiros Un oro en papiros Ya te podrían hacer oferta, tío Por comprar, ¿no? Por mayor y tal Eh... A ver, vamos a ver Una pregunta Estos glifos son muy baratos No los quiero hacer No puedo hacer uno de estos Por ejemplo Este Que se vende a unos cincuenta O sea, se vende Cinco veces más caro Que los otros Y cinco hierbas Claro, pero es que cinco hierbas Te cuestan treinta platas Que al final Lo que te cuesta O sea Es que realmente Si fallo Por ser amarillo Tendría que gastar Otra tinta celestial Y otra tinta celestial Chungo tema El amarillo te da puntos Muy a menudo Sí Creo que un setenta Bueno, depende En realidad no siempre El mismo, tío Es que no sé qué hacer La verdad Ese es bis para roguer Combate, ¿no? ¿Los hago? Verás tú que no me da Algún punto, tío Vámonos Primer punto Vámonos Los cinco puntos, eh Segundo punto Vámonos Ese tercer punto Vamos con el cuarto Cuarto punto Y el quinto también Lo quiero No El quinto No, me lo ha querido dar No sé si arriesgar, eh No voy a arriesgar más Voy a hacer uno de estos De los cuatro Porque es que muchas veces En el nueve ya Se queda ahí Trapado Te lo juro, eh Que me ha pasado Una vez me pasó Se quedó en los Me dio los primeros cuatro puntos En amarillo Y luego el quinto No me lo daba, tío Y hice a lo mejor cinco Que no me lo daba Así que voy a darle Uno más, Andrés Es que es caro, eh, tío Como los falle Es que esto es caro, tío Esto es Cinco hierbas Esto me cuesta Un oro cincuenta La tinta La estoy fallando un poco A lo loco, ¿no? Venga, uno más Por vosotros Jugadores Es que lo sabía ¿Para qué os hago caso? Este, por ejemplo ¿Y esto lo utiliza la gente, tío? Vale A ver cuál me da ahora Insultos barbáricos Bueno, no puedo saber Lo que cuestan Fuego estelar El de fuego estelar Va a ser El de fuego estelar Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser tocho Me han comprado Las bufas de no sé qué A ver Ya verás que ese va a ser tocho Fuego estelar Diecinueve Aumenta la duración De los tres segundos Hasta un máximo De nueve segundos Éstera Buah, vaya mierda Chaval Vaya mierda De grifos Chaval Qué putada, ¿no? Pues bueno Es lo que es Supongo que haré este, ¿no? Insultos barbáricos Falsa arremetida Genera un 100% De amenazas Ya ves que es una mierda Que no veas Es que a lo mejor Ni se vende Pero vale Tenemos que comprar Más de esto El de Warrior Es una mierda Ya, ya Pone que se vende a eso A ver si alguien lo compra Porque este Es raro En plan Que no sabe ni lo que hacen A ver Me da por ¡Oh! Tarot oscuro Tinta ígnea Tinta ígnea ya Ah, vale Tinta ígnea Oh, de puta madre, tío Guay El tarot oscuro También me lo aprendo 50 platitas, ¿eh? Libro de las estrellas Mejora el índice de golpe En 14 puntos Lo que pasa que Necesitaría un arma De una mano Y de lo que sí que no hay Son armas de una mano Para mago Debajo del nivel 60 No hay ninguna Demasiado guay La verdad ¿Conocéis alguna? Hostia, que sí que es aquí Sí que pasa Ya me iba ahí, ¿eh? Ya me tengo que ir yendo, tío Que ni escenonía Eh... Un arma Una daga Una espada La de SM Eh, la daga hipnótica, ¿no? Aparte de que ya se me queda muy atrás Pero tampoco es para Tirar cohetes, ¿eh? Creo que estaba aquí, ¿no? Algo que te dé Me refiero Crítico O yo qué sé, ¿no? No está mal A ver, está bien, coño Está bien, está bien Pero vamos, que ya se me queda muy atrás Creo que en TBC solo Sí, yo creo que ya no Yo no sé si en roca negra Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no hay una mierda A ver, seguro que en extra Holmo en solo mance Seguro Aquí sí que tiene que haber alguna ¿No? Yo diría que aquí Tiene que haber alguna, ¿no? ¿Me he saltado ya algo? No, no ¿Esto qué es? A ver Ah, esto es el rollo este Mira, esta varita de 11 Daga No Esta espada No En BRD Creo el bastón ¿Sí? En BRD O sea, aquí El bastón A ver si lo veo Bastón, bastón, bastón Piromántico Este no, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, esto es una varita De 11 Vadil Pues esta es buena, ¿eh? 14 de crítico Poder con hechizo Esta no está mal, ¿eh? Esta está bastante bien Pero no es esta la que dicen, ¿no? Esta además es de un rare Bastón de pirón ¿Cuál, tío? No sé dónde dicen, la verdad Había una de Fire Pero no sé si en WTLK se quito Pues no sé ¿No será en superior o algo de eso? No, ¿no? ¿Esto qué era, tío? Qué paranoia, ¿eh? Mira, esta Daga, ¿ves? Ah, no, esto era... Ah, esta es la del desuello, es verdad Eh... La Daga Bill Garantiza que todos los ataques Sean efectivos Y produzcan golpes críticos Durante 3 segundos Vale, pero esto Me imagino que se refiere a Melee Igualmente, claro En un caster Chungo tema Pues no sé, la verdad O sea, no hay... Yo te digo No veo mucho de eso Poca cosa, ¿eh? Hasta Moltencore, ¿no? Yo creo que... Es difícil utilizar estas cosas, tío No sé Están puestas, pero... Mejora el índice de golpe en 14 Comprarte una Daga verde, ¿no? Que te dé intelecto O lo que sea, supongo Una Daga, una espada Que te dé... No sé qué De intelecto Te dé más 12 de intelecto Y te pillas esto, ¿no? Que te da 14 de índice de golpe Y eso, no sé Es que luego... Y el de nivel 50 El libro de nivel 50 Bueno, ¿eh? Bueno, 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 tío Vale, perdón Y los grifos que me han dado El de separación Y el de bloque de hielo Y el de separación De cazadores Esto a lo mejor se utiliza, ¿no? El survival quizá O no A ver Separación 65 Bueno Bloque de hielo 17 Obviamente eso no lo utiliza nadie Vale Supongo que los puedo hacer Voy a hacer estos Es todo un honor Camarón Esa Daga es Bits para roguen Al 80 de nao, ¿eh? En PvP A lo mejor es de separación Ya Vale Subimos al 30 Ay, pero he hecho una cagada, ¿no? Claro Tenía que haber hecho La tinta inne antes, tío No la he hecho Porque digo Bueno, la aprovecho después No, claro Tenía que haberlo hecho antes, tío Bueno, da igual No pasa nada La liga está ganada Tarot oscuro ¿Esto qué sería, tío? Uy, perdón Que la luz te bendiga Tarot oscuro Carta aleatoria de demonios A ver ¿Esto de qué sería? Tarot oscuro Ah, bueno Si lo puedo ver aquí también Bueno, pero no puedo ver Lo que te dan Hostia, coño Lo he puesto en alemán A ver un momento Tarot oscuro Enseñado Receta Pan Sí, pero quiero saber Qué crea, ¿no? O sea O qué misión es Recetas Pero ¿Cuál es la misión, cabrones? ¿Esta? Demon's Deck Ah, bueno Tengo que poner Baraja de... ¿No? Baraja de demonios Tendría que poner, ¿no? Baraja De... Ahí está Demonios Esta La baraja de demonios Esto, vale Me da Una daga de 11 de agilidad Que se liga al equiparla De nivel 40 Y de un 80 O sea Una buena offhand Poder de ataque Un hacha de dos manos Muy potente Y un bastón Está bien, ¿eh? Está bien, en verdad Completa la baraja Completa O sea Completa la baraja Completa Bueno, igualmente La tinta ígnea No se utiliza para nada más ¿No? Creo Así que la vamos a utilizar ¿No? O sea, vamos a hacer Lo que yo decía Tinta ígnea Supongo que no ¿No? Componente Ah, sí Ah, bueno Para las guías y tal Y para la pitela Vale Gilipollece Supongo que gilipollece ¿No? Sí Pues ya está Pues vamos a hacer Los tarots Esto también Bueno, solo puedo hacer Uno por ahora ¿Y los glifos qué? A ver ¿Cuál me han dado ahora? ¿Golpe de cruzado? Uy ¿Se llevará esto? Disipar magia Del sacer A ver ¿Golpe de cruzado? No ¿Y disipar magia? Un poco de mierda también Vale Pues Pues ya me he quedado Sin tinta celestial, tío Tengo que Puedo hacer Uno de estos Supongo que voy a hacer esto Que necesito, tío Ah, un papil Vamos a hacer esto Ash de demonios Me ha tocado Vamos a ver Todas estas cosas que valen Vale Necesito seguir farmeando Pues estas Estas plantas, tío Básicamente La lágrima La gron sanguina La carolina Las flores de fuego Yo creo que la carolina Es la mejor manera, tío Porque es que Se pillan muchísimas En el En el rollo ese, tío En el pantano Se pillan muchas, eh Es que puedes salir Con casi dos stacks De una vuelta Por el pantano Aquí no tengo nada Eh... A ver Dos oritos Ya valen los Las de estas de demonios Me gusta Me gusta, la verdad Y los demás A ver, perdí Dos de demonios Esto es barato Tres de demonios Esto es barato Cuatro de demonios Este vuelve a ser caro Por la cara Cinco de... ¿Serán cinco? ¿O serán seis? Es que eso es gilipollas Puedo poner de demonios Y ya está El Ash De hecho El Ash y el cuatro Son los más caros Vale, los demás Por alguna razón Vale, no hay seis Son... Son cinco también Ok Destripador de demonios Vale, guay, guay, guay De puta madre Pues me ha tocado el Ash Que es uno de los más caros Si me toca el cuatro Los otros los puedo comprar La verdad Los puedo simplemente comprar Eh... Molleca cerebro fuera Todo esto fuera ya Vale, vamos a vender Vamos a seguir vendiendo grifos Oye, ¿sigue estando en venta el mío? No, no Yo ya lo he vendido todo, ¿no? Claro, yo ya lo he vendido Vale Cuatro de uno La baraja 20G, sí Y esas barajas son pochas, eh Ya verás después, tío Vale, más Sinister A ver si los vendo Un demonio, dos demonios, tres demonios Vale Esto es una mierda Pero si se vende Pues vendió está Vale Esto es otra mierda Más grande aún Joder Ya los han puesto a menos Pero la gente ¿Por qué tiene tantas ganas De poner las cosas baratas, tío? Es que los vendemos Es una mierda Se cargan en el mercado, tío Eh, vale Pondré esto por aquí Ok Pues yo ya estoy, tío No, iba a hacer algo más Iba a mirar algo Creo que no, ¿no? Creo que ya estoy Voy a dejar los papiros Y ya está Y ya he entregado la misión y todo el rollo Pero los voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Necesitas algo? Esto aquí Ahí está Su papiro ya no lo voy a utilizar realmente Vale, vea ¿Tú lo llevas a dormir? Sí, justo Eh... La, 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 la Vale Ok La campana de las doce Mira, justo a las doce Ahí está Pues, gentecita Siete horitas de directo Muy bien Ni tan mal Eh... Hoy es martes, ¿verdad? Bueno, ya es miércoles Ya está Mañana sigo, ¿vale? Mañana miércoles Sigo con el WoW Ya el jueves sí que Pararemos un poquito Le daremos al Proyecto On Boy con trece El viernes me imagino que le daré Y el fin de... Supongo que el sábado Sí, el domingo Es probable que tampoco Este, tío Además como va a costar Jugar y tal Con las colas Eh... Pues eso Nada más Espero que hayáis pasado Un buen ratito Muchas gracias Por...